Cascos, paleco Me interesa ver si están los decks Yo es que no lo he visto No he encontrado los decks en ningún lado ¿Cómo estoy? Pues me he tomado un buen enantium para la muela Que tengo partida Así que Entre el enantium y el monster Que me he enchufado, debería aguantar perfectamente hoy A ver, a ver ¿Quiero escucharme? Estoy escuchando el eco de Yuri ¿Por qué Dainotino No fue al la contenta? No sé si No puedo asistir ¿Cómo está el índice? ¿Qué raro? ¿Qué pasa? ¿Hay gente que no ha podido ir? ¿Y el brasileño? ¿Qué pasa? No sé Ni idea ¿Por qué no ha ido? ¿Por qué no lo habrá podido? No A ver, sé que Estados Unidos es especialito con quien entra a su país Pero... Sí, la verdad es que es bastante especial Si nos ponemos así es bastante especial Estoy viéndolo muy lagueado ¿Os pasa a vosotros o es mi ordenador solo? ¿Cuál es el stream normal? Sí, va un poquito Va un poquito lagueado De vez en cuando Los dos streams Tanto el mío como el de ellos Las cartas giran a 60 FPS Sí, más o menos Cuando he dicho lagueado he visto ahí un pequeño Pero... Sí, pues yo veo ahí mi cabeza moverse tranquilamente Y no tengo paquetes perdidos, así que No, sí, sí, va bien, va bien Pero tengo alto uso del CPU Por ahora debe ir bien Voy cerrando cosas porque si no Sí, entonces va un poco Un poco lagueado Cierra cosas, sí Cierra todo lo que Cierra Discord Cierra Discord Cierra Discord capa Sé que no quieres que te escuchen Pero es forzad Vale Una vez una estaba exprimiando, ¿no? Y llamaba con otra Y dijo Voy a cerrar cosas Y va a cerrar discos Dijo Va, hay que cerrar discos Vale, voy a cerrar esto Cierro esto de aquí Yo tengo que pillarme algo de RAM Porque el otro día estaba jugando al TFT Y ya va Con 8 GB, tío No termina de tirar Falta más RAM Vale, está RAM No, sí, yo ahora estoy Que aún no he podido instalar el nuevo Ordenador, me refiero El ordenador que lleva a reparar Está aún ahí pendiente De que le pongan los programas Estoy ahora mismo Aún con el ordenador que me han prestado Que esta semana tengo que Llevárselo al colega del trabajo Vale, ahora debería mejorar Considerablemente todo Sí, ahora Ahora ya se ve un poquito mejor Ha tardado un poco Ha tardado un poco Vale Como siempre Con problemas técnicos Hasta que me pueda permitir Un guardador de verdad El internet va bien Para que no tenga Pérdida de paquetes Y ahí está El bot diciendo Que ya estoy en directo Un poquito tarde, compañero Como 4 minutos Aprovecha para poner anuncio Y te vas forrando Pero si no sé Dónde está el botón Está en la configuración En el panel de control ¿Y eso dónde está? De Twitch Solo dejan el panel de anuncios Cada 8 minutos, creo Sí, pero no sé dónde está eso ¿Dónde sale, tío? A mí me sale en el panel de control del creador Pone... ¿Panel de control del creador? ¿Eso dónde está? Debajo de estadística Ah, o sea Tengo que entrar dentro De configuración mía Sí Voy a ir llevando Para otro lado A ver dónde demonios está esto A una buena medida Cuando la gente se pone A mucho por saco Para el chat Anuncio Cuando haces un miplay Anuncio ¡Ay! Que miplay anuncio Es una gran técnica Dices notificaciones No es quizás Que haya pasado ya ¿Dónde has dicho que es? ¿Configuración? Como somos muchos viendo esto General, hombre Se va a forrar el níper Porque esto Hombre Recordad Cada mil visualizadores Cada mil personas Que se coman el anuncio Es Tres euros Un barco Directamente Sí Pero a ver ¿Dónde es? Porque así Lo tengo para Cuando haya Cuando vaya por agua O cualquier cosa ¿Me lo dices, Yori? El spam del directo En el Facebook Lo he hecho o no Yori Yori Hola, Yori Tomo ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí Vale, ¿dónde es? ¿Dónde es? Estás aquí Pero no estás ¿Dónde estoy? ¿Cómo que no estoy? ¿Dónde es? Te estoy preguntando Y no responde ¿Qué me estás diciendo? Te es ¿Qué? ¿Dónde es? ¿Dónde es el qué? El botón Ah, que no lo encuentro Este es el panel de control Que no lo encuentro todavía No Debajo de estadísticas pone Anuncio No te sale ¿Qué? Te lo he afiliado, ¿no? Sí Tengo En directo Extensiones Logros Eventos Actividad Herramientas de transmisión Es en el panel de control Del creador No en configuración Pues no sé ¿Dónde tenemos este panel de control? Es que le han cambiado la intangua Vale Vale Creo que ya la he encontrado Me ha saltado tres logros Es cuando pincha en tu cara Todo lo que te sale Pone donde pone canal Estudio y vídeo Pueden poner el control del creador Ahí está Sí, pero por alguna razón No me salió eso de primeras Es que han actualizado la interfaz No, ni te salía Porque si hace tiempo Que no lo han abierto Te faltan 992 Ah, vale Aquí está ¿Eh? ¿Esto qué es? Te lo he encontrado Ah, que hay Te puedes escoger Hasta la duración del anuncio Que locura Hasta tres minutos ¿Qué coño se va a comer eso? Sí, pero no sé Si te Al principio Al principio Creo que solo te dejan de 30 Voy a hacer una prueba No es por Spinear A una prueba A una prueba A ver si sale Yo el problema es que no lo puedo saber Si está saliendo ¿Está saliendo? Lo que no sé Lo que no sé es cómo reparte Si hay cuatro personas Se lo manda a la mitad No lo tengo ni idea La repartición de anuncio No sé cómo lo hace Yo sé que se lo manda gente random Ah, mira Davila dice que sí que salió A mí por ejemplo No me ha salido Bueno, ya sabemos más o menos Cómo va el tema Es que me cambian ahí De repente Las cosas Y yo soy Un hombre mayor A mí Esto Esto es muy duro Para mí Y ahora suben los espectadores En el chat En el chat De nosotros Si lo quieren ver Tú listo Es literalmente Estados Unidos contra Canadá Pero literalmente Vamos Estados Unidos contra Canadá Pero vamos Literal, literal Voy a mover esto para aquí No ha venido No sé por qué No sé si es que Dijo de no ir Si, punto Si veis que va un pelín Lagueado gente Es porque estoy haciendo cosas Ahora mismo Pero bueno Como podéis ver Han falta un cuarto de hora Así que simplemente Es para que vayáis Entrando Acomodándoos Preguntando A ver si conseguimos Encontrar Las listas de los mazos Y las compartimos también Está ya bien Que las pusieran Sí porque En el Discord De Zgames No han puesto nada Sí, yo encontré solamente Las listas de tres De Podwasher De Podwasher De Dubski Y de Curemango Pero eso porque lo has visto Por Twitter Porque lo han puesto ellos Sí, porque lo publicaron ellos mismos Por eso mismo Exactamente Y que no lo han puesto directamente Que raro Que raro Que raro Haven está muy mal Tío A ver Clerical Forestal Nigromante Creo que son los mejores Haven está teniendo 100% de play rate En los torneos El 100% Que raro Nadie No lo se Baja Que raro Tío Me extraña tanto Ese mazo Tan balanceado Una lista Muy balanceada A 13 minutillos Está muy fuerte Esa lana Yo voy Yo quiero que gane Y que se ve lana Yo también Me tienen muy quemado Los mazos Es que Es el spam De la verdad Parece que no hay otra cosa Si tuviera que pasarme Por todos los discords En los cuales tengo Logueado Si bien no hay esta locura ¿Vieron fotos del estudio? Bueno Creo que se las pasé De hecho No acuerdo si se las pasé No, no se las pasé Los arbolitos Los arbolitos tienen mucho poder De Abilón Básicamente son los que Han determinado el meta Actualmente Los arbolitos Es que Dan una capacidad De hacer cosas Por el tema De que estás constantemente Robando Y activando cosas Es una locura Y además Y además Los arbolitos Vienen muy bien Para prácticamente Todas las mecánicas De los demás Dos tochos En negromantes Son cosas con última voluntad En clerical Bajan el coste De la finisher Y te permiten robar mucho Y además Activar muchas otras cosas Como el angelito Haciendo daño directo De la cara Y a la mesa En forestal Es algo que te puedes volver Para el ovnis Te permite robar muchas cosas Están muy bien En los arbolitos El forestal Mi rey este De natura Está mucho Es un bombazo También muy bueno Y A mí me han jugado Imperial de naturas Que también está muy bien Y ese también Es muy bueno Dracónico Está bien Pero es lento Y eso En torneo Sale muy penalizado Dimensional Me lo han jugado Pero no me han ganado Aunque así Tiene posibilidades de ganar Si juegan en un matchup Que se le ralentice Al rival Pero dependes De que el rival Vaya lento Con la tía Hasta que no pueden Atacarle Viendo quienes Viendo quienes Están jugando Que son bastante Conservadores Creo que la única Sorpresa va a ser El ambush El podwashor Es posible Voy a bajarle un poquito Más el volumen A esto Porque seguramente Este un pil en alto No a ver Todas las cosas Que tienen Lo de fragmento De que se conviertan En En amuleto Están muy bien Incluso he llegado A ver En el mazo De lana Que han incorporado El tío este Que se puede convertir En fragmento Y si tiene más evoluciones No recibe daño Al atacar Y ese es muy tocho Pero muy muy tocho Incluso en el de En alguna De Storm También lo he visto Para navegar Pero muy poco Yo al principio Lo tenía en mi mazo Pero después Me di cuenta De que es muy lento Para lo que buscas En ese mazo Yo no tenía No tenía esfinges Tenía solo una esfinge Y al final subía Dos esfinges Tenía dos ratoncitas Y subía tres ratoncitas Y ya me lo quité de encima La ratoncita Es difícil jugar con ella Si no estás acostumbrado Porque depende mucho De estampar los ratones Si tienes pocos huecos Recordemos que su Eclerical ahora mismo Eclerical de los arbolitos De natura Tiene tres huecos Con los que jugar Jugar con tres huecos No es tan fácil Que sí Que si te salen bien las cosas Te sale el hechizo de Lambre Y te sale Anie Pues sí Revientas Pero hasta que te sale eso Menos mal que tienes tantísimo robo No es el más sencillo de jugar Es el más sencillo de jugar Lo único que tienes que saber Es jugar bien con los ángeles Y la ratoncita El resto es automático Y saber utilizar bien Los tres huecos Que hay gente que se estresa Con los tres huecos El deck más fácil Del formato Es de Rode Sí, sin duda El deck te dice Si vas a ganar Y porque Lo parece que puede hacer algo A lo mejor Y porque es cero interactivo También Es que fíjate Ahora mismo en Forestal Están mazos jugables Con mucho nivel Dos Clerical Mazos jugables Con mucho nivel Dos O sea Que Forestal esté En el mismo meta Que Clerical Los dos jugables Con dos mazos Es bastante reseñable También tenemos a Vampírico Que Si te dieran un Azazel En En Early O sea En turno 4 O turno 5 Y van a A la A la Deidad Y las curas estas Que tienen Constantes Yurius Se vuelve tan molesto Que al final Te acaban ganando O sea Cuidadín con ello Ese mazo Tiene que ingeniarse Las muertas Para Para ver Sí A ver Tienen que ir Defensivos en Early Hasta que tiran Azazel Y a partir de ahí Ya hacen Yo soy Con Vampírico Si que es complicado De jugar ahora Sí, sí Es muy complicado Porque tienes que tener La mano muy llena Te mueres Y porque tienes que tener La mano muy llena Para sacar el partido Y Nigromante Lo funde Nigromante lo funde Pues Nigromante Yo creo que es el counter Total ahora mismo De De Vampírico De Deidad Y Arbolitos También en competición Vamos a ver Que muchísima gente Lleva La La legendaria Neutral Magna Porque Es un guardián Golpe letal Un bicho Es que Se ha llegado a ver Que no está complicado Lo de En turnos En el análisis No sé si No sé si es No sé si es Mala O es Jesucristo Entonces es Jesucristo Tanto como Jesucristo Yo no diría Yo diría que es 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 Jesucristo En competición Es Jesucristo En Jesucristo Es competición Pero en la de Es que no es tan complicado Hacer el powerplay De matarte a un bicho Y deja un bicho con guardia No, no, a ver Complicado no es Vas a ver la cantidad de veces Que define Que define la partida No, no, a ver El mayor El mayor tema Que le veo a esa carta Es que tiene Cinco de culo Y eso es Muy doloroso ¿Eh? Seis No, pero digo Más de cinco No dije el más Más de cinco de culo Porque eso hace que No la puedes matar fácilmente Y eso duele muchísimo Es que Hay Una tontería Dejas dos perros Dos perros De cinco de ataque Te tiran birria Te mata a los dos Y encima es una cosa Duce Sí Es absurdo Y no Y me ha pasado más de una vez No, no Y el tema es que Vale Después te tiran una La loca de los gatos Y vas tampándose Y Y ahí consiguen Muchísimas últimas voluntades Pero claro Ya tienes que llegar a ese punto No es fácil A mí lo que me da coraje Esa carta Es que encima La pueden jugar hasta En clerical Y es buena, tío Porque Es que yo la he visto En clerical Como Limpian Y te siguen agrediendo a la vez Y Si la dejas viva Y que con el culo Que hay que dar Siendo guardián Te protege de las anies Que es lo importante Es una carta Es la típica carta Defensiva rota Que se puede usar En todos los mazos Y encima Será hasta agresiva Cae el problema Y lo peor No tiene No tiene Última voluntad Así que No puedes ni hacerle Octris Ni puedes hacerle Vanish Para evitar el efecto Correcto Porque es una habilidad Del 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 jugador Y lo que está diciendo ahí Yoro La otra Neutral Shiva Shiva Es más difícil Verla Mucho más difícil Verla Yo la he visto En algún mazo De imperial La he visto Obviamente En el mazo De dracónico Porque aumenta mucho El burst Pero en el resto De mazos No es tan fácil Verla Como mucho La he visto En clerical También Por uno Se ve mucho Porque una carta A ver Es como El que se lleva Zeus Es como el que lleva Un Zeus Por ahí perdido Si a lo mejor Le sacas partido Pero Es un hijo de puta No es un jugador Es un hijo de puta Tal cual Pero Zeus Porque se lleva mal contigo Todavía me acuerdo Del chico Que me jugó Zeus En una Lichena Totalmente normal A ese le tengo Rencorto A él Es lo Que se está viendo ahora ¿No? A mí A mí me juegan Todo A mí me están jugando Todos los mazos Me los están jugando De todas las clases Si tal Runico Es la que veo peor Runico es la que veo peor Porque no me ha ganado Nunca un Runico Desde que ha empezado La expansión Es que es Es lento Que pasó Dipper ¿No? Por el chat Sí Que hay un tío Que Es que ese es el que veo yo Más Más óptimo Y es un tío Que tiene 200 ranked Con Con Runico Lo pasé En nuestro chat Sí Eso que veis ahí El coso de Grandmaster Este pavo Tiene 291 victorias En lo que va de mes Con Runico Ni más ni menos Voy a ver Voy a mirarlo Es con Relay O Miralo 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 Creo que Lleva una carta nueva Dos No Dos Nuevas Sí Dos Nuevas Lo debería ser ¿Qué está Ayer? Bueno Y la Facehand Y la Facehand Tres A ver Pero ¿Cómo de arriba está? ¿Qué está? ¿En las mensajes de ayer? Dos golpes de rueda Ya está Para que lo veáis vosotros Lo voy a poner por aquí Este es el mazo del que estamos hablando Es un mazo Bastante raro Yo los tengo Es un mazo rarito Pero funciona Básicamente Abuso de mi asalto Me los clono Y Sí A ver Tienes un montón de asaltos Tienes un montón de Carga mágica Tienes defensivos Por tener a los guardianes Que te ponen los golems Si no los vas cargando Y a lo mejor te sale un mega golem Tienes con Clark Para poder robar Y hacer daño a la cara Tienes muchísimo robo Me recuerda mucho al mazo Que se está jugando en ilimitado Bastante Que es todo Todo de asalto Pero claro Se lleva todo Porque hay un millón De cartas de asalto Con carga mágica Básicamente Y esta es la versión de rotación Y ya te digo Funciona muy bien A mí Porque no tengo Yo es que no tengo los tres golems Pues publicaron ya la imagen del primer match Tenemos Lumi contra Dubsty Y juega Lumi Juega Forest Juega Haven Y juega Rune Pásala por aquí para que la tengamos No sé que Rune Porque está solamente el iconito de la clase ¿Eso dónde lo han puesto? ¿En Ziggins Sports? Dubsty Dubsty se la pensó Y juega Forest ¿Eso dónde lo han puesto? ¿En Ziggins Sports? Ahí te lo mando Vale No, pues este mazo de Rune Lo voy a probar, tío Tiene buena pinta Sí, sí, ya te digo Funciona muy bien Es que al final la relay Se queda súper lenta, tío El problema que tiene Igual el mismo chico Que lo publicó Dijo que es complicado Así que Tampoco que no Nos pongamos locos A ver, tiene Piensa que ha tardado 291 victorias En llegar a Grandmaster O sea Ha tenido un ratio de victorias Un ratio de victorias Que no es el más favorable Lo que pasa es que es un enfermo Que tiene un montón de tiempo libre Por lo menos puede ganar Es que con los mazos Estos de relay No, a ver La carta de Rune Que va a base de árboles Es demasiado lenta Demasiado lenta Que sí Que te puedes devolver Cartas a la mano Pero tú sabes Lo que va a pasar ¿No, Niper? Que le va a recibir Un pequeño refuerzo En la mini expansión Antes de que le sacara Las máquinas nuevas Claro Va a recibir Un mínimo De apoyo Y diremos ¿Qué demonios ha pasado? Y estará roto Cuando te lo jueguen En el turno 6-7 Dice ¿Cómo me han jugado Esto en el turno 6-7? Correcto Imagínate alguno Que lo que haga es Pones tres árboles en juego Imagínate una carta Que diga Por cuatro Pones tres árboles en juego Eso será terrible Va a venir un chico Que diga Que diga 5 pp 3-4 Y Que tus árboles Cuesta en un pp medio O Te recuperas un pp Cuando juegas un árbol O el típico tonto Que venga Todos los árboles de tu mano Valen 0 También en serio Noción Pero el tema Es devolvértelos No Jugarlos por sus costes El tema es devolvértelos Porque si no Tienes que generarlos El problema es Generarlos y devolvértelos Una u otra Tienes que reducir los costes O Facilitarlos Y vendrá Un experimentador De estos De mazos Que diría Justo lo que necesitaba Gracias C-Games Y pasará lo que pasó Con el Spawn of the Abyss En Neutral Blood Que nadie sabía Cómo funcionaba Y dijo Hostia Pero si con Baphomet Y con el Spawn of the Abyss Puedo hacer Una cosa muy divertida Que bonita la bandera De De Ceres Si La de Por cierto Spoiler La de Europa Es Elana Hombre Eso ya lo vi Y estoy muy orgulloso De ello Me gusta La de Europa Ya vi A ver Que Ceres me encanta Es parte de Mi del favorito De toda la historia De Shower Por cierto Pero Elana Es Elana Ceres es que era Muy muy buena En todos sus sentidos En todo Te cura Ganaba todos los tradeos Tenía una Un culo Tan Tan grande Que era imposible Derrotarla Gratis Tenías que evolucionar Y aún así Te costaba Y aún encima Bajaba el coste A todo el mundo Podían acelerar Todos los combos Hizo que Fasdir Fuera jugable O sea Todo era beneficios Como ella Ahora se está Ahora se está jugando Un poco Sí Ahora he visto Que lo empiezan a jugar Pero esos son los que No quieren jugar En torno a Todd Tan fácilmente Porque al cabo No te Te da un coraje Cuando el clerical Te tira El hombre amuleto Este Sí Es que El hombre amuleto ¿Cuántas veces Lo habéis jugado Como combatiente? Yo creo que lo habré visto Dos veces Por combatiente Visto Ni siquiera jugando A ver Yo solo lo he jugado Como combatiente Cuando al evolucionarlo Sé que se va a morir Contra lo que va a chocar Y ya está Por ejemplo Para enfrentarte A un A un Aiza Más otra cosa Jugar tres veces En tantas partidas En tan pocos turnos Que dices Sí Este chico ¿Qué pasa? Que tiene La muñequita de oro Seguramente Absurdo Y no sé por qué Dos veces mismo Te lo juegan En casi todas las partidas Se está viendo Mi barra de Windows Y no sé por qué Venga Quítate Y ahora ponte grande Ah sí me gusta Ahora sí que se ve Que tenía ahí Cortados los nombres Con la barra de Windows Maldita barra de Windows Bueno Y aquí es donde empezaría El vídeo ya Para YouTube Porque esto Ya podré empezar A editarlo No será mañana No será pasado Seguramente Pero lo dejaré El lunes editándose En lo de hoy Y espero que para el martes Ya tenga editado Para editar Lo de mañana Esto No sé cuánto va a durar Va a durar mucho tiempo Y todo lo que dure Se multiplica por tres A la hora de editarlo Así que Es la pega Los cápter diciendo No le quieres jugar a Podwasher Y yo como Le gané tres veces Pero bueno Tranquilo No pasa nada Y nada Como podéis ver Hoy es el día De nuestro ¿Hay gente con Ambush? Podwasher 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 siempre juega A esa mierda A Podwasher siempre me gusta Eso Es que En Ambush Cada vez que me Digo voy a jugar Y me acuerdo Del Clericalis Y el amuleto De este Es que me encanta A mí me han jugado Dos Es más Uno Me jugó El hechizo este De Ram De buscarse Al Al señorito Rewar Y yo Hoy Que tengo el tío En la mano Y el tío Me jugaba cosas ¿Todo el mundo Va a banear Clerical? ¿O cómo va ahí esto? ¿Hay baneos? Veo cinco Ah es sin baneos Es que no hay bans Veo cinco Madre mía Que no hay bans El tema es El tema es ¿Abrirán todos con Clerical? ¿O intentarán hacerle counter? Van a abrir todos con Clerical Por lo que veo O el Ana O el otro A ver ¿Se equivocaron en la imagen? Porque acá tiene Shadow Dice, ¿no? ¿Quién? Sí No me he llevado Ya sí Me parecía raro Que se va a la rune Ya la han puesto Digo, ¿qué mierda? Está jugando Este chico Ay, se está escribiendo Mamá Si pierdo hoy Vamos a poder ver A los jugadores Que esto es un entorno Deportivo Que algunos Tendrán experiencia Y otros no tanta Y les viene muy bien De cara al Mundial Porque el Mundial Es un mega escenario En el cual tienes Tus cabinas Un público gritando Y viene muy bien Que les metan En esta situación Y aquí vemos El mazo que tiene Clerical Que, como puedes apreciar Tiene a Magna Magna que ya sabíamos Que en este tipo De enfrentamientos Íbamos a encontrarla También cabía la posibilidad De que jugaran algunos El amuleto Que te hace inmune A grandes burs Pero yo creo Que no sale rentable Para el porcentaje De probabilidades De robarte cosas Tu mayor problema Que sea Roach Para llevar eso Porque contra este mazo No sirve Porque te pegan De 4 y de 2 No, te pueden pegar De 8 en 8 Recuerda con el buco 1 y de 10 Para rematar Por eso Lo único Que el Miao Rusken Es muy bueno A la hora de cargarse Los limitadores de daño Ya que él tiene Uno de daño pasivo Y uno de daño Por su daño normal Si lo evolucionas Pueden llegar a ser 4 Y si está evolucionando Puede recibir el hechizo del hambre No nos olvidemos de eso Hombre Quizás llevar uno Para el Mirror Pueda ser interesante Ya, pero para eso Está Magna Magna está para el Mirror Es la carta apropiada Para jugar al Mirror Suena absurdo Pero te evita Magna Eso lo vamos a ver también Eso es como el Bamutito Bamut Sí, pero por mesa Pero por mesa Es que fíjate que Las únicas defensas Que tiene el mazo Este clerical Son El propio La propia Magna La ratoncita La ratoncita Con sus ratoncitos Hostia Como mola El escenario La verdad Me encanta el escenario Está muy guapo Imagínate sentado ahí Es simple Pero es hermoso Sí Es bello Es el mismo del año pasado Solo que Rehecho En el sentido De La ambientación Ahí en plan bosque No, pero Lo sabremos Cuando salgan afuera Si hacen Captura afuera Porque afuera Me acuerdo como era Y aquí tenemos Y aquí tenemos el mazo De Dubsky Dubsky Que con su mazo Tiene aquí el mazo Suyo De De Negromante Que lleva esa carta De coste 8 Que mucha gente La lleva Un pequeño splash De ella Y también llevan A Sora Que Sora Es muy buena Por el hecho De que con Negromancia Le sacas un partido Óptimo Sin tener que Dedicar todas las Negromancias Siempre A Aisha Aisha No necesita tanta Negromancia Y lleva Ceres Lleva Ceres Yo por ejemplo Yo juego este mazo En torno más a A A Osiris Pero Osiris te limita Las resurrecciones Que puedes jugar Con el hechizo del maná Entonces De cara a una competición Es mucho más factible Este mazo Que el mazo que juego yo En En solo Q O en el ladder Así que Este mazo Quedaros con él Porque es muy muy bueno Esta versión no lleva a Osiris Y va Un poquito más A Osiris Claro Un poco a la mierda Hace rato Osiris es que El tema que te requieren Las evoluciones Es él Para sacarle partido Es muy bueno Si tú vas segundo Pero en una competición No puedes permitirte Que vayas primero Y tener a Osiris en la mano Y eso es Muy bestia Entonces en competición Está muy bien Esto Me han metido Los Caguys Y aquí tenemos Ya la primera De las partidas Compañeros Bueno no Parguila no es para mí Es para Para vosotros los dos A ver si hablan Bueno Vamos a comenzar la partida Buena mano para Dusky Tiene una mano brutal Dusky Porque recordemos La campana Si te la juegas En turno 1 En turno 2 En turno 2 Puedes jugarte La Europol Y en turno 3 Ya tendrías disponible El caballero El caballero En turno 3 Es muy bueno Ya que te lo puedes hacer Junto con lo que te pueda tocar Más adelante Y la mano que tiene Luminosity Yo me quitaría el Caguain Porque no pinta nada ahí Lo demás Te lo puedes llegar a pensar Dejártelo Pero es muy Es muy comprometedor Hay otras cartas Mucho mejores Que estas cartas Que tiene ahí Tener el coste 1 Este La negro Sí A mí me gusta ¿No? El Dabba Este por 1 Sí El caballero El caballero Es No El caballero Si tú tienes la campana Es estupendo Si no lo tienes Te cuesta mucho Llegar a jugarlo Óptimamente Porque la Európolis Va a hacer que todos los amuletos Que juegues Se rompan En el turno En el que entre él Si lo puedes jugar En el 3 Cuando la campana es el 1 Saca la Európolis Y en el 3 Lo puedes meter Bueno Tiene un malice Ahí Luminosity Por lo tanto Le va a poder hacer Un pequeño contrasteo Así que no está mal Y aquí tenemos Campana Siguiente turno Va a ser en blanco Para que entre la Európolis Y ya después Jugar a lo otro Es estupendo Esta es la mano ideal Esta mano que tiene Interesa O paz Para la Európolis Si Es más A mi lo que me han llegado A jugar Como a la mejor Si entra un ratón Si entra un ratón Juega ratón Si Aunque no tengas alto Si porque tendrá No es que puede jugar ratón Y el ángel Los dos Fijaros Que ahora Ahora Lo que dices ahí es Si entra ratón No hace paz No se yo Depende Porque el ratón Te puede hacer Que te lo maten Eso también tienta Eso tienta mucho No pero es muy fácil Que se te muera gratis Pero Es que el siguiente turno Puedes hacer el de coste uno Y luego Oye ¿Cómo vale? ¿Cómo vale el efecto? No funciona Si te muere antes Si te muere antes No, no se muere Tu efecto de Buffarse Se activa antes Por eso Se muere antes Es comprobado Tiene que entrar El aeropolis primero Hacelo para saber Si funciona Y no hacerlo yo A ver Es que normalmente Lo ha afectado Van de izquierda a derecha No Van de izquierda a derecha Siempre Siempre Pero Se resuelven Toda la vez Al final del turno Es la misma fase No, no No pasa eso Siempre se resuelven De izquierda a derecha Aunque sean todos Al llegar a una fase Del turno Aquí Le fuerza el malice Pero Está bastante bien Lo que puede hacer es Tirarse un árbol Y jugar El caballero Y baja el 4 La ciudad Es lo único Que puede hacer Eso o pasar Es que No haber jugado El aeropolis En el turno ese Ha hecho de que Ahora va muy lento Tampoco es que Lo hubiera aprovechado Para nada Árbol de coste 0 Y caballero Le ha forzado A tirar Ahora el otro Como responde Con el malice Bueno Con otro malice Que es ato de queo Con otro malice Con otro malice No hay ninguna pega Que lo ha pensado Lo ha pensado bien Y dice Bueno Mira Le está sacando Dos malices Los malices Son muy importantes De cara a enfrentar Con los ratoncitos Y ahora va a robar Un montón de cartas Dovsky Por lo tanto Todo lo que tiene ahí En la mano No es ningún problema De cara al turno 5 También puede jugar El mana Por un coste reducido Para robar más Se roba igual que tú Sí, sí Roba igual Vamos a buscar Vamos a ver Cómo robar la de lana El segundo malice Recordar que es el segundo De todo el mazo Ya le quedaría Solo una opción más De reacción Así sin evoluciones O de turnos muy elevados Porque tiene dos cartas En la mano Ahora el luminosity Que por coste 7 Evolucionan solos Por lo tanto Poden hacer Enfrentamiento directo En la mesa De todas las demás Posibilidades No podría Depende de lo que le toque Ahora va a robar Tres cartas Con la campana Así que Todo lo que tiene Ahora mismo Se duplica Las posibilidades Pues Mira otra campana Yo jugaría La campana O el ángel Pero teniendo en cuenta Que es el siguiente turno No tiene sentido Jugar la campana Este turno Porque si la juegas Luego de la ciudad Sigue teniendo El mismo cooldown Que si fuera Ahora Y lo puedes jugar Con Kurt Kurt en el siguiente turno Es Kurt más campana O sea Ahora mismo No debería jugar nada Como mucho el ángel Pero me pareciera Perderlo Porque es el turno De evolución Es el turno De evolución De luminosity Hacer uno de daño Con el árbol Bueno Nada Es un daño Un daño no es nada Como en la ciudad Cuando entra Del mazo Hace un daño A la cara Si Si que lo hace Pero es una tontería Porque estamos hablando De que en todos los mazos Hay dos de cura Ese daño Lo único que haría Es que le permitirías En el turno de evolución Aprovechar una evolución Que quiera hacer Que te maten El bicho fácil Por eso Y es un bicho Muy importante De cara a este mazo Porque puedes limpiar Muchas cosas Incluso a veces Te juegan dos Y es súper horrible Porque es como El Kurt plateado Es como el Kurt plateado Que tú lo En ilimitado Los juegas Y empiezas a hacerte curas Y hacen daño Pero es por burst Entonces ahora Lo que debería hacer Es o no jugar nada O jugar el ángel Y el ángel No me parece la mejor opción Porque es una carta Que estás perdiendo Pero bueno Un punto de daño Ya a ver Oh La ha tocado esta Que pena que no tenga Suficiente negromancia todavía Lo que si que puede jugar Es El tío este Y evolucionarlo Se le moriría De todas formas Y si se aseguran En el siguiente turno Va a tener un 4-4 Con asalto Por así decirlo Con asalto Porque surge al final Del turno del rival Entonces tiene No tiene penalización Eso puede hacerlo Bueno Es que realmente No tiene mejores Con el que hacer No tiene mejor jugada Que esa No Ahora mismo no Y lo bueno Es que con eso Si le llega a matar Al otro Tenía suficiente negromancia Para activar Ahí está Esta jugada es bastante buena Si porque es que Se está asegurando Tener un 4-4 El siguiente turno Es muy molesto además Y no le presenta mesa Y sobre todo No les presenta mesa De cara a un turno de evolución Que eso Es muy importante también Porque no tener mesa El rival Es como ahora ¿Por qué juegas al perro? Juega al perro tío Estás pobre Con asado extra Con asado extra Para Zora Pero si la va a tener Si o si Con el otro Pero puede hacer Zora También con el hechizo Hay que tener la sombra Y podría tirar el perro En cualquier momento Porque el perro Tiene en vestida Pero quiere hacer El coste 3 Quiere hacer el coste 3 Me parece cuestionable La verdad El pobre perro tío Sacrificar a tu perro Así Esto a Camaru Lo vería mal seguro Esto a Camaru Seguro que lo ve mal Si eso es cierto Lo va a dejar Si puede ser una buena jugada ¿Me va a matar Este perro asqueroso? Le pasa a prepararse Una mejor Cerverio Si no da el caso Le amenazas a Cerverio Porque dice ¿Para qué juegas uno a uno? Puede ser por Cerverio A ver que le toca ¡Eh! Con esto le sale bastante bien También puede tirar A la de coste 3 Para robar mucho Pero es que después Si te toca la ratoncita Vas a robar una infinidad de cartas Se queda bien Sí Me dio que matar al perro ¿No? Hombre ¡A la cara! Tiene que matar al perro ¡A la cara! Esto y... Mi Aorus Ken Mi Aorus Ken le sale perfecto ahora Es daño directo a la cara Y le esfuerzo hace una evolución Que va a tener un 4-4 en la mesa Se queda un turno bastante bueno Sí Lo que él pasa es que no sabe Que tiene el ARA 2-2 en la mano Y esa va a adquirir mucha potencia Y hablando de Cerverus ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! Pues... ¿A ver qué tendrá ahí Cerverus? ¿Qué pasa? ¿No la vas a jugar? A lo mejor A lo mejor no quiere jugar a Cerverus Si quiere jugarse a la otra Porque la otra recordemos que Adquiriría mucho potencia ahora Y cuando la evolucionas También hace daño Y podría limpiar toda la mesa gratis Ah no Cerverus Y pegarle a la cara Aunque Cerverus a mí me gusta muchísimo más Tienes muchísimas más sombras Vas a curarte de todas formas Vas a hacer daño Limpias No matas Kurt Si te limpias luego todo Pero se queda muy... Ya pero Kurt Por ejemplo No muera A no ser que te cures un montón Y para eso tiene que tradear Con ella Es muy buena jugada Y ya estaría Matas a Miaursken Si te tradea el ratón Yo mataría a Miaursken No debería tradear el ratón No el ratón no El ratón lo dejas vivo Miaursken es el problema El ratón va a morir Exactamente Voy a dejarlo Entonces Ahí matas a Miaursken Y le pegas de 4 a la cara En algún momento 4 a la cara De más De ahí está Muy bien hecho ¿Qué pasa? Que ahora puede usar Kurt Más campana Mira Shiva Ahí está el amigo Shiva Sí A ver Este turno sería muy bueno Para Shiva Si no fuera porque Tiene la mesa delante Que tiene Entonces tiene que limpiar Es que tiene la campana Ahí está Kurt Y la evolución de Kurt Más campana Son 4 de daño A toda la mesa Kurt Le va a quedar un poquito tocado Pero como tiene también Al ratón para que se coma daño No queda tan tocado Y encima Pierde muchos huecos en la mesa Pero se asegura muchísimo rumbo Para más adelante Además tiene la de coste 3 Con la cual va a poder robar muchísimo también Vale Ahora tiene que matárselo Sí Pero para eso tiene Para eso tiene a la 2-2 ¿Es capaz de tirar a tot? ¿En serio? No creo, ¿no? Bueno, es que no sé No, no Ahora le falta mucho Tendrá 5 carguillas o así Sí, pero no las 10 que necesita Debería tirarse ahora mismo A la de coste 2 Yo no la tiraba, ¿eh? Yo creo que la puede Llegar a sacar con La habilidad Con un poquito de suerte Lo mejor que vería ahora mismo Sería que tirara la de coste 2 Para matar a Kurt Y al de coste 3 A no ser que se lo quiera guardar Por tener A ver El de coste 3 ahora mismo Es bastante jugoso Porque Tiene el siguiente turno Para aumento No nos pisemos Un 5-5 No nos pisemos Y ya está Puede jugar también La cabrilla esa Si quiere Ah, que con esto ya mata a Kurt No nos olvidemos Que es un 5-5 Que le sale gratis el tradeo Y juega tot Para robar Necesita robar Parece ser El siguiente turno Lo bueno que tiene El otro que va a evolucionar gratis A ver Lo que ha pensado Es que dice Como no juega la Taz No voy a robar Y como no voy a robar No voy a llegar a las 10 cargas Y me va a dar igual Tenerle la mano Robo y Lo mismo me entro a la otra Pues esto es turno de Magna No sé tío Yo eso no lo he terminado de ver No, yo tampoco Yo he intentado robar Si Magna no está cargada Si Magna no está cargada No la tiras ni en casa Ya está cargada No Ya está cargada Si no, no brillaría Tiene Laura dorada Cuando haces una carga Brilla ya Yo digo de 3 cargas Exactamente 3 cargas no creo que tenga No tiene Debe tener como mucho 2 A ver Usó el ratón Usó Hizo un Ether Ratón Y la cura la usó Ya está No, no usó la cura Es verdad Solo tiene 2 cargas Pues a no ser que se tire un Shiba Y gaste la última evolución Shiba y gaste la última evolución Sí Una mala jugada Para matar a la 5 5 Ya está la última evolución Ahora mismo ya no hay capacidad de respuesta por ninguno de los 2 jugadores Y en este caso Luminosity no está mal Porque ahora mismo va a poder traer este gratis Son 2 Porque el primero no cuenta Sigue siendo 2 Sí, sigue siendo 2 No, pero ahora mismo va Si se tiene 3 Lo hubiera usado Hombre Sin duda Sin duda Te queda un guardián Limpias dos bichos Pero ahora mira Fíjate Luminosity va a poder estampar ese Y que va a evolucionar gratis Pero se está pensando en robar Ya A ver Con lo que tiene abrimo en la mesa Ese turno está muy bien Pero Con lo que tiene en la mesa Y además sabiendo que no hay ningún Kurt que le pueda parar Puede enfrentar esto por el tema del robo Yo lo veo mejor que robar Le toca loca a los gatos Es como Robar es bueno Robar Señores Robar lo primero que podáis Robar todo lo que podáis Pareces político Vale Aquí Esto es clarísimo Va a meter 2 gatos En este turno Primer gato A ver que le da A un árbol Un árbol Lo mejor que le puede haber dado Es que hubiera bufado A la cabra Sí De hecho Este es el mejor resultado Porque así Viridia no revive Bueno ratoncita Con la ratoncita Cambia bastante la cosa Ni siquiera puede activarla Pero Con la ratoncita Cambia mucho las cosas Bueno Ya tiene las 2 anías Esta estupenda Sí Y ratona No te olvides La ratona ahora en este turno Es buena Pero tiene que matar a Luguel Ese es el tema Ya No puede Tiene que gastar A ver si mata el 2-1 Y tiene suerte Se le muere con el ping Mata el 2-1 Se va a estar activada Ese es el tema Vale Cuántate Va a matar a la cabra Y ya le vuelve Cuántate está jodido A lo mejor prueba suerte Pero no Pimba Cuatro a la cabra Uff Porque si va a escasear Siguiente turno Es turno de cura Importante Pero bueno Lo que va a venir después Va a ser ratoncita Y si le toca un maná Pues El maná Dentro de 2 turnos Va a ser muy curioso La ratoncita la odio Te cicla El mazo entero Y si tiene las anías En la mano Y encima deja un bicho con guardia Me parece la carta Y como tengas 2 anías Como es este caso Te las puedes jugar gratis Es que es estupidísimo Es que Exactamente la ratoncita Esa va a bajar la anía Ella sola A ver Por 7 Por 7 Un 4-3 Un 3-3 Robar 3 cartas Meter un guard Y descontar las anías A mi me parece barro Y que las anías Pasan a costar 2 Esto que es el único máquina Que pasan a costar 2 Las anías Los mazos de la super oferta Esto Y como tengas punto de evolución Como encima Ella te recupera maná Que es más importante De lo que parece La recuperación de esa maná Oh Otra loca de los gatos Que pena que le ha tocado ahora Bueno Va a tener una Viridia Magna Al camino del turno No está mal Y tiene curas Ostras Puede hacer un turno Muy potente De la loca de los gatos La Viridia Magna Tenía 2 cargas ¿No? No he dicho Va 2 No es verdad No lo resucita No, no se activa Pero bueno En verdad Le viene bien Que no se le resucite Porque si no Tenía pocos huecos No tendría huecos Para poder jugar a la ratoncita Realmente sí Porque ahora vaya Y tiene la cura Mira Ratoncita más cura Que te pasa a costar 0 Es brutal Este turno es brutal Este turno va a ser Demasiado obsceno Sí Esto Esto va a ser estúpido Ratoncita Además tiene Y encima se va Y encima se va Para una anie Sabes que se va a robar El hechizo del hambre Para tenerlo ya Para el siguiente turno Sí Y con la otra anie Va a reventar Ya que roba Roba bien Oh Que exilia Por si acaso Que no hay nada Que exiliar En este mazo Pero bueno Ya está Se cura Se pone 17 de vida Tiene otro ratón más Qué turno más estúpido Es que me parece Muy muy estúpido Y otra ratoncita Para después Ole Lo malo Que tiene la mano Demasiado llena Por eso no le cabe Ya ha perdido Lo malo Es que el ratón Este encima Tenga guardia Bueno bueno La broma definitiva A ver La pena Te reviento Pero encima Me defiende La pena Es que no puede Activar el Dot Ahora mismo Pues no la tiene activada Y le quedan 4 manás Con 4 manás No puede Como está con generar árboles Le está saliendo fatal Tiene la mano ahí Este es el mayor problema Que tiene Este formato Esta expansión Es el mayor problema Que tiene El tema de generar árboles Constantemente en la mano En algunas cartas Que te acabas quemando De cosas Y dices Ahora llegas En serio Ahora llegas Pero bueno Aquí otro gato El jugar El jugar para tener gatos Antes de tiempo No me convence Porque le puede ir Un buffo A uno de tus gatos Por eso no me gusta Jugarla todo Pero es cierto Que necesitaba El robo de cartas Pero yo creo Que puede haber robado Primero con los árboles Y luego si ya se ve Muy muy desesperado Jugarla A ver Tiene Un Tiene un 33% De posibilidades De que le toque Donde él quiere el buffo Si es que toca Bueno Ha tocado el daño Directo Le sale rentable De todas formas Curación Pero ya está Ha muerto 11 de vida Todo es muy bonito Todo está muy bien Un turno muy largo Y todo lo que tú quieras Pero estás muertísimo Compañero El rival tiene 11 de vida Ratoncita Bueno es que ha muerto ¿No? Porque la ratoncita ¿Cuánto va a pegar? El ratón ¿Cuánto va a pegar? De 4 El problema es que tiene La mano llena Entonces Ahí ha perdido un árbol Bueno Necesita que le toque El hechizo de lumber Para ganar Si Necesita Vale Le queda Otro intento más Si se encuentra En este robo El siguiente Gana Venga Un robo más Tiene Solo con un robo más Lo consigue No le da Tendría que haber traído Primero El ratón Porque le sobró Un daño Indiferentemente Ahí está Grimm Un turno 2 Bueno está 20 vidas Es prácticamente imposible ¿Por qué juega la daña? No lo entiendo Eso no lo he entendido Eso no lo he entendido Lo ha hecho por el buffo De Shiva Siguiente turno lo mata Siguiente turno lo mata Ah las 4 de daño Verdad Sí Y se le ha quemado tot Pero igual Yo me hubiera quedado Se le ha quemado tot Le está dando Le está dando igual Cosas para estamparse ¿Sabes? Sí Y está ando mal El otro ha gastado Todas las curaciones Ya También Ah está perdido ya Tendría que hacerle Ahora mismo 100-0 Y no tiene Capacidad de hacer 100-0 ¿Order Lul? Es que aún encima Esto lo he hecho mal Tenía que primero Haber hecho el hechizo Para que se le exiliara Y no perder un hueco Ahí se ha estresado La costumbre del Del Maná de De Shao Yo lo digo En este escenario En esta expansión Hay tantos efectos A la vez en la mesa Que a veces Se te pasan cosas Es que es más complicado De lo que la gente piensa Va a usar el malice antes Para perder el fantasma Está desesperado ya No sabe qué hacer Y pensar que todo lo que está haciendo No sirve para nada A ver Con Kawain Puede pegar ahora mismo A la cara Kawain Pero es que no Aquí está 20 de vida Y no tiene huecos En la mesa Si hubiera tenido huecos En la mesa Esto hubiera cambiado Un pelín Pero no hubiera ganado De todas formas Ahora mismo Dubski Solo tiene que pasar turno Y ya está Y ya está Aún así Aún así Fijaros el turno fuerte Que ha hecho Que le ha hecho 11 daños Pero Es que no puede hacer nada Ha jugado bien el mazo Se ha estersado bastante Pero bueno Esta gente Pensar que ahora mismo Se está jugando El pase al mundial Así como que no quiere la cosa Y tenemos un cambio de bandos Ahora mismo vamos a ver Necromante Por parte de Dubski Y luminosity Con clerical Que no había con clerical La partida anterior Y todos tienen las mismas clases A ver que tal le sale Perrete Perrete mano inicial Y una carta Para matarte Tú una cosa En este caso Por ejemplo El señor del desierto Si es el que él quiere O para abrirte un hueco De cara a poder jugar cosas O activar tú A una carta Que está con la habilidad De Todd Antes de entrar Esa carta al principio Esa es muy buena Sobre todo Toddkearla A late Esa carta Toddkearla Es la gloria Vamos Sí Al principio No es tan buena Al principio La única cuestión Lo único bueno Que te puede servir en early Es si tú quieres matar Al tío del desierto Antes de que te lo exilien Es la única opción Pues seguramente Ese tío del desierto Tenga que estará El pobre Vale Perrito turno 1 No está nada mal Recordemos que está enfrentando Cuando se haga clerical Y él va primero Por lo tanto Se puede permitir el perro Porque ahora mismo No puede jugar nada Luminous City Tiene una mano horrible Porque en turno 2 En turno 2 Le conviene jugar El aerópolis En este enfrentamiento Sí Y tiene ya la mesa Muy dura ahora mismo El negromante Creo que lo que va a intentar Es abusar De estos primeros turnos Todo lo que pueda Sí Está estaleando El aerópolis Ahora se muere Ni siquiera Es broma Sí Pero es que es lo único Que puede hacer Jugar el ratoncito Sí Es la típica Juga Uf Esto va a ser doloroso No Lo que quiere hacer Es en 100 turnos Tirar el El crabbing ese Para matar al trastrán Pero te muere luego Hostia Va a morir Es lo que dice Sike Esto me recuerda A la típica Partida que juega Alcónico Que te sacan dos Y dices Bueno voy a rampear Y te muere Ahora por ejemplo Juega el Cawain Y no lo puede matar De ninguna forma Y te muere Es que eso Pero si gasta Craven Acá por mi bien ¿Sabes? Sí Pero está perdiendo Un turno entero El mayor problema Es que perdería Un turno completo Y no se lo puede permitir Ahora mismo Perder un turno Está perdidísimo Ya Un turno perdido Hombre Como llegue la loca De los gatos A jugarse Uy Tiene a Ceres Abo encima Y ya está Yo me mataría el guía Porque si te salgo De árboles Puedes hacer crecer Al perro Pero es Tira un conflicto Aun así Está bien Porque ya jugaría El primer El primer de estos Lo bueno es Que el siguiente turno Por parte de Luminosity Yo creo que está pensando Eso Con que le salga Una carta Ya a un 3-3 A ver Tiene que matarla ahora Porque si no lo mata él Lo va a matar Luminosity Tanto con la ratoncita Como con un Kurt Con cualquier cosa Que vulgine ¡Ay va Dios! Madre mía ¿Ve? ¿Ve? Hay que creer Hay que creer Hay que creer Duy Duy Además no mueren de Kurt Porque vienen tras de vida El camino Sí El camino Pues el otro El otro Y ese Y por no te mata los dos Literalmente no puede matarte los dos Sí, solo puede matar uno Es muy buena jugada Anticurt Mira Luminosity Está Luminosity Está ahora mismo ¿Algo que te toque Otra carta de árbol? ¿Algo que te toque Otra carta de árbol? Bueno Tiene a Anie Tiene que tirar Es que yo lo veo Que va a jugarse ratoncita Y todo Yo también Yo creo que va a ser Estamente Ratoncita Evolucionarla Gana un mana Juega Y deja un ratón Que tiene guardia Al menos Es lo mejor que puede hacer Porque Kurt no le soluciona Ningún problema Kurt no soluciona nada Ahora mismo Las papeletas Estos perros Cuando salen así No ves los perritos A mi me llegaron Jugar en un turno Los perros Que se pusieron Con siete Tres perros En el mismo turno Y yo Olé Ok ¿Y ahora qué hago? He echado dos de trece Dos de trece Creo que ha sido mi récord Pues ha jugado a Kurt Al final ¿Por qué no me dejaron más? Pues no me gusta El que haya jugado ahí a Kurt La ratoncita hubiera sido mejor Otra cosa de árbol A ver Puescale a la nueve A ver Este lo puedo hacer Con Ceres O con Sora Para ser el perro gigante Tía Es que Con Cora es mejor Ceres Si sobrevive Ceres Que va a pasar Pero con Sora El perro Pega de siete A ver Lo bueno Que con Ceres Puedes hacer que toda la mano Baje Su coste pase a Ceres Prácticamente cero Y deja un siete Un siete cinco Y un cinco cinco En mesa Nada más Sí, sí Tienes razón A ver Ceres es seis Pero bueno Esta jugada Que le pegas Siete más a la cara Sí Con Sora Con Sora Era mucho más Proactivo De hecho Ceres va a ser Bastante Punish Porque le hace Melty Y ratón Y mata al perro Y ya Por eso mismo Pero bueno Seguís teniendo Seguís teniendo El proactivo Te deja incluso Un turno Del hechizo Tiene al señor ángel Lo malo Que es muy Conflign Tiene que tirar Directamente A ratoncita Ratoncita Evolucionarla Dos manás Que tendrá disponibles Y le quedará Un ratón No 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 genera Un ratón Porque ya Va a morir En el tradeo Con Ceres Bueno Deja al caballero Madre mía Gran turno Es un turno Muy bueno Pero el problema Es que ya está 10 de vida Y ha gastado Dos evoluciones Para llegar aquí Y ahora viene La amiga La loca La gata O hace el hechizo Hace el hechizo El hechizo Pero puede jugar El hechizo Y jugar a Sonia Puede jugar a Sonia Recordar Sonia ahora mismo Le sale gratis El tradeo Porque no tradea Es por evolución Mata algo Con 4 de culo Le sale perfecto Le queda un 5-5 En la mesa Gastando la última evolución Eso sí Pero va a tener Después a A la loca De los gatos Por coste 3 Y tiene un kawain Si hubiera hecho Al revés Este turno Jugaría 0 Y hubiera quedado Muy bien también Sí Y hubiera quedado Entera también Las deres Al luminosite Le tiene que tocar Una ratoncita Para intentar Recuperar un poquito La mesa Porque eso es un 5-5 Eso tiene un punto de evolución Es lo que te dice Nive Va a buscar sus ratonas Pues no Le sale un gato Quiere ratonas Toma un gato O lo que demonio sea Ese bicho A mí Yo tenía que saltar Las partes en las que hablaba Él me estresaba Su sonido de voz Aparte que no decía Nada interesante En toda la historia Pero bueno Es que en serio El gato ese Le cogía a Cirria A ver Una cosa que puede hacer Ahora mismo Es tirar el ratón Ese que tiene ahí En la mano Y evolucionar La que acaba de meter Ahora para robar Para intentar matarla Pero gastando Su última evolución Y no quedaría Con nada en la mesa Beneficioso Y esperar A que le tenga Después un turno De ratoncita Tira el ángel No tiene ningún turno Que sea una maravilla No me gusta Lo que está haciendo Con el árbol Limpia al menos Es que va a usar A Mjorsken Para limpiar esto Mejor el árbol ¿No? Ya A ver Es mejor el árbol Sí es mejor el árbol Aparte de así Roba un poquito Y le toca a Kurt Ahora nada Ese Kurt Ahora mismo Es una carta muerta En su mano Como mucho Puede hacer Una olada de daño De uno Bueno Puede hacer uno Si le entra El amuleto de uno De curación Por la mano de daño Ahí ya estaría Un poquito más Un poquito más A ver Ahora mismo Dos que Puede tirar un Kawain Que se da muerto De coste cuatro Para ser Kawain Tiene que ser Lugera Sí Y va a tener unos Dos pp Para jugar lo que robes Serían tres Más el árbol Que tal Cuatro Cinco Seis Siete No Puede jugar Puede jugar El gato que entra Más otros dos gatos Que va a generar Porque tiene ahí Para la curación Y el mana Con lo cual Puede ir para otros dos gatos Más La Toth O una Toth Que te entra Sí Tiene que buscarse a Toth Ahora mismo Si encuentra a Toth Ahora mismo Es muy muy bueno El turno Ceres Lo que menos me gusta De Ceres En este mazo Es que como lleva Algunas cartas neutrales A veces La reducción No es tan tan buena Pierde mucha potencia En ese sentido Pues va a usar Ceres No me gusta Ceres No me gusta Demasiado pasivo Está jugando muy conservador Está jugando Está jugando Muy defensivo Mira Curte y campana En algún momento Eso tendrá Alguna utilidad Un área de edad Si es buena Es que la única forma Que tiene ahora De matar a Ceres Es con un hinchizo del hambre Y ya gastó uno Bueno La puede matar Con el bicho Que tiene de asalto No creo que quiera hacer eso Ya También tiene el banish ¿Tiene el banish en la mano? No, no lo tiene Ah bueno Si puede Puede robarlo Puede intentar robar eso Y se cura Sin tener al curte ahí Es natural El bicho ese del banish Si No, pero ahí está Ahí lo tiene Lo acaba de robar ahora A ver Esta gente está aquí No solo por su habilidad Sino por sus muñecas O sea Pero bueno Esto hace que Alguien haya gastado Uno de los exiliares En una Ceres Y aquí Vale Si le pegas con eso Y me asqué Lo voy a haber robado también No lo voy a ayudar Tan mal robar La campana ahora mismo No la abro Con la Con la La campana No me gusta Yo voy a ser roba con la 1-2 Está perdiendo un hueco en la mesa Está perdiendo un hueco en la mesa Buah Ahora mismo Buenas No dame Tiene que buscarse Como pueda En las cartas Si se encuentra Estrear dos bichos Si te encuentras Dos ganas Si Y que tiene Por coste cero Esto Otra luber Pues no tiene No tiene obligación De jugar ahora Tengo todos los gatos Entonces A ver Y le hace el daño Pues no le ha gustado eso Curación Que le sale gratis Y está muy bien Que juegue esto Por coste cero De cara A ver si le toca La maldita a tot Que no le ha tocado Pues nada A limpiar Y dos gatos en mesa Por el mero hecho De jugarlo Si te pueden Devolver los árboles Las faunas Por eso Y tiene bastantes cartas En la mano Para sacarle partido A una tot Si llega a tocar En esta partida Si le mata algo Siente tú no saliendo Si le mata algo Entra una Aisha Si o si Y no tiene capacidad De hacer Kurt Para matar a la Es partida Si Este día es partida Y además teniendo En turno de día La Aisha Esa resulta Que debería entrar Ahora el problema Que Luminosity Luminosity está obligado A tirar Kurt Está obligadísima A tirar Kurt Ahora Aisha Y muere Después tenés Kaui Con el revivir Tenés doble Aisha Y con exactamente Tienes Kaui Más Más el otro Doble revivir Exactamente Ocho Si Yo creo que ya gana Debería ser muy complicado Que ganase a Kaui Bufo, bufo y árbol Bufo, bufo y árbol Si porque tiene para la siguiente Para hacer un montón de gatos No puede No puede No puede No puede Y cualquier tradeo Sale perdido Encima No puede matarla De ninguna forma Pues Lo mejor que creo que puede hacer Es Meauros Ken Y la otra Esa es mi play Yo le he dicho Esta expansión Está Cada vez más efectos Y los mi play Estos Es que Está complicado Parece una tontería Pero Uy es que se me olvidaba El orden este Pum Mi play No pipí Ahí no le llega el mana Ah Que dolor Está 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 Horrible Otro hueco más Perdido en la mesa Ese bicho vivo O una fiesta Si Porque fíjate Porque ahora Tiene a Magna Encima Arbolito Para ganar buffos Para ganar buffos Mientras más pega Mientras más limpia Tú imagínate Que cualquiera De esos gatos Otra Magna Cualquiera de esos gatos Que le dé un buffo A las que tiene ahí Es una fiesta Menos el ping Que se haga cualquier cosa Sí Árbol o buffo Es lo que le interesa Árbol Árbol Le ha generado una carta a la mano Y bueno Otro árbol Venga Deforestación De la mazana Esto Letal No le da No le da No le da Pero el siguiente turno Sí que la puede Lo puede hacer 14 15 Yo creo que sí Porque empieza a matar Ese bicho Y llega con la sombra Sí es verdad Puede jugar a la otra Isa No la puede jugar ahora Ya no Pero si jugaba El hechizo de cero Era letal No le daba el daño No No era letal De todas formas No a ver Le daban las shadows Pero no le daba el daño No era letal Pero sí que le daban las shadows Si jugaba el hechizo de cero Recuperaba una mana Y tenía Y con el hechizo Te daba una sombra Tenía una sombra Si jugaba el hechizo Si jugaba el hechizo Tenía una sombra No le da No es jugarlo No le da el daño Con Kawi no Ya obviamente el daño no le da Pero sí que tendría una sombra extra Pero bueno Que da igual Que ya gana A ver que si lo quiere Por tener una capacidad de limpieza O de daño En otro turno separado Que tiene Tiene Kawi en la mano Tiene Aisha y tiene Kawi O sea Que más necesita Kawi por 6 Supongamos que se va a banish La Aisha Y tiene igual Kawi por 6 Aisha por 2 Y ya está Si A ver El Krabi Ni a Aorus Ken Y le quedan dos manas Para exiliar Oh le ha hecho daño a la cara Maldito A ni es desesperada Y ya está Ahora sí Ahora sí Ya está Kawi Yo también te puedo pegar a la cara Eh Ten cuidado conmigo Tiene que jugar Kawi Y la Aisha que tiene en la mano La puede jugar ahora mismo También si quiere No ataca No ataca A no ser que Sea un boludo A no ser que sea un boludo ¿Qué hace? Que no se ha dado cuenta ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Puede ser malista A ver Adiós Ah vale Es que ya estaba diciendo Está haciendo BM Yo no sé si la he hecho aposta Está haciendo BM Por la cara no se dio cuenta Por la cara no se dio cuenta Pues menos más que tiene el hechizo Si no se va a la mierda Pues están Están estresados A más no poder O es un BM player No es que yo lo he dicho Que con la expansión esta Parece que no Pero hay más efectos en el juego No no Con esta expansión Te faltan segundos Y está más fácil de salir de mi play Yo le he notado que La facilidad de mi play Ha aumentado No no a ver Estamos en una expansión En la que ahora mismo Como se activan tantísimas cosas Con cada carta que juegas Y estás robando constantemente Que hay muchas animaciones Y que te consumen tiempo Es muy duro A la hora de pensar en las partidas Es como Y que no te acuerdas de todo Toda la información que tienes en la cabeza A lo mejor no Esa hostia Es que este lo tenía que haber jugado Antes del otro Es que era un proceso De 30 jugadas Que tenías que hacer Y si te has equivocado En la 28 Uff Es que mira que mano Tiene Dubski Que asco da Mira que mano Yo creo que en este meta Hay que estar muy concentrado Para jugar Si todo lo que decíamos De que tenía que ser matemático Los jugadores de Forestal Ahora mismo Todas las clases Que juegan a Arbolitos Tienen que tener Un mínimo de matemático Necesitas contando todo el tiempo Y menos mal Que hay un montón de información ¿Tobdequea Roach y gana? Sí ¿Tiene que ganar con otra de las? Sí, sí, sí Juega Roach al 1 Hace el bounce Hace el lisa Y ya está Ya está No hay nada más que decidir Si topdequea Roach Gana 100% Sí Sin duda No hay vuelta No hay vuelta Pero está Si no lo topdequea Ya puede hacer otra vez Si no lo topdequea Pueden jugar lo menos Si está en torno a ello Pero siempre tiene la amenaza De la De la Rhinocaracha O Campana No está mal La ratona esa Es lo único No hay más cartas Pero tampoco es una forma De salvarte 100% Viridia Evo solo Viridia Evo Viridia Evo Quizás Porque estamparla es imposible Sí Estamparla es imposible No hay capacidad de daño Para poder matártela En el turno que la juegas O sea Contra lo único que podrías estampar Una Viridia contra Roach Es con un guard Y un guard Evo Cosas que no van a pasar nunca Si es imposible Vale Tiene ahí el ángeloide Lo que tiene que hacer es Oh Oh Justicia Silvana Oh Qué dolor Aunque Liza Liza es mejora Porque te acelera todo Juega Liza Juega Liza Guau Le acepta el daño Yo no creo que le aceptaría el daño Yo es que hubiera tirado La Justicia Silvana Sinceramente Es que si no juega el Uff Yo hubiera jugado La Justicia Silvana La Roach en Que se está comiendo mucho daño Y fíjate que Tiene ya el Európolis Más daño del Ángel Le acaba de comer 3 de daño del Ángel 4 de daño del Ángel Sin evolucionar De todas formas Tampoco veo que haya estado tan mal Y por eso se juega un 2-2 En formado En la ciudad De hecho En ninguna partida Juega en ciudad al 2 Eso da un Indicio Tiene que limpiar Tiene que limpiar Se va a morir No lo entiendo No va a llegar Se está confiando Se está confiando Y Pues No Tiene suerte que no tiene daño Tiene suerte que no tiene daño No tiene el Ángel en la mano Porque si no Esto ya está Tiene dos Cravis Y tiene dos Kurt Tiene dos Kurt Pues Aquí no hay nada mejor Que Cravi ¿No? Bueno, sí Juega la campana No, la campana es mejor Para después con Kurt No, no Si Kurt No lo va a hacer Kurt 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 ¿Para qué? Para matar todos Kurt lo puede hacer Para... Uy, no tengo nada que hacer Ahí está Cravi A la que rube Un Miauskers más Es que está seis de vida Que pegan de... Coca broma, ¿sabes? Es que parece que no Pero que es el bicharraco Es una bestia Joder Maldita furra vitaminada Pues Rino Caracha Devolvertela Rino Caracha Evolución Y estampar Liza O la otra Por lo menos la puede estampar Eso es bueno ¿No va a gastar la evolución? No, porque le viene mejor No, sí, sí que la gasta Vale No, es que viene mucho mejor Que se gaste El hechizo de natura Devolvertela Que en la propia evolución Las evoluciones Es más Tiene reactivo No, pero también que gaste la evolución Porque si no Con el hechizo ese Puede llegar a ganar Si tiene un poquito de suerte No, es que en las evoluciones Las evoluciones Solo le va a hacer disparar Las chapasas daño No le viene bien Fíjate aquí Llenando la mesa Pero es lo que dices Yo creo que Esos daños que se ha comido Van a ser Fíjate todo lo que va a robar El siguiente turno Luminosity Lo mejor que puede hacer ahora Es Kurt ¿En serio? Sí Kurt y Arbolito Kurt y Arbol Si no se va a quemar cartas Sí Que hay otro guard ahí Esperando Pero bueno Va a robar un millón de cartas Y tiene El hechizo del hambre Debería ganar Sí Lo malo es que los amuletos Se rompen antes de Que te entren las cartas En la mano Si no lasañas Si no sería Lumi Estaría genial poder Bloquear al 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 Kurt y ya Pero como se rompen las campanas No sirve Ya Aquí viene el típico turno De empieza a tirar Jugar a Rino Karachas Como un loco Sí pero Yo creo También lo pueden utilizar Lo pueden inutilizar Con el amuleto Con el amuleto Lo inutiliza Y cuesta mucho menos Aunque no matara el cool Pega de 6 ¿Sabes? Sí Si puede ganar Al siguiente turno Debería bloquearlo Sí Esta es la quinta O sea Se queda en sexta Y sería letal A la vuelta Sí porque tiene Para devolvérsela Tiene Tiene letal El siguiente turno Fíjate Tiene el El elfo Y uno De devolvérsela O sea Tiene para hacer El combo completo Así que Tiene que no utilizar Al Kurt ¿Eh? No Lo hace para que Sobreiba A un posible Kurt Está bien Esa Rino no vuelve ¿Qué hace? O sea Yo prefería Rino Evo Y bloquearlo Y luego Al siguiente Gana Claro No tiene No tiene Ni pínico No tiene No tiene sentido Lo que ha hecho Lo dice Sai Que es el mazo Más fácil De todo Para que veáis El más fácil La play Estaba ahí No la hace Que homoso Te digo una cosa Sai Esta gente Está representando Tu región Después me puedo Comer mis palabras Cuando veamos Jugar a los de Europita Pero Que está Está Difícil La cosa A ver Ahora es lógico Tiene que jugar Las ratoncitas Lo bueno es que Estamos viendo Que por lo menos Nosotros Los mazo A ver Le va a quedar Viva la ratoncita Recupera maná Para jugar varias Que no está mal Y ahora tiene que tirarse La cura Para que esa ratoncita Tenga un pelín más de vida Aunque no importa No importa La vida que tiene ese ratón Porque uno o dos de vida No importa Sería que tuviese tres Exacto Con dos de vida No significa nada Dos de vida Tienen demasiado remóbal De Rhoads En dos Si fuera el turno siete De Luminosity Hubiera cambiado mucho la cosa Lo que pasa es que Como no ha hecho la jugada antes Ya no llega No tiene maná Tiene que jugar el quinto Para luego ser el sexto Séptimo y octavo Son cuatro No tiene maná Potencial dos de bounce O sea Yo creo que este chico No ha jugado a Rats No Ha cogido ahora Y habrá jugado poca partida Tiene que matar al ratón Pero como mata la ratoncita Y la ratoncita Te puede meter más ratones O sea Yo creo que está nervioso Yo creo que Dusky Está muy nervioso Están temblando los dos Están temblando los dos Yo lo veo muy nervioso Ya perdió Y puede que tampoco El mazo lo haya jugado mucho Lo haya cogido Porque es bueno Y ya está No Ya perdió Ya perdió Podría haber ganado Si hubiera hecho la jugada bien Si Completamente además Si va a Silvan ahí Para matarlo todo Pero es que no le sirve de nada Con que tenga cualquier cosa Con un salto en la mano Me pone un bicho con guardia Pero es que da igual Tiene de todo Es que está inutilizando al ratón Y el ratón puede crecer Tendría que haberlo matado Da igual Va a morir El Krabi Da igual va a morir Ya está muerto Y ya está Agniesz Y para la casa Bueno Hay más competición En la primera ronda Entonces No va a ser todo One-sided Para Dubski Esto está bien Está siendo bastante problemático Para Luminosity A la hora de poder ganar Igual Lumi sabe que tiene Sabe que tiene que pasar el Shadow Y el Shadow es espantoso Contra todo Sí Espantoso en los niveles Bastante dulce Porque no puede estradear nada Este chico lo que tiene que hacer Es el que ha perdido Centrarse ahora un poco Relajarse un poco Respirar Y es que yo creo que está jugando un poquito Tiene demasiadas cosas a la cabeza Es normal ¿Vale? Es un torneo Y es también un Stage Que eso Hay mucha gente a la que le afecta Muchísimo No, no Le está afectando Es que mira lo que está temblando Y todo El chaval Sí Ahí a ver si se Bueno, viene la partida ahora Forestal contra Forestal Forestal versus Forestal Es duro Es que Lo que decía Sai Aún le queda después Al Luminosity Tiene que ganar con Nigromante Y eso es muy, muy lleno Mira, mira, mira Ahí tiene Roach Roach más un Bouncer Eso es bueno Sí La primera es bestial Porque no te puede limpiar la Roach Ya Sí Oh, ahí tienen para volverse Después de otra forma Esto es muy importante ¿Cómo se te... ¿De qué una Liss ahora? Sí Ah Piénsalo Puedes jugarlo No te lo puede matar con nada Sí Puedes jugarlo Y encima te aseguras De que le sacas partido En el siguiente turno Sí Es que ahora juega el Bouncer Encima ha dejado un Guardia Tiene limpiezas en área A tu TP en Luminosity Pero no es el mazo Contra el que quieres limpiezas en área Supongo que ser primero En este Mirror Será muy importante Como en todos Siempre y cuando tengas la Roach Y algo que devolvértela Si no Si no es... Si no es mejor segundo Porque tiene un mouse extra Tiene más evoluciones extra Tiene más robo extra Pero teniendo dos Bouncer es malo Más Roach Yo creo que Debe ser muy bien Está sufriendo Luminosity Es que fíjate Fíjate Que Devoluciones Robo Tampoco es mucho mejor La mano de Luminosity No, no Simplemente es porque La mano de Luminosity Es terrible Es terrible Ya a esa Lisa Le da Su Rino Karacha Lo malo es que no tiene Nada más que un Bouncer Pero tiene un montón de agua Uff Sí, sí, sí Por robar cartas a él Y por quitarle el Bouncer De libro Sí, porque no puede volviel a la Rino Karacha Entonces ¿De qué le sirve? Pues que la Exilie Tiene un robo extra Y ya está Luminosity Empezará con más cartas Al final Al final Luminosity va a tener el robo Sí o sí Porque si no lo roba Con la lluvia celestial Lo va a robar con ella Así que Mejor hacerlo de esta forma Así que al menos robas tú también Y ahí está Su segunda Rino Karacha Encuentra otra Lisa Encuentra otra Lisa Que está bien Sí Si entre turno Pues puede hacer Rino Karacha Evo Lisa Aquí empieza ya el jueguecito La Rino Karacha Rino Karacha La devuelvo Que baja Que evoluciona Se quita un guardia de adelante Que es muy importante Pues aquí va a jugar dos Rino Karachas Con la tontería Aquí hay que jugarla con la Evo ¿Vale? Siempre Sí Aunque os quede el mana colgandero ese No hace falta quitarlo Porque ya te quedas con muchas cartas en manos Y no estarías robando Y es mejor tenerla para más adelante Ya que puedes acelerar mucho más el combo Aquí Es turno de Rino Karacha Más Evo Más Lisa No hay ningún problema Dusky va a tres Y Lumi va a dos A partir de la quinta Es cuando ya todo cambia Lo que sí Luminosity Tiene la información De que Dusky Ya tiene dos en la mano Mira, mira, mira Mira como las cucarachas Se van de un lado Mira como se mueven Es como en la vida real Es como en la vida real No puedes pillarla Se escapan ¿Por qué ha tirado en la muleta? Para robar No la va a matar Nunca quieres matar Lisa A ver, que vas a bloquearle Que vas a bloquearle Si es que no tiene bichos el deck Ya Está bloqueando uno de daño Oh, y tiene otro más Para devolvérsela Otra área Buena triple área Esas áreas que no sirven para nada De hecho Le remuevese el amuleto Para robar caras Sí Sí Qué triste Él va a quemar cartas Así que a lo mejor Le quemas un roll Es lo mejor que puede hacer Porque además Tiene una evolución Para Renocaracha Si quiere Son de una mierda En este macho Y puede que le toque El hechizo de coste 1 Para devolverse una carta Que también sería una opción Para hacer la Renocaracha Me gusta que tienen ahí Todas las áreas Esto es mi error Es todo removal Y sin nada que remover Genial Le quemaste un barras Que es importante Es un bound Y lo que se le queme Al comenzar el turno No nos olvidemos Vale Siguiente turno Ya la Renocaracha Una roch Por ejemplo Oh Eso duele Eso duele Porque te reduce La mitad del daño Madre mía Eso es muy doloroso Sí Aparte que No tiene robo de cartas Ya Tiene que jugar En la exilia Aquí Exilándose uno a otro Tío Que grande Aquí puede jugar Renocaracha Elfo Renocaracha Evo Sí Puede hacer eso Y ya está Renocaracha Elfo Renocaracha Pero es que puede ganar Tiene nada más Hechizo de la bestia De la bella ¿Por qué la evoluciona ahora? Porque no quiere pegar A la cara No le entiende Eso ¿Hola? Quiere bajarlo A la bestia Ya No A bella A ver Bella es un guardián Bastante tocho No está mal Ah Porque piensa Que va a perder Si no lo hace ¿Se va al sexto? No ¿Verdad? No Va al quinto Ahora Dusky Cuando evoluciona Ya tenías ese ataque Ahora puede usar Removale Al menos Sí Ahora puede usar Las áreas Y el espadazo Aunque el espadazo Es mejor Que quiera Ahora Puedo usar mis cartas ¿No sería el primero Tirar el espadazo Antes que Mátala a 4 o 5 Y tú Lísate la estrella A parte De volver a terror Y jugar Y ¿Se lo va a jugar Al 50% Del hechizo? No El hechizo Siempre va a pegar A la de 3 Vale Ya está Pero Tony Mike No es 50-50 Gente Pegar Que tiene menos Atal Siempre el de menos Siempre el de menos Venga Yo le he dicho Muchas veces Las cartas Ya de hubiese Tienen demasiadas líneas Algo se le olvida Siempre A ver Ahora Dusky Exacto No juegues ninguna Bien Lumi no tiene letal Así que No Lumi El haber perdido Segunda reino caracha La ha realizado Una brutalidad De hecho Aunque robaron bounce No era letal ¿Verdad? Pues son 3 4 5 6 7 8 No le daban Ni siquiera robando un bounce Pues tiene que Tiene que robar Y a ver Yo robaría Tirando El exiliar Por la mana Para intentar tener Pero también le das robo a él Ya Y no Y no le quemas carta Le estás favoreciendo Bueno No le hice un robo interesante El robo de Luminosity Es muy bueno Pega la cara Fíjate Si hubiera tenido La otra reino caracha Depende El primero que mate Mata ¿No? Suele pasar Que el primero que mata Mata El primero que mate Mata Ya está Tercera reino caracha Y tiene 3 manas En orden Se llega a robar al revés Y pierde la parte Tercera reino caracha Mira, mira, mira La lista La lista se la roba por Control de plagas Por favor Pase por el pasillo Número 5 Este chico estaba Mira la Se ha quedado Tranquilo Madre mía Uf Pues nada El Luminosity Eliminado Sí Es un duro golpe Para él A mí la verdad Que lo del contender Es haber estado Tanto tiempo Y pasaba De esta competición Pasaba el ganador Solamente No, los dos primeros ¿Verdad? Solo el ganador Uf Que dolor Sí, porque es verdad Que los otros se clasificaban Por puntos ¿Cuántos van a la final? Por América 3 Por América van al Mundial 3 2 por puntos Y 1 por contenders En Europa es 2 1 por puntos Y 1 por contenders Que me parece una aberración Pero bueno Son la mitad de gente Pero es un continente Ah, el nuestro no No, el vuestro no El vuestro es una isla muy larga Es el One Piece El One Piece Una isla muy larga Que es un continente Si me quiero meter contigo Y no me dejas Bueno, pues ya tenemos aquí El primero Y esta competición Va a ser muy dura Porque ahora mismo Tenemos Podwaser Curemango Que por cierto Una historia que pasó Con Curemango Curemango veis que no tiene Una camisa deportiva Ahora mismo Porque dejó el equipo De Eco Fox Bueno Eco Fox Le dejó Shadowverse Que no es lo mismo Que raro Es lo mismo Que raro que un equipo Deje Shadowverse Pues es el primer equipo Con renombre Que deja Shadowverse Pero Es lógico dentro de Eco Fox Por todos los problemas Que ha tenido Con la dirección En la dirección Hubo un problema Muy hardcore Al dueño Y fundador de la empresa Lo han expulsado A Rick Fox Que ¿Cómo puedes expulsar al dueño? Pues porque No tenía El más de 50% De participaciones Y los demás Dijeron Tú fuera Mira Ahora Ahora podrías poner una Que está esto Ponado Pues Por temas Que Estados Unidos Es un país Muy bonito En el cual Te piden Básicamente Que te saques sangre Para ir a su país Porque si no No puedes entrar Pero que Brasil Brasil no es un país Vetado Brasil no es un país Vetado Amas América Corta tu brazo Donde puedes llevar armas Pero no puedes entrar Pero bueno Ahora vamos a ver Supuestamente El pico De nivel De América Por parte De estos dos señores Y a ver Que nos presenta Porque Podwacer Es alguien muy peculiar Que nos trae Mazos diferentes Al resto Uno Al menos Algo es algo Y como ya dijimos Vamos a ver Muchísimo spam De De forestal Clerical Y Obviamente También de Negromante Porque son las mejores clases Actualmente Se nota demasiado Y El único que es raro En la clase En este caso Es Podwacer Que nunca se va a despegar De su mazo de imperial Le gusta desde que existe A ver A ver A cuca Españita no va Porque es que no hay No hay un super pro player Aquí de Shaduverse Porque tú todavía No has ido con mucho Entonces Entonces Eso es lo que pasa Hablando de Españita Estamos ahora Celebrando nuestro día Por eso llevo esta camiseta Aparte porque me gusta Y no No me han contratado Los de G2 Ya quisiera yo Pero A quien sí que está contratado Por Tempo Storm Es aquí Tempo Wacer Alguien que tiene renombre Alguien que tiene bastante pasta Y que perdió mucha pasta En el mundial anterior Por un misplay Y va con su mazo Que no lo ha modificado Nada Solo lo ha incorporado El que vino En la mini expansión El de coste 7 Que no está mal Es un mega guardián Que deja otro guardián De cara a los enfrentamientos Que hay con mucho salto Está muy bien Y también De que como Su único bicho Que juega Antes del turno 7 Es un bicho Que está en emboscada No lo pueden matar Pero sí lo pueden exiliar Si juegas con Credical Así que Ese es el mayor miedo Que va a tener Pues Wacer a lo largo En toda la partida Aun así Recordad Este mazo puede ganar En turno 5 Si lo hace muy bien Así que cuidado Ahí Sí Pobrecico Porque eso Tiene que ser muy duro Ahora mismo Lo que está pasando El compañero Pero bueno En el paracaidismo Es lo que pasa Una pequeña rafa de viento Y te vas por el aire Nunca mejor dicho Y estás en un entorno Con un edificio Los edificios modifican Las rachas de viento A cada metro Eso es una magnita locura Muchísima gente Se estampa contra Contra tejados Y contra fachadas Por culpa de eso Como tiene que ser Este va ahí Con su equipo Tienes que ir Full whip Hay que ir full whip A una competición De estas Imagínate que uno Va con la camiseta esta De full geo De agegao Estaría curioso Y aquí tenemos Otro mazo diferente De forestal El otro mazo Que decíamos Que también está Muy fuerte Que es el mazo de natura Es muy bueno Por todo lo que presenta Tiene mucha presencia En mesa Mucha agresividad No puedes Tranquilizarte En turno 7 Te va a hacer un daño brutal Tanto a la mesa Como a la cara Se va a fumar tus guardianes Porque tiene un montón De capacidades De limpiarlas Tanto como un mai Como con lo que te pone El propio omnis Omnis te va a devolver Cartas en la mano Le sacas muchísimo partido Los fuegos fatuos Es una locura este mazo Y hay que tener Mucho cuidado con él Es que mira como Mola su camiseta Y lo más importante La camiseta mola Lo más importante de todo El mazo con más furro De la expansión Tiene la dica Y la dica Que está en una competición Me parece estupendo La dica Que es una carta Que aunque está muy bien De todas las de la campaña Por así misma Menos diría yo Que la La de imperial Todas las demás Son superiores A la hora de Sacar la partida En competición Y que la dica Estén por ahí Está bastante bien Estos están Los veo concentrados Estos si los veo yo ahí Están muy concentrados Los dos Preparados Para la partida Madre mía Pero que estáis pidiendo Por el chat Aquí no vais a escuchar Primero música Cuando estoy grabando Este tipo de cosas Porque mi intención Es poder después Subirlo a YouTube Y segundo Eso no es música Lo que estáis pidiendo Por ahí Eso no es música Es como decir Que la pizza con piña Y chocolate Está bien No Eso es un atentado Contra la salud pública Entiendo Que te desconcentres Es normal Y nada Aquí están preparándose Para la partida Que empieza Ahora Y va Forestal Contra el clerical A ver si la relación Nos lo ponen En grande A ver Va primero Va primero Podwasser Va primero Podwasser Y la mano Que tiene Está bien Pero es mejorable Es mejorable Aunque así Está bastante bien Que carta Irene Madre mía Irene es una salvajada Como la puedes utilizar A 100% Tradeo gratis Muchísima potencia En mesa Y que Tiene que responder A ella No la puedes dejar Por ahí campando Y luego Lo relativamente fácil Que se ha hecho Es jugar cartas Por turno En forestal Esta extensión Con los árboles Sí Es brutal Porque profundizas en el mazo En forestal ahora Es increíble Pero porque profundizas en el mazo Es una locura Encima va sacándola De coste ¿Sabe del mazo Cuando juegas cuatro cartas más? Soy el único El que le hace gracia En la animación del árbol ¿Soy el único El que le hace gracia El árbol? Es natural ¿No? Que es por estar Y los árboles El árbol Deku Uff Uff Tiene el ángel Ahí en la mano Que le va a venir Bastante bien Porque no está enfrentándose A un mazo de Ruinokarache Se está enfrentando A un mazo diferente ¿Miosucar? ¿Miosucar? Sí Miosucar Pues nada Generar aguitas Me encanta Porque lo dicen los dos Como el Tener un Bale Al comienzo De la partida ¿Cómo es Miosucar? ¿Miosucar? 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 Ah, le tiene al Krabi Y Miosuke Que no es el de la aldea Perdida de la hoja Es Miosuke, tío Miosucar ¿Qué arros que hay? Mioscar Mioscar Te he dicho yo Vale Presencia en mesa Potencia en mesa Y tiene ya un arbolito En la mano Para poder Sacarle el partido Al ángel En el turno 3 Si es que no tiene Dos cosas mejores que hacer Turno 2 Pues el árbol Está bien Porque es un 2-2 No hay ningún problema El jugarlo Y te presenta Otro árbol además Menos más que Está aquí Irene Esperemos que Irene Sea determinante Esta partida Yo creo que Si no le es demasiado Agresivo a Podwasser Podremos llegar a verla Muy determinante Al menos Para controlar el turno En el que se juegue Y cambiar las turnas Después puede que se recupere Pod Si Le presiona mucho Si Pero bueno Podwasser Puede recuperarse ¿Viste la salida Tan agresiva Que ha tenido Poder pasar Si Cuarta partida Que no se juega Ciudad Alto ¿No? Qué raro ¿No? Es ahí Como si fuera Mejor jugar Un costero Qué raro Tío Qué raro Qué cosas más raras Hace esta gente A ver No hacen lo que hace Todo el mundo En la vez Ahora mismo Jugar a Bestia Para matar al Ángel Es una opción Supongo que seguía Nada O puede ser Puede poner El Guardias No Bella Bella no No protege No protege Contra esto Y matar los dos ¿No? Si Que más daño Te va a hacer a la larga Si Bestia Bestia es mejor Ahora mismo Y es que el turno Puedes jugar en torno A ella Además tienes Para el siguiente turno Evolucionar El del Paramo El siguiente turno Lo puedes evolucionar Es complicado Este turno De plantearlo Porque ya tiene Cinco años en la mesa No puedes ignorarlo Estás a 16 de vida Se dio tan agresiva Que tiene el Cleric De fuerzas A esas jugadas Que te gustan menos Es que fíjate El Miadorsken Tiene dos de daño Si no más Tiene también El Ángel Exacto Va a matar a mí A los que Para que la que le digo No está mal No está mal Aunque ahora Hace el mismo daño Lo que pasa Es que como el otro Tenga un amuleto natural Le va a limpiar Ya pero no lo tiene Le ha salido bien Ha tenido suerte Y le ha salido bien Lo que sí Pues Waxel El siguiente turno Puede hacer ratoncita Y movidas Lo mejor que podría hacer Ahora mismo Waxel Es ignorarlo Ir pa'lante Si Juegas 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 el amuleto Aunque sea para hacer uno de daño Si Hay que aprovechar al Ángel Todo lo que puedas El problema es que si te hace Irene Te parte al medio Vale Creo que Ha jugado en torno a Irene Haciendo eso Si El Ángel Le ha pegado cuatro de daño Este turno Que no es ninguna tontería Pues ahora tiene que jugar La evolución De El del páramo Tiene que jugar al del páramo Ya Del páramo evoluciona Ese ratón Recordamos que como llegue Que con la evo Más el crowd Uff Lo que tiene que hacer ahora mismo Es el del páramo Evolucionarlo Y empezar a jugar árboles Ya No puede esperar tanto tiempo A ver si entra alguna cura Al forest Siguiente turno Tiene para jugar muchos árboles Y lo que está bajando Al jugar tanta carta Ahora mismo Lo que está haciendo Es bajando No le coste a Bale Potencialmente Y así podrá jugar Muchas cosas Después puede jugar Los arbolitos En coste 5 Más la chica Y también sacarle partido A ver Al tener el Doble Fragmento este También al presentar Tanta mesa Puede buscar Puede buscar La carta de coste 1 Que hace 4 Cuando entra Muy fácil Incluso Irene Bueno Irene No creo que Son 4 cartas También Lo bueno es que Con ese mana Que le sobra Solo puede jugar a ese Si evoluciona a ella Es que no está mal No está mal Lo que sé Que ahora Irene Le va a salir Muy muy gratis Si no mata Del páramo Y mata Al hada El del páramo Es una amenaza Porque es 4 de ataque Pero también le evita Tener el arbolito Aunque después Lo va a chocar El O sea El trade es el mismo El trade es el mismo Puede matar al hada Perfectamente Si quiere Si pero Fíjate El trade es el mismo Si le quiere matar A la ratoncita La puede matar Con uno y con otro Y en cambio Si llegara a jugar Otra cosa Podría llegar a salvar El del páramo Y el del páramo Podría tradearlo Con el caballero Ahora ya Por estadísticas Exacto Por estadísticas Debería Preservarle la mesa Lo que pasa es que Tiene azone Es que tiene Irene muy muy bueno Ahora mismo Pero yo creo que Se ha intentado guardar Un poquito a Irene Para un turno Un poquito posterior Tiene dos evoluciones Se lo puede permitir Ahora mismo Mira Eso para luego Puede estar bien Juega una carta más Y Echale la amiguita Del mazo No me acuerdo Como se llama Mey 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 Y ahora Irene Es que Es lo que estaba buscando Por eso jugó Las manadas En este turno Y como le sale gratis El tradeo Si Es muy duro Este turno Se le queda muy bien Si Porque ahora mismo Es que fíjate El problema que tiene Ahora mismo Podwasser Es la mano que tiene Que no tiene muchas opciones Bueno por lo menos El hechizo ese Le sirve de ramada Ahora Si A ver El único problema Es que tiene Es Irene ahora mismo Si Ahora la También Pero digo Es una helada Aunque no robase nada Ahora puede ser Crevy Y pasar Bueno Crevy Y el sacerdote Y pasar Y por la La otra Por Si El Crabby Es Melty Si Melty Puede limpiar toda la mesa Sin problema ninguno El A lo mejor Lo que piensa Es Está pensando En los Bale Que tendrán en la mano Eso es un problema Para él ¿Por qué? ¿Por qué? Si eso es dirigible Te puede jugar A los Bale Varios de ellos Y no puedes dirigirlo El hechizo O el amuleto El amuleto No es dirigible Me ha parecido Mala jugada Yo creo que es mejor El Crabby Bueno El amuleto Es más barato Exilia Cualquier cosa Sin importar La vida Pues ahora Ville y la bestia Me parece estupendo Le obliga Si o si A gastar a la ratoncita Ville y la bestia Está bastante bien Si Le obliga a gastar La ratona Si los maten Va a tener ya El 4-4 con guardia Por cero Los 2-4-4 con guardia Que tiene 2 en la mano Si Pero el otro vale todavía 5 Pues no va a jugar Ville y la bestia Bueno Tiene la dica Tiene la dica Ahí preparada Lo malo es que tiene Ahora mismo La mano llena Pues nada El del páramo Para que no se te den En cartas Hijo mío La ha jugado Muy conservador Esto ahora va a cambiar Porque Oh dios Va a poder terminar La partida Si si Pero fíjate Se la ha recuperado La mano completamente A Paul Washer Con esto Aniel De la jugada Esta estupenda Si se hubiese guardado El Krabi Este estaría mucho mejor Si sin duda Estaría muerto De hecho Básicamente Es que yo no entiendo Como ha jugado El Krabi Teniendo ahí Al sacerdote Pues Ahora el mayor error Que podría cometer A Paul Washer Es evolucionar A la ratona Por conseguir A humana extra La evoluciona ¿Ves? Te lo decía Esto le va a permitir Ahora mismo A Kura Mango Hace lo que quiera Estás perdiendo Uno de daño Realmente Estás perdiendo Uno de daño Tampoco No es que le va a permitir Hacer lo que quiera Es malo Si pero fíjate Que ahora mismo Le va a poner Los guardianes Está bien Deja un bicho Bueno Bueno El árbol El árbol este Es muy tocho Y con Shibaggan Al 9 Lo recordamos Al 9 no Al 8 Si es verdad Es letal Si tiene ratón Pero aunque pusiese algo Con doble guardia Tira a Shiba Y gana Si Si porque es En turno 6 Es la cura En turno 7 Es el buffo Y en turno En turno 8 Es el daño 4 de daño Ha sido muy inteligente Ya se te ha letal Muy bien A ver También El árbol Ha sido un seteo De letal Más mesa Muy muy bueno Es una jugada Muy muy impecable A ver Que le está haciendo Un turno muy bueno Curamango Porque no contempla Que tenga el Shiba Ahí preparado Es una locura Ese Shiba Ahora mismo Si Shiba Es que MVP Y ya estaría Bueno El primer enfrentamiento Para Podwasher No está mal Si Porque puede hacer Shiba Y pasar turno Y se acabó Mira curamango Hemos tenido ese turno Ahí esa duda Pero Ha jugado muy bien Si De hecho igual Me hubiera quedado Con el turno Si Hombre Más que nada Porque si te llega a jugar Una extensión de cartas En la mesa Con el sacerdote Tú no resuelves nada Y el Krabi Te sirve tanto Para el Mjorsken Como para Una Anie Es perder recursos Por confiar muchísimo En las cartas Se te ha cortado Si el turno anterior Hubiera tenido la tal Si hubiese El Shiba El hambre ¿Se ve mejor que Viridia? No Porque Viridia lleva tres Shiba lleva uno Exacto Sin duda Puedes definirlo con eso Bueno También podemos decir Que la ciudad no es buena Porque se va uno Pero Pero la ciudad entra sola Nada Viridia es Mejor En general Y Shiba es bueno Pues En algunas partidas Te puede ser muy muy bueno Viridia va a ser bueno En todas las partidas Es que Prácticamente en todo En todo En todo Shiba pues Te puede dar alguna partida Evidentemente Si Que es un daño estable Es una curación estable Un buffo En caso de que te sobrevivan cosas Es Es otra forma de jugar Al fin y al cabo Shiba en el turno de activación El daño directo a la cara Es como tirar una Annie Sí Yo no tengo al Shiba En mi mazo de Kledical Pero es que estamos hablando de torneo El torneo cambia mucho La mentalidad de las cartas Aunque no estén Baneando cosas Es que el Shiba por una Es muy Muy goloso Muy goloso A ver Es una Tech Y si sale Si sale Salió Ay A ver Se está enfrentando a Kledical Entonces Lo que tiene ahí en su mano No está del todo mal Pero es que estamos hablando De un mazo de Rhinocaracha Es que es un mazo de Rhinocaracha Y no tiene ni a Lisa Ni a la Rhinocaracha Entonces Sí, sí, sí Por eso fíjate Mira Aurópolis turno 2 Va a robar mucho Va a robar mucho Porque tiene El otro amuleto Que lo jugará en el 4 Que es una carta por turno Aurópolis turno 2 Somos felices ya Yo no juego ahora nada Yo tampoco Jugar ahora algo es Bueno, si se ve muy muy desesperado Pues jugar en la A ver En verdad La única forma de matarle a este elfo Sería con el sacerdote O con el Krabi Sí, pero es con Bouncer Yo no Ya es suficiente mal Como para perder Bouncer Ya Pero Yo no haría nada Yo tampoco haría nada Tiene 6 cartas en la mano No tiene que tirar nada Tiene opciones en 1000 Incluso podría hacer el bosque Por si quiere Yo es que creo que Pensando de forma negativa Que no voy a robarme La cara de Curemango Dice lo mismo que nosotros Y por lo menos eso Me va a dar una carta por turno Y al final entrará Porque no tienes tantos bichos En el mazo Tienes que entrar A la Rino Caracha Blizzard Vale, Curemango ahora Y te entran solo los Bouncer Curemango ahora va a robar Una brutalidad Tiene 8 cartas en mano ya Recordar que va segundo Y en segundo Controlar el volumen de mano Es bastante más complicado En que le dedicar Esto es turno Total de amuleto Porque es que necesitas robar Yo no diría tanto Tiene una Spaddle Seraphine Que la podría llegar a utilizar Pero bueno Pero es que si no tienes La Roach Rino Caracha Rino Caracha Top Deck Acaba de cambiar todo Ahora mismo Top Deck no Que la ha robado con el amuleto Top Deck Todo es Top Deck A no ser que te lo busque Lisa A ver Lo peor que se puede haber robado Es el 2-2 Si hubiese sido Lisa Tampoco era mal el robo Le está saliendo muy bien El turno a Curemango Demasiado bien Y aquí empiezan Los típicos turnos De Rino Caracha Creo yo Una evolución a Mi Orsen Que está muy bien Rino Caracha Evo Te carga A Mi Oscar Con Con hechizados 2-5 Pues aquí Exilias a Mi Orsen Y evolucionas La Rino Caracha Para estamparla Contra el Ángel Y hice de turno No Yo no lo exiliaría Yo lo mataría A ver si Jugaría la Rino Caracha Claro Y ahora Jugarás la Rino Caracha Y la evolucionas Yo hubiese usado El hechizo de 2 Y la Evo La Rino Caracha Para rebajar El hechizo de 5 Es que se está buscando A otra Lisa Y a otra Rino Caracha Y se la acaba de encontrar Sí Lo ha hecho para robar Es lo que tú dices Ha tirado el El hechizo de ese Para robar Porque se ve que está Muy bien Fuefa de robo Es que fíjate Lo que le ha estado presentando Cura de Mango Ya está 14 de vida Le tiene La Europolix Y un árbol ya en juego O sea No está tan fácil Ahora mismo La cosa para Podwarser Tiene que Él ir a su rollo Ir autista A acelerar el mazo Lo máximo que pueda Otro boleto Para bajar El coste de las Anies Y tiene campana Y tiene la ratoncita Y un amuleto De costecero en la mano O sea Cuidado Cuidado Porque puede sorprender Le falta el hechizo El hambre Lo bueno es que tiene Dos ratonas ¿No? Eso puede ser bueno Contra Rouch Sí porque El siguiente turno Va a poder jugar Dos árboles Con una ratón Y el próximo Es turno siete Por lo tanto Puede tener una ratón Con toda la mano llena De árboles Lo único malo que tiene Es que tiene la mano llena Es la única pega Vale Ahí hasta le coste cinco Esto no está nada bien En la segunda Que juega Está a diez de Cero Tiene que jugar a Bella Tiene que jugar a Bella Ahora mismo Yo creo que esto se ha acabado ya Bueno Yo me equivoco Tiene a Lisa Ya tiene las tres Rino Carachas Lo que le falta Son cartas Para devolvérselas Pues Aquí yo veo Un turno De ratoncita Árbol de coste cero Y sacerdote Muy rico Madre mía Pero rico rico Sí Porque Viridia Viridia te la puedes guardar Y encima se queda en mesa Sí Bueno Si se queda en mesa Viridia está bien Pero te la va a matar Es muy fácil Exacto Ahora Arbolito A ver que te toca Y evitas quemarte carta Jugando sacerdote Sí Te vas a curar En serio Es sacerdote aquí Es una maravilla No, no Tira sacerdote Hijo mío ¿Qué hace? No me tira sacerdote Ay ¿Qué hace? ¿Por qué? Esa evo puede ser dos más de daño A la cara Bueno Tiene un Krabi Ya tiene Mira Ahora mata esto Y le deja la amenaza De que tiene una ratoncita Con uno de vida Y un ratón Con dos Y ya está No puede limpiarle Todo lo que hay ahí No puede Tiene Krabi Ya ganó Ya ganó Tiene Krabi Estas siete heridas Se acabó Ha tenido muy mala suerte Y le ha salido muy muy lento Sí Pero que No ha podido presionarle perfectamente Sin problema ninguno Ha tenido muy bien los turnos Y las evoluciones Las ha podido gastar Enteramente ofensivas No ha tenido que defenderse En ningún momento Por esto El mazo de Rhinocarachas Tiene ciertas dificultades Depende de muchos factores Depende de robarte a Lisa Robarte a Rhinocarachas Y Y eso ya es muy doloroso Y las evoluciones Yendo primero Las evoluciones Como encima Te comprometen un pelín más Y aunque tuviese un bicho con Guardia Tiene doble Krabi Así que puede limpiar Ahora Tendría que tirar a Efimera Para limpiar al ratoncito Y otra cosa No puede limpiar Muy fácil Pero Da igual A ver Sabiendo que se ha gustado Se ha estado gastando árboles Cuando no necesitaba gastarse árboles Tiene la información O al menos la intuición De que tiene una Anie Cargada Y habiéndose jugado una ratoncita Sabe que la Anie es jugable Ahora mismo Porque lo sabe Teniendo eso en mente Ya prácticamente has perdido la partida Es que yo creo que lo sabe Que la has perdido ya Ya está Y juega ahí una Rhinocars Y dice bueno Pues ya Mira tengo Tengo una Rhinocars La cuarta jugada Y ya está Anie es Que en inglés La llaman Agnes Porque Como sabemos El tema de nombrar las cosas Es un poco Cogemos el Scrabble Cogemos la caja Hacemos así Sobre todo Este juego Este juego Lo de cambiar el nombre En inglés Le encanta No pero En todos los juegos Cambian el nombre En inglés En todos Tú piensa Piensa que Por ejemplo En Oliver y Benji Ahí donde la tienes El nombre de Oliver y Benji Y el nombre de todos los personajes Está así Porque todas las series Pasan primero por Gran Bretaña O al menos pasaban en aquella época Y son los que le cambiaron el nombre Y le cambiaron el nombre A todos los personajes De la serie Todos Yo eso no lo entiendo Tío Yo una cosa que nunca he entendido Lo de cambiar el nombre La única cosa Que le se le cambió el nombre En España Cuando yo iba a España Fue El equipo del Cataluña Porque no podían llamar El FC Barcelona Por falta de derechos Y aquí tenemos El duelo De las nieves Pero es un duelo peculiar Porque La Dica El Forest Admin Range Va bastante bien Contra Roush Sí Básicamente Porque tiene Porque tiene Guardianes a raudales Tiene Begay Bestia Y tiene a Irene Eso es muy duro Veo que esta Irene Contra Roush Es bastante duro Contra Rino Carachas Uy Que manos tienen Pues Solo le faltan Las Rino Carachas Y se quita toda la mano Y le mueve toda la mano Bueno No está mal No está mal A ver Voy a ver Si se ha congelado Esto Porque Me fío yo Menos 3 De cómo funciona El chat de Twitch Sí Está Peseis muy concentrados Os veo Pero bueno Ya tiene Podwacer a su Lisa Ya puede jugar En torno a ella Y en el siguiente turno En turno 3 Tiene la carta Más potente De este mazo Que es una carta plateada Recordemos Imágenes de Vietnam De la carta plateada De Nidimensional Que es Esta señorita Que tiene 3 de culo Y te va a generar Adas Constantemente Es un P... Horror Esta carta Es demasiado buena Va a tener la presión De mesa Hasta que Es que no va a poder Mira Podwacer está ahora mismo Sentenciado Porque Esa Esa chica La plateada La que vemos ahí La 1-3 Le va a tener Tal presión En la mesa Que no va a poder Enfrentarse a ella Ese bicho Como no lo remuevan Es un moto Es un Hada 2-2 Por turno Gratis Pero gratis Encima Y que el bicho Te ha costado Te ha costado 2 Que es un 1-3 por 2 Es una maldita locura Yo he visto Algunas partidas Juegos Dos juntas Que sacan 2-3 Dice Por favor Bueno Bueno Puedes tirar el área Y es un dolor Mira, mira El área este Ha venido estupenda Sobrevive el Hada Sí Pero al menos No va a estar generando Hadas constantemente Bueno Ahora puedes jugar El árbol Pero el árbol Tenía un requisito Antes ¿Verdad? Si jugar dos cartas Antes Para generarte Hadas No pasa nada Si lo que quería Es el árbol Guau Ahí tiene a ella Perfecto Perfecto Le faltan cartas De costes reducido Y pegar a la cara Con Evo Me parece Mientras Mientras antes Se acabe esta partida Mejor para ti Lo importante De pegar a la cara Ahora mismo Con Evo Es que Cualquier bicho Que tenga 4 de culo Lo vuelves inmune Al reino carachas Tiene que gastar Otro tipo de recursos Yo en este caso He gastado eso Ahí está Y ovnis No está mal Necesitas tener mesa Necesitas tener mesa Para sacar la partida A ovnis Y no ha podido Generar Fofatos Como tiene el hechizo De bella y bestia Luego Puede hacer Puede ir pegándole Con la Con la bestia A la cara Mientras se va Protegiendo con la bella Eso va a ser Mira otro árbol Perfecto Otro árbol Y No tiene por qué Gastar ahora mismo El árbol en la terra Ah bueno Si si Vendría bien Porque siguiente turno Por coste 6 Puede jugar A bella y bestia Por coste íntegro Puede jugar Irene Pero no la veo No Irene ahora mismo No sale bien Yo creo que Irene Le puede salvar Con la evolución Contra un roche Un poquito más cargado Si Puede para el árbol Y ya está Si tiene suerte Y le entra algo barato Lo juego Irene no está del todo mal Porque tiene 3 de culo Y ahora le ha enfrentado A una reino caracha Tiene que pasar A la efímera Para enfrentarla A ver Tiene un turno muy bueno Tira efímera La estampa Juega la reino caracha Se la devuelve Y la vuelve a jugar Con evolución Y por eso esa Irene Es que me evoluciona Me gusta tanto Tiene 4 de ataque 4 de vida Y guardia Fíjate que control Que control total tiene De la estupidez de mesa Como esto Es muy bestia Y esa reino caracha Ya está casi casi cargadita Y con la lista Que tiene en la mano Que esa información Es que fíjate Que esa información Que le falta a Curemango El mazo está tirando muy bien Si, si Y la han hecho con guardia Estupendo No, pero ahora mismo Bella y bestia Le sale mejor Porque si le llegan a morir Bella y bestia Tiene el Bale Si le quedan en mesa Tiene para utilizar 100% al Omnis O sea Si Y exactamente Lo que te dices El Bale lo pasa A coste cero Para el siguiente turno Y que Bella Y que Bella Queda con 3 de culo Y tiene golpe letal Y guardia Eso es una Un dolor Esas Bella y bestia Van a ser muy buenas Si va seguramente Se lo guarde Para intentar hacer Puede usar el área En turno 8 Con su habilidad No sería mala idea Y ahora puede jugar Una Bella y bestia Con una bestia Que pega de 5 Se la devuelve Oh ya tiene letal Ya está Ya ha ganado No pues Washi ya ha ganado Ya se acabó Se acabó Que suerte ha tenido Cuando la cucaracha Se mueve como se No hay una casa Es que Ha topdekeado Increíble Para Washi Pero increíble Se está defendiendo Muy bien Como tiene que ser Curemango 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 se estaba Defendiendo muy bien Muy bien Además el mazo De la dica Es principalmente La mejor defensa Que existe ahora mismo En este juego En rotación al menos Y vamos a ver El mazo peculiar El mazo De Podwasser El mazo Que solo lo veremos con él Y te acabas de caer ¿Verdad? He escuchado como Se ha caído Sai Ah vale Sai, levántate Que te quedas dormido Bueno No está mal la mano De Podwasser Se ha caído La mano que no me gusta tanto Es la mano de Curemango Debería cambiarla Ahí está El problema Del mazo de Curemango Ahora mismo Es Principalmente No tiene nada Que pueda Compensar un reward Nada En absoluto Es que es verdad Lo único que tiene que matar El reward Es la No es que De los mazos Te dan el hechizo Que mata un bicho aleatorio Si la dica La dica Es la única carta Que se puede enfrentar a él Es la única Yo creo que en todo el mazo Porque no No lleva el hechizo de dos Es que Mai Tiene el problema De que tienes que escogerla La anterior Mai Era buena Por el hecho de que Hacía un punto de daño Aleatorio Esta hace cuatro puntos de daño Pero tú escoges a donde va Y eso es un preocupante De cara a mazos como este Puede jugar tranquilamente Encima tiene la rueda De aleatorio No Mai Creo que es target La Mai nueva No es aleatorio también Ahora mismo Me estás confundiendo Pero Si Es aleatorio Es aleatorio Buah Espadazo Estupendo Estás confundido Lo ha dicho Alessandro Por el chat Yo creo que Quiero recordar Que es random Si es random De verdad Pero bueno Tienes que jugar cuatro cosas antes O sea Si es complicado Que mate un reward Porque el reward Ya será grande Ahora mismo Ya está gordito Siguiente turno No puedes jugar cuatro cosas Ni loco El único turno Que puedes jugar cuatro cosas En turno cinco Si tienes las cartas nuevas De los árboles Los hechizos Tienes a lo mejor Un par de ellos O uno Y alguna carta barata Como hadas Y cosas así Siguiente turno Mira Tiene Teniendo Esa mano Si le entrase Algo de De un árbol Si podría hacer Ya pero ahora mismo Lo que va a hacer Podwarser No es que fíjate Lo que va a hacer Podwarser Seguramente Curemango Está llenando la mesa De cara a una Ivory Porque es la cosa Más destructiva Ahora mismo Se evoluciona al reward Tiene daño suficiente Como para limpiar Todo eso Con una Ivory Tendría que jugar Algún hadita Para dejar algo vivo Si o si En este caso Lo va a hacer Obviamente Ahí está Ahí está Evolución E Ivory Y limpia todo Menos uno Menos uno A ver que queda vivo Va a quedar algo Con una vida No No va a usar la Ivory No A ver Tiene A ver No tiene lógica Fíjate Tiene el hechizo Que hace Hace daño Tiene las botas También Si va a usar la Ivory Va a usar la Ivory Pero así Limpia entero Si Es muy bueno Ostras Muy buena Y encima Le presenta el problema De que los árboles Si deja dos en mesa Se acumulan Y quedan ahí Y han muerto Al mismo tiempo De nuestra amiga Si Este es lo único Que le podría salir bien Ahora mismo El hechizo vale 4 ¿No? El hechizo Este Pero Que le va a pegar De 10 a la cara Ahora este turno No De 12 Si pero si luego lo mata No De 10 No De 12 12 de daños a la cara No Hájate la debida ¿Qué tal Sai? Bienvenido Corrible Y el siguiente turno Va a tener un reward A ver Lo bueno Lo bueno Es que juega el hechizo Y los bails Vale muy barato Puede jugar uno Por la mano Si además El siguiente turno Puede jugar al comandante Solo tiene una evolución Acumulada Para el bicho Que deja caer Pero bueno Los bails Van a ser lo que le salven Acuremango Yo creo que si Que puede ser Los bails Le pueden dar la partida Si porque Dian Sin bicho No tiene el imperial No Dian Para hacer daño A la cara Tiene que ser Poco este 10 Exactamente Tendría que jugar Otro reward Jugar iboris Para poder limpiar Jugar a Dian Para hacer el daño En área Son muchos requisitos Aquí supongo Que pegará Los 12 de daño ¿No? O lanzará el hechizo Y ya está Y rezará No es que sabe Que se la va a morir Sabe que se la muere Como se la juegue A que no se la van Bueno sabe que se la mata Con el hechizo Tiene que pegarla A la cara Guay Le ha robado el comandante No le ha robado Otro reward Eso duele Porque con otro reward On podría conseguir algo Si Con otro reward Podría Poder ganar Pues nada Esto es Arbolito Bale Bale O puede hacer otra cosa No Arbolito Bale Bale No Tiene cuatro manadas Ahí Tiene que jugar Bale El hechizo Puede estrellársela Jugar los doble Bane Con la de cuatro Con Mei Hace el cuatro Y lo termina de matar Deja los dos guardias Y se guarda el hechizo Por Intentar matar otra cosa Ya pero para no Complicarse la vida A lo mejor es el hechizo También puede jugar A la tía que deja caer Hadas Pero dejar un guardián Cuando estás a tres de vida Es muy importante Porque tiene una Tiene una evolución Y puede jugar El tío que tiene asalto Claro No le pegabas ahí a la cara Que es lo que Chaval Pero Para que quieren guard Por cierto Volví No sé si me han escuchado Si Si Escuchamos Para que Quieren guard Si no tiene daño Directo Puedes vender el Quidblader No lleva Quidblader No lo lleva Pues entonces Me parece un error Nada igual Me gusta más Esta jugada Me hace este top De casi un Omni Sabes Oh Pues con los dos árboles Eso es estupendo Ya está Es letal El único escenario Que detener las dos árboles Cuando tienes Omnis Si Pues ya está Ya ha ganado Además Todo por Malito top deck Porque con esto Le mata uno Le mata el que entra ahora Que tiene 3 de vida Me da igual Tengo 3 de ataque Con el segundo perro Estaba sobrado Estaba sobrado Si no ha ganado ahora Ha ganado luego Bueno Ahora tiene que pasarla Más difícil Si Si porque con Negromante Ya no puedes hacer Estas follas De matar algo Que está invisible La única forma Que tiene Negromante Ahora mismo De matar algo invisible Es con el tío La motosierra Y no va en los mazos O sea No es coste eficiente Para la velocidad Que pide Incluso Contra el Natura Shadow Contra el Natura Sword Muchas veces Si te juegan Reward Perdiste Literalmente Ni siquiera es broma Si te juegan Reward Perdiste Si Bueno Ahora Podwaze lo que tiene que hacer Es buscarse al Reward Como un loco Ya está Y Curemango La Lubel No te viene bien En este enfrentamiento El Malice Tampoco te sirve de nada O sea Bueno Con los carneros Con los carneros Puede hacer cosas Al menos Ni siquiera sé si Cuar árboles Pierdes huecos O sea No sé ni siquiera Es un árbol Si No está por Por el hueco ¿No? Si Buah Ya tiene Tiene ya para el Reward Tiene ya para el Reward Ahí Hombre Si te toca el perro Has ganado O has triunfado bastante Ahí viene Reward Y tiene dos cibores En la mano No os olvidéis Pero deja de jugar doble No juegues eso Deja de jugar doble Madre mía No Te va a hacer lo mismo Mira Chico Ya Le va a hacer lo mismo Pues ahora A instalear Como un loco Incluso podría ¿Dian era Por coste 6 El área de 3? ¿O cómo era? Sí De 7 De 7 Qué locura Y el Virida Magna Que no puede matarlo Ay qué desastre Vale Le salió la curva Perfecta para Presionar lo suficiente Sí, sí, sí Hombre Eso no hay duda Mejor no te puede salir Seguramente hago un golpe face Acá O sea, trae a uno Y se va a meter en ambush Una Ivory No me di cuenta No me di cuenta que la Ivory Limpiaba A ver, tiene 5 al ataque Está bien El doble arrow El doble arrow Es bastante duro Por el tema de que tiene Demasiados huecos ocupados Cerberus Con Cerberus no puedes hacer nada Hijo mío Tiene otra Ivory en la mano Esto se ha acabado Ha perdido ya Puede hacerlo como quiera Ya puede hacer como quiera Necesita el hechizo Que pega dos veces Y se acabó O sea, creo que le conviene más Hacer Buffo Pegar cara Ambush Bueno, si quiere Hasta Evo Mata la febrera Tiene para buscarse otro Buffarlo Y ya está Buffarlo y punto O buffarlo y pegar Buffarlo, pegar Y volverlo a las sombras Aceleras Aceleras Puede hacer Buffo Pegar Ambush Y si quiere Evo otra D A la Si Pero creo que ya está Le falta el doble golpe Si Se iría a buscárselo Por eso es interesante Que pegue Además Si no limpia la mesa Hace que Kuremango No pueda jugar Absolutamente nada Bueno, nada Limpia la mesa Siete de ataque Con que crezca Un pelín más Qué putada Es que El mazo negro Mantení sin Interactual Que se ponga a jugar árboles Al menos que Profundicen el mazo Lugela ahora mismo No sirve No sirve Está bastante jorobado Ahora Yo de todas formas Creo que cuando Hace el doble árbol Y tot Y tot O encima Anda Es que no puedo Hacer absolutamente nada Mirilla Magna Al siguiente turno Y no tiene forma De matarla A no ser que le tocara En la carta Esa Que mata Un bicho Es lo tuyo Chicos Yo voy a almorzar Muy bien Que aprovecho Venga Disfruta Para cuando termine Almorza Almorza Tranquilo Bueno Esto es lo único Que puede presentar En mesa Ahora mismo Cuatro de daño A la cara Le deja Ocho de herida No soluciona Absolutamente nada Pero bueno Y ya estaría Le falta Dañar dos veces Y tiene que Matarla A ella Esa es la única pega Para que la puede matar Como le apetezca O sea Tiene Puede pegar a la cara Devolverle la invisibilidad Puede matarla Con el que le da invisibilidad Mira Tiene un reward más Por si acaso Otro reward Y encima Barato ¿Sabes? Mira Va a meterle Buffo Para que tenga Nueva ataque Va a pegar a la cara Va a volver Va a ponerlo Invisible otra vez El resto del turno Pero va a mala cara Seguro Va a ir a la cara Lo va a abufar Y eso es interesante Lo va a volver invisible Lo que sí que Debería abufarlo Antes De pegar Sí Porque va a jugar Rigwar Va a jugar La otra El otro Amuleto de dos Y con la Con la ninja Le va a matar A la 4-4 Creo yo A ver Puede que se Burro del destino Y ya ganar El siguiente turno Con esto Lo mata a Isa Con los dos Reguars Ya son 10 de daño Sí Y que el siguiente turno Tiene punto de evolución Tiene un daño extra Y tiene Buffo de daño Tiene de todo Ya tiene letal Tiene letal en mesa Oh el perrete Qué pena Que no pueda Sacarle partido En absoluto Porque no juega El amuleto de dos Si le tenía pp Porque esto le salía Más rentable Tiene el asegurado El letal Pero que le queda en pp Tiene dos amuletos Porque no juega El amuleto de dos Porque no Ya se habrá visto Suficiente No tiene forma De hacerle a counterplay Podwaser no hace bm Ya pero que Podwaser no hace bm Si no lo necesita Hay veces que ni lo pueda Pero hombre Eso no es bm Creo yo A ver Con Con kawain No es bm Imagínate que se cumpla Eh kawain Kawain Evo Kawain Evo Le ha muerto una Aisha Le ha muerto una Aisha Si ha muerto una Aisha Y tiene un kawain en la mano Le falta uno de daño Un dolor eh Pues le falta uno de daño eh Si si Que dolor Por uno de daño Que mala pata Que mala pata Ah Pues nada Se acabo A ver Esta quince de vida Esta quince de vida No tiene letal eh Tot le da la pasiva Eh Perro No ahora con la cura Esa se le ha dejado un poco Como como Oh atacar dos veces Ya está Se acabó Se acabó Atacar dos veces Se acabó Atiendo de atacar dos veces La acaba de tot de kear Si no sea tot de kear Eso Hubiera perdido Eh Hubiera ralentizado demasiado la partida Y hubiera entrado una Aisha El siguiente turno Y teniendo en cuenta Que ya está tot activado Muy probablemente hubiera perdido A la larga hubiera perdido Claro que si Eh Giro Yo no se porque no ha jugado El amuleto ese Un mauno al daño Que ha perdido Porque le ha dado la gana Se ha confiado Se ha confiado Eso no lo entiendo yo A ver No ha perdido Porque le le dé la gana O sea No hubiera matado De todas formas Si no le toca El de atacar dos veces No hubiera matado No se Tenía 10 de daño en la mesa Mauno El amuleto era 11 11, 12, 13 14 14 14 12 Le faltaba un punto de daño 14 Aun con el amuleto Seguiría 14 Si hubiese todo de que A cualquier bu... De año Hubiera ganado Igual Eso sí es verdad Bueno Estamos viendo que la gente Está muy nerviosa Y eso que por Wacer Ha ido al mundial Y ha quedado segundo En un mundial O sea Pero sí Se nota demasiado De que Entran 8 Y sale 1 Se lo nota Es una presión muy grande Piensa que todo el año Se está decidiendo Estos dos chicos que han jugado Se lo ha visto relativamente tranquilo Hombre Comparado con Como estaban temblando Los dos de antes Agüita Que los dos de antes Estaban temblando Pero como Yo que sé Ramitas Jóvenes Que es normal Imagínate ir ahí Estaría súper nervioso Yo estaría Temblando también Yo estaría sufriendo Yo estaría pasándolo mal Diciendo Bueno Ponen ahí una pequeña pausa Voy a aprovechar Que ellos ponen anuncios Para poner yo también uno A ver si esto funciona bien Y no os preocupéis Que volvemos en 30 segundos Y así de paso Rellendo la botella de agua Hasta ahora Ahí está En teoría se está reproduciendo Un anuncio Si alguien es suscriptor No lo se lo está comiendo Que conste que esto Que estoy diciendo ahora mismo Se queda grabado Para Para Youtube O sea Cuidado Cuidado No voy a decir ninguna locura Que ahora mismo tengo 16 espectadores 16 más 3 de antes 19 ¡Yay! Poco a poco Alto uso del PC ¿Pero qué me estás contando? Si solo le he dado un botón La CPU está sufriendo Y sí Al final con la tontería No fui rellena la botella de agua Pero menos mal que tengo Una segunda botella de agua rellena Es increíble Que estoy ahora mismo Pasando un calor increíble Y estamos a mitad de octubre Mitad de octubre Lo de este año Yo estoy pasando también un calorazo A ver Teniendo en cuenta que Tú eres andaluz O sea Tú no te has creado en un sitio En el cual Estabas a menos A bajo cero Yo me he creado En un sitio En el cual Estaba bajo cero Tres meses al año mínimo Allí en los montes de Galicia Vaya Que tenga 29 grados A mediados de octubre Es muy gracioso Y porque tengo un foco Aquí delante Mira Dice el verano Cuando se acaba Por favor El foco este Es del chino Es una tontería Pero fíjate como alumbra El cabroncete Y solo le tengo Una de las dos líneas De led encendida Si pongo la otra Aparte de que Me veríais más blanco De lo que ya soy ¿Qué pasa? Dinero Hombre tarta A ver Ojalá nos diera El hombre tarta dinero Al menos compensaría Las tres copias animadas Que tengo Al menos compensaría Las tres copias animadas Que tengo Ahí está La expansión La presentación De la expansión Una expansión Que tanto a la campaña Como a las mecánicas Como a las cartas Y el lore De cada una de las cartas O la personalidad De cada una de las cartas Me ha encantado Sinceramente Me ha encantado Esta expansión En todos los sentidos Y mira que la campaña Ha sido un gran cambio Sí, sí Y mira que la campaña De 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 lo de las máquinas Era muy bonita La campaña El gameplay Ya era un poco Más peculiar Pero La campaña era muy divertida Muy bonita Y tenía bastantes sentimientos Aquí Tenemos a Lanika Que se la suda todo Tenemos a Eris Haciendo una campaña Que no es soporífera Porque está investigando No está hablando ella Está investigando También que no hable tanto Y la compañía Tiene bastante personalidad La princesita del bosque Tiene bastante personalidad Y eso mola Los personajes Que han metido Nueva Están chulas Sí Y la campaña De Rowan No es él Gritando de Por la familia Yo es que estoy Soy culpable De convertirme En un dragón No Pero el culpa De otras cosas Es como Es como La de Runico Elisabeth Se me ha muerto Se me ha muerto El novio Voy a recetarlo Se me ha muerto El novio Ya está Que se hizo amiga De Luna No puede hacerse amiga De una Loble que está sufriendo Para aprovecharse De ella Porque es negro amante Ojito Cuidado con ella Por cierto Si tenéis cuenta De Gran Blue Fantasy Aprovechar ahora Con el anime Que está saliendo Porque a cada capítulo Del anime Nos están regalando Un montón de cosas En el primer capítulo Nos regalaron Un montón de cristales Que es la moneda de pago O la moneda que acumulas Después de mucho tiempo Y la invocación Con la que se enfrentan En el primer capítulo Segundo capítulo ¿Se enfrentan a otra invocación? Bueno Toma Te la regalamos Son una mierda Esas invocaciones Correcto Pero Es gratis No es mierda gratis Yo ya lo he dicho A ver cuando se enfrentan A Shiba Que lo quiero Me arreglaría muchísimo La parte de fuego Y aquí El juego de lucha Estupendo Tengo ganas De ver competiciones Del juego a este Porque se le ve Así sencillo Pero ya sabes Lo que pasa Con juegos sencillos En manos de profesionales Que exprimen El juego De una forma Que dices ¿En serio? ¿Es para hacer eso? Para un juego así De lucha Siempre mola Sí Y que es sencillo En teoría O sea Que no tiene Una franja inicial De aprendizaje Tan dura Que no se pueda Uno meter Ahora a lo mejor Veis lagueado El ordenador Porque estoy Intentando Hacer cositas Espero que no se laguee Se está lagueando Que desgraciado soy Que se me ha reiniciado Por una actualización Y se me hace error De Steam Así aprovecho Que están ahora mismo Con Las actualizaciones De Windows A mi El otro día Me cambió Directamente La volumen Del OBS Y la actualización De Windows Porque dio la cara Ya Así Por la cara Es que hoy Ni siquiera Ha abierto el Shadowverse Creo Esto lo llevamos De día Lo ponen al final Para que dure Todos los tres minutazos Y medio Madre mía Tres minutazos Y medio O cuatro Creo que dura Pensa que es un video De Youtube Le ponen cuatro voces Porque son cuatro voces Que saben Que no van a cambiar Pero lo resto Ni idea Y por alguna razón Me está registrando El Shadowverse El X-Split Que me registra El Shadowverse Porque le apetece Bueno A la copa Le queda un día Así que no me pegas A ver Cómo de misiones Esto Oh Tendría que ganar Otra partida más Para cumplir la misión La de las gemas Del infinito No pasa nada Porque un día No las recaude Al menos Habría logueado Eso ya es bueno Entonces ahí Este último minuto Que me voy a poner El típico No voy a poner Un anuncio del anime Estaría muy guapo Que pusieran Un anuncio del anime Para mostrar algo ahí O del Gran Blue Fantasy Relink Que quiere noticias Ya ese juego Sea Games Quiere noticias De ese juego Y hablando del anime Sabéis la noticia Que pasó Que todo el mundo Estaba esperando De Wow Un super anuncio De Shadowverse Y tal y cual Sí Yo no sabía Qué iban a hacer Yo no me acuerdo Sigue sin gustarme El género Que han escogido Para el anime Pero después De mucho pensarlo Es comprensible La estética De personajes El género Ya te indica Mucho El público El que ha elegido Troleada Con lo de Que parezca Yu-Gi-Oh Y que toda la gente Se espere que sea Como Yu-Gi-Oh Y no Yo me lo espero Yo lo que quiero saber Es Porque ponían ahí El dragón Como Dracónico Como la primera carta De spoiler Por así decirlo Y después hemos visto Que era lo que él tenía detrás Tengo interés por saber Si va a ser como Digimon De que tiene al lado Al tío Y está hablando con él Y son amigos Si va a ser como Pokémon De colección Y va a ir incrementando Su hered de cartas Si O que sea un Yu-Gi-Oh O que sea un Yu-Gi-Oh Y ese dragón Sea como Como el La carta esta Que se jugaba El dragón De fuego Volador O El que juntaba Cinco cartas Y ganaba la partida Automáticamente Que era el serafín De ahí No tengo ni idea De como lo van a encarar Precisamente porque Ese dragón Ni siquiera existe A lo mejor Lo que se me ocurre Es que sea como Un avatar Que acompaña al chaval Porque ese dragón No existe Como carta Ni todas las siluetas Que nos han planteado Es que a lo mejor Nos están spoileando La siguiente expansión De la historia Del anime ¿Sabes? Puede ser que el anime Sea Puede ser cualquier cosa Quiero ver el mirror Del Ana Sin el Ana En el anime Yo lo que quiero Es que Un rival de repente Haga Top deck Top deck Top deck Y él diga What? Votación Tío Carbunclo Contra Old Cat A ver Si quieren Que gane el meme Va a ganar Old Cat Pero hay mucha gente A la que no le tira el meme Así que Carbunclo es mono Carbunclo es que es mono Y es legendaria Por lo tanto Brilla más Y las cosas que brillan La gente es como Como cuervos O sea Brilla Me lo llevo Brilla para mi Pero Que no haya ganado Mangmaru Que lo llame Rolly Polly Es que le pego Le pego un baneo De un segundo Rolly Polly Es que ¿Por qué le ponen Los nombres tan raros? El dragón blanco De ojo azul Era El que llevaba El enemigo De Yui Que era Jaibar Sí Pero con lo que ganaba Yui Era con el dragón volador El dragón rojo Este Que tenía dos bocas Una encima de otra Sí Con el Dios No sé ¿Era un diosa egipcia? Sí No Dios egipcia Solo es uno Que es el Que juega Junta cinco cartas Y ganas Bueno Alessandro PR Muerto Bueno pues Todavía quedan Bastantes partidas Ahora Autoain Contra Zolotmabut O hasta Interesante Me decepciona Que no ganara El erizo De Swart A mí también O sea Gran erizo Tío Come espadas Tío Un erizo Que es mono Y comiendo espadas Eso ¿Dónde lo has visto? Y que la animación Está comiendo espadas Sí Esa carta es genial No es una revelación Le han revelado La boca De una forma Epilética Y está así Jugáis con fuego Alessandro Juegue con fuego Juegue con fuego Tragazan Madre mía Serkan Siempre Siempre Tiene que haber Alguien que gane ¿Por qué siempre Alguien quiere ganar Todas las competiciones? El Cava Pride Siempre Quiere Alguien ganar Quedar ahí encima Como os gusta Bueno Fijaros en una cosita Está Ahora mismo Akamaru Va a castear Partidas En una competición En la cual está Podwaser Que son Los dos segundos Que ha tenido Los dos mundiales Que ha habido hasta ahora Y aquí tenemos A ver Que nos van a mostrar Un poquito De lo que nos traen Estos creen Señores Autwine Que es Alguien que me gusta Mucho ver en Twitter Por el tema De que Personaliza mucho Sus mazos Y Azura Cloud Es alguien que No es tan conocido Como lo del resto De personalidades Que hemos visto Pero Es bastante bueno Y la chica Momo No sé dónde está Sarkal ¿Sabrá ir a hacer algo? No sé Pregúntalas Preguntas por el chat Se la han comido Tanto hablar del erizo Tragazables Al final Alguien tenía que Sustituir las espadas Ahí ya no hay más espadas En el estudio Está la de la pared Pero Les estropearía Les estropearía El decorado A ver Autwine ¿Qué estará pensando? Lo veo ahí Bien Está centrándose En la partida Ahí Se me Fiete Fiete ahí Jugando con su boli Relajado Una cosa Que me interesa Bastante Es que Todos los que estamos viendo O prácticamente todos Son gente Que está En equipos Creo que no Sarkal Creo que no Bueno y aquí tenemos El primer jugador De dracónico Que Autwine Es alguien bastante conocido Por sus mazos De dracónico Y este es el mazo Más o menos típico De Valdein Lleva Un par de fortes Lleva fortes Y viridia magna Para tener un tipo de guardia Y al mismo tiempo Tener mucha ofensividad Y como la viridia magna Te salga Como la forte Te salga bien A la hora de dar los buffos Como le des un buffo Al dragón del génesis Está divertido Lo que me Además hay que tener en cuenta Que con Con la legendaria nueva de natura Con Valdein Es brutal Tener esos cinco daños extra Para acabar la partida antes Pero fíjate una cosa Es un mazo Que no está encarado Para el turno 10 Las neptunas Van a ser usadas Para tener Las 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 megalorcas Porque no tiene adate Y eso te indica mucho No llevar adate Te implica De que el mazo No está pensado Para llegar a turno 10 Así que es un mazo Súper agresivo En el cual Las evoluciones Van a ser siempre ofensivas Para Valdein La mayoría de ellas Deberían ser para Valdein Si no Es jugar cartas Para rampear Para romper árboles De una forma muy bestia Matar bichos Con el tricerators Etc Etc Me gusta Me gusta eso Así Te da igual perder la mesa Porque sabes que Yo quiero extender Muchos árboles Valdein Y matar Para ese Poquito de daño Que me falta Y como única carta De turno 10 Estaríamos hablando De la segunda función Del dragón del génesis Dragón del génesis Que normalmente va a ser usado Con las evoluciones Para poder rampear Y limpiar la mesa En caso de que te jueguen Mazos como este Que aunque no tiene Mucha presencia de mesa Tiene algún otro guardián Que te puede llegar a molestar Y en caso de que le jugaran El otro mazo de forestal Que hemos visto Que es el de más guardianes También se los carga Le cuesta un pelín más Porque las áreas Son más pequeñas Esa velocidad extra De haber montado el mazo así Puede que le permita Ganar una partida Que la verdad Es complicado Porque el Raus es muy Muy molesto Porque el dragón Es un poco lento Siempre La rino caracha Suelen acabar La partida antes Y que tienen bastante Más facilidad De jugarlo todo Lo que sí que también tiene La llama del desprecio Por lo tanto Va a poder Por un coste muy reducido Limpiar ciertas cosas Que recordemos Esos tres puntos de daño Son bastante agradecidos Me gusta Me gusta A ver ese dragón Como rinde Tengo ganas de verlo A ver, a ver Lo importante Será saber Con qué abren Porque Tienen Autoine Tienen mazos Bastante Peculiares Comparado con Lo que estamos Habituados Y a la hora De abrir Puede presentar Un problema A la hora De plantear La partida Para hacer Cloud Intentar abrir Con lo más estable Que lleve No he visto Toda su lista Va con Credical Credical Contra dragones El va a abrir Con el dragón Autoine Confía muchísimo A su dragón Aparte Es bastante bueno De caer a enfrentarlo Contra Credical Si tienes esa agresividad Tan bestia Porque Credical Es muy estable Si le consigue ganar La carrera Si, guau Y tiene una mano Bastante buena Para hacerlo Que no te quejes Orador Que no estoy Gastándote demasiado Estoy viendo un streaming Mientras emito yo otro Y tengo varias pestañas abiertas Y no es que sea Mejor ordenado del mundo Pero Aguanta Bueno Ahora mismo Autoine La mano que tiene Es para quedársela En verdad A lo mejor Ian Quitártelo Pues Es un peso Ahora mismo Y de parte De Azure Cloud La mano Pinta bastante bien Ese Ese Kurt Ese Kurt No es del todo Bueno Para el enfrentamiento Que está teniendo Uy Ha quitado Toda la mano Tiene el mejor turno Eso está clarísimo Y luego ya Verano Y autoine Podemos decir Que por lo menos Tiene muchos árboles Eso es bueno Eso es relativamente bueno Ah mira Valdein Eso sí es bueno Tenerlo ya Eso te da Seguridad Se te ha adelantado El streaming Creo Sí Se te ha adelantado El streaming Estoy adelantado Sí Pausa y play Que no funciona Bueno Sí Con pausa y play Eso es que funciona A mí no A mí nunca me funciona Eso Bueno Ahora autoine Tiene que jugar un árbol Y ya está Y al siguiente turno Rampearía con él Pues va a ser 3-2 Así Al final Ha ganado Con su mazo De imperial Le ha costado Bastante Pero al final Ha ganado También se toqueó La carta De hacer daño Dos veces Sí Ha empezado Ahora autoine Abierto con dragón O sea Roba Valdein No solo lleva dragón Sino que abre Sí Sí Tiene mucha confianza En su dragón Eso O se lo quiere quitar Cuanto antes Ganando Pero yo creo Que sí Por confianza Pura y dura Está pensando Si te da el hechizo Yo el hechizo No lo gastaría Ahora mismo Vale que te curva Mucho mejor Pero Pero se lo estaba pensando Sí Un ratito No sé si le puede llegar A curvar mejor El haberse quedado El árbol O no Pero para mí Es importante Más siendo dragón Contra ¿Ves cómo no funciona Sai? ¿Ves cómo no funciona? Y tiene buen turno A 3 ahora Con el Ese bichito A ver Ahora mismo Azure Cloud Tiene una mano Bastante buena Si Si Azure Cloud Ahora mismo Deja Pasar turno Para que le entre El Európolis Se va a poder cargar Al 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 Terolátido Y le reduce Muchísimo la velocidad Y Azautime Bueno Tiene dos Valdein O sea Sí porque A la vez A Europa El siguiente turno Puede ser El sacerdote Y Miao's Y Mio's Bueno Mio's no ataca No pero lo deja ya ahí Lo deja ya ahí No está rampeando No está rampeando Rampeando Tiene su Valdein Pues ya está Ese Terolátido A poner aire Debería hacerlo así Al menos Porque si no Le estás ofreciendo Un arbolito Para que pueda Hacer sus cosas Mio's Mio's Y ratón No Exiliar Exiliar O Le tira el exiliar Al bicho ese Sorte el arco Sí Le reduces mucho La velocidad Es que No es mala jugada Le está reduciendo La velocidad No es mala Porque al final Es lo que querés Realmente removerle Sacando los bichos grandes Pero Digo Retrasar La mejor jugada Pero tampoco es tan mala Es que los Terrolátidos Te los va a jugar Conceptualmente Para rampear Y es un mazo En el cual El rampeo Le sale muy Muy rentable Mira Ahí está Ha preferido Quitar ese Arbolito Ahora tiene que Volver a empezar De cero Que lo puede hacer Uff Sí Lo puede hacer ahora Vamos Pues el dragón del genesis Ahora mismo No Lo puede hacer Lo puede hacer Yo creo que Sé dragón del genesis Para terminar la partida Es que Fíjate Si lo hace ahora No gasta punto de evolución Porque no tiene nada Que limpiar Lo que sí lo puede Es guardar para el siguiente turno Para gastar punto de evolución Y limpiarlo Los miedos Es otra opción Cosa que Le vendría bastante bien Guardárselo para el siguiente turno Ahora podría hacer El Curarse No Puede usar No Valdain es mejor Valdain es mejor Porque ya te deja el hechizo en la mano Y cuando juegas el segundo Valdain Te baja el coste a los dos Es bastante más eficiente Y ahora el siguiente turno Pues puede dedicarlo A limpiar toda la mesa Con el dragón del genesis Y Azura Cloud Tiene el problema del Valdain Que tiene que quitarse Lo encima Que lo va a exiliar O a no ser que quiera gastar Algún recurso superior Cosa que no lo veo Yo del todo No creo Yo creo que el exiliar Se queda Sí Me lo puede matar también Con la ratona Con la ratona Tampoco se queda mal Ya Con la ratona También se queda muy bien Y deja el ratoncito Sí Ahora Mucho mejor Porque deja el guard Y no le deja hacer Otro Valdain Evo y Exactamente Como mínimo Solamente le deja hacer Rending Que lo quiere A ver Ahora mismo El dragón del genesis Va a ser muy rentable Para Otain Sí También genesis Pero genesis No le molesta A él en realidad A Azura no le molesta A la gente No Claro que no Porque le quedan dos pp En el castar Que un Velociraptor Sería lo mejor De hecho Porque ya Estarías en ¿Cómo se llama? Overflow Ehh Furia Ehh Fue Y Y Y Nada Ese hechizo No le puede venir muy bien Sí Para después Le va a venir muy bien Entre eso Y que tiene Hace Valdain Evo Y limpia todo Buenísimo Sí Es verdad Porque tiene El hechizo Del Del desprecio Valdain Ahora con el hechizo Del desprecio Mata a Mjorsken Con el hechizo De coste uno Mata A la ratoncita Miausken 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 ¿Eh? Ah vale Bueno Da igual Contra lo que es Ampe O sea Es lo mismo Ese hechizo Ha sido muy bueno Sí Y además Fíjate que tiene Dos hechizos De Valdain En la mano Es que yo creo Que él está pensando Que el Genesis Lo quiere usar Con asalto Para terminar la partida Por eso No ha querido usarlo Además fíjate Los hechizos De Valdain Ahora mismo No pegan nada Prácticamente No Ahora Pegan de uno Creo Le ha frenado Por completo Porque su plan Era estampar ese Terror Láctido Para jugar El siguiente Lo que sí puede hacer El siguiente turno Es jugar Cura Más Terror Láctido Y el hechizo Y el hechizo de Valdain Y tiene todo el mano Usado Y ahí estará Rampeando Pasaría a turno Pasaría a turno 8 El siguiente turno No hace Kurt Tiene una campana Se lo puede permitir Sí Es que Está pensando Voy a hacer esto Porque si yo no le saco Zerobal Es que fíjate El Kurt Ahora el problema Que le plantea Auto Láctido Es que no lo puede matar Con el Terror Láctido Si lo llegara a evolucionar Es problemático Sí Porque tiene 6 de ataque Mira, mira El hechizo otra vez Sí Ya está Pero si es lo que dices Ahí va a ser Es el doble hechizo Doble hechizo de Valdain Y ya está Tira la altura Y altera Dóptilo Está igual No quiere rampear realmente No, ya está turno 8 Ahora si le toca Si le llega a tocar La Neptunia La podría jugar Por Costa Integral Y no sé Ningún problema No pues Ratoncito No quiero que tengas Eso le ha dolido Auto Láctido Fíjate Sí, sí, sí La ha dolido bastante Y tiene 2 árboles Preparados Por si le tocan La Añe Y teniendo en cuenta Que se le ha roped La campana Es bastante probable De que la robe Bueno, un poco De robo de carta Eh, eh, rapeo No se ha roto árboles Tío Solo se ha roto 1 Creo Sí, es verdad Horrible Sí, porque ha hecho 1 de daño Qué horrible Tío, solo un árbol Le está haciendo La auxiliar Lo está usando muy bien Para Lo está usando justo Donde hace falta Usarlos Lo está usando muy bien Vale, una medida magna Y una ratoncita Sí, sí, sí Es que lo ha frenado En seco Sí Te voy a parar El juego Pero bien Ahora mismo La ratoncita No la puedo usar Azura Clow Ahora mismo La ratoncita No la puedo usar Pero sí puede empezar A gastar arbolitos O a buscarse lasañas Depende mucho Del top deck Outline Mucho Debería primero Haber tirado La La chef A ver Yo creo que Lo que creo Es que no se quiere Quemar cartas Ahora el cual La chef Aparte de que Ocupa un hueco extra No, porque Con el mío Es que es de último Yo no canto Va medio Deficitinando Sí Por otra parte El dragón No tiene Cartas buenas No, y que solo Y le pega una Una tontería Y ya está ahí Y ya está ahí Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Un ratoncito Por si acaso Es que le está Forzando a tirar El dragón Del génesis Por su coste Sí Lo estás forzando Totalmente ¿O no? ¡Oh! Ah, pero no puede jugar Si lo juega No le mete a la novia Que es la que hace el área Sí Eso duele Y luego va a hacer Y luego va a hacer El otro Sí Aunque A lo mejor No, fíjate El génesis lo necesita Para hacer daño A la cara Una cosa que le sale Bastante bien Debería jugarlo Por el tema De que estén casados Porque así le da El guardián Y le da la cura Más que el área Porque con Viridia Va a limpiar dos Y con él Al evolucionarlo Va a limpiar el tercero Con Viridia Está muy bien Viridia va a limpiar dos Y después Con el tío Casado con la dragona Va a limpiar el tercero Que por eso Lo va a estampar Contra Mirosken Para que tenga El mínimo daño Debería hacerlo así Matrimonio raro Tío Matrimonio raro Esto es Esto es un meme De Shrek Puro y duro Sí, totalmente Totalmente Después recuerda Que Shrek Tiene Tiene ahí Si hubiera tenido Activada la Viridia Sería genial Porque ser Hostia Sería brutal Si Que jugada más buena Eso hubiera sido Muy muy bonito Nunca lo habré visto Yo eso Ahora el problema Es que la Viridia Esa no la puede matar Azura Cloud Es que El exiliar Los árboles Yo creo que ha sido Lo que le ha dado La ha frenado Pero una infinidad En el chat En inglés Están diciendo Que le faltan 17 turnos Para ganar Porque le va haciendo De a un daño Qué buena gente son Sí Y tiene dos curas De la mano O sea Pues mira Ahora La Viridia Esa A la cara Espera Espera Que se va a curar Un poquito Pues Puedes jugar también La La ratoncita Si quieres Sí Pero si quieres Tendría que matar El ratoncito Ese Si mata El ratoncito Ese Otra Otra Viridia O sea Hace voz Viridia Pega 8 Son 10 Con el ratón No es Lethal Sí Porque tiene otra No le falta uno No sé qué estaba contando ¿Tiene un Lethal? Sí Tiene la Ania En la mano Parece que no lo ve ¿Cuántas Anies tiene? Una Tiene una Ania Y ese Bob Viridia Que pega 8 Exacto Sí 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 Tiene que le falta uno No sé por qué conté Que 8 Más 4 Más 2 No son 14 Pero bueno Tiene todo ya Perfectamente planteado Igual Aunque haya hecho misetas Lo hagan a La de Este Carmelito Yo hubiera hecho El El chico de 2 Acá Lo de A veces te pasa Dice Esto es un 0-1 ¿Cómo va? Te pasa que pega Dos veces de 4 Si la evoluciona No Pero la evoluciona La pierde el asalto ¿Eh? Pero Me voy a empezar a tomar Pierder el asalto Pero da igual Voy a tomar por cada Mileta Que veamos hoy Pues te vas a hinchar Hijo mío Te vas a manito hinchar Voy a estaría Bueno Espera Espera Tiene a Ale Que pega de 4 Le faltan No Fíjate Si estampa El ratoncito Este No Si le trae La tal Pero Si le entra Una Agnes O algo No, mira Si estampa El ratón Este Contra ese 2-2 Tendría los huecos Para jugar A la ratoncita Meter ratones Y pegarle A la cara Con 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 la Ania Pero si lo haces En este orden No Se va a ir Susiando La razón Sí, sí Está claro Pero que había Otra forma Está buscándose El Krabi Que no le toca Que no le toca Ya, por eso lo decía Para que el permaneciera Y deja a Kurt A ver, Kurt es una amenaza muy bestia Pero te habilita esa Viridia Si las Viridia Estaban activadas Hubiera tenido 3-4-6 con guard extra Sí Y ahora El 2-2 ese Le habilitan letal De uno en uno Es que el daño De uno en uno Y otra Ya está Se acabó Se acabó Que le ha ganado La partida De cajón Los dos exiliares Los dos exiliares A los terrorácidos Son de los seo bestias Ha podido ser Lo peor Si hubiesen entrado Álvaras De otra forma Gracias por el host Matilasi Matilai Seovers Que te he leído mal el nombre Que no tengo puesto En las alertas Y no puedo saber Lo que pasa Es lo malo De que Me haya reiniciado El ordenador Unas cuantas veces Y el formateo Que tuve Que perdí Las alertas Los enlaces Y todo demás Y como tengo que Esta semana Cambiar otra vez De ordenador Para el ordenador bueno Entre comillas Bueno No está mal Decir para tu Mejor ordenador No está mal Para mejorar Lo existente Uff Rojas contra Caricar de Uy Se han robado la ciudad Qué mala suerte Chico Bueno Qué mala suerte Chico A ver En verdad Al cómputo general De las cosas Es lo mismo Lo único que pierdes Es un robo Lo único que pierdes Es que pierdes un robo Siempre robarte una carta Que A ver Obvio Sigue siendo una carta Menos No se arregla Ese menos uno Ese menos uno No se arregla Es perder un robo Es perder un robo En una parte de una partida Se vaya a quemar una carta La única forma Ha estado Acerclaw Ha estado a punto De perderle el punto de daño De la rena garacha Yo por eso tengo puesto Que el juego te avise Cuando lo haces Yo lo activé Para que el juego te diga No, no, no Es que eso Eso no es lo que Eso no te lo hubiera asegurado De todas formas Porque él iba A devolver la rena garacha Sin autoatacar Eso no te lo avise El juego Eso no te lo reconoce Buah Doble rena garacha Venga ya Por favor Que asco A ver Si lo tradea Y poner una efemera No No tendría que jugar nada Acerclaw Acerclaw No debería jugar nada A no ser que quiera dejar un 3-1 Disponerle para morir Lo bueno de si juega el 3-1 Es que Moriría contra mi Arosken Es que pagues Que ahora en la efemera Esa es la Tapa eso Tapa todavía Claro Pero es más que Ya tiene un bicho el juego Pero bueno es que Da igual La jugadas Y traes con el otro Ya está Y te queda ahí ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces loco? ¿Qué tiene un Miarusken? ¿Qué será un gato? ¿Se va a activar un Miarusken? Enfermo de la vida Enfermo de la vida ¿Qué haces con eso? ¿Por qué he hecho eso? No entiendo No lo entiendes tú Ni lo entiende nadie Encima el Miarusken queda vivo Si fuera contra la efemera No vivía el Miarusken Tiene un plan Sí El plan El plan es que le toque Una lisa El don Beck Cuenta Cuenta como una rinocalfada ¿Eh? Sí, sí Lo mejor Lo conmigo A ver A ver A ver Todecando lisa Está genial Si hubiera tenido Todecando lisa ¿Viste cómo salió la cosa? Sí, supongo La ha salido bien al final Pero al final Este turno no podía haber jugado Incluso el siguiente turno Yo recuerdo una partida De un chico Que me la mató Al gremio Y el tío jugaba Toda la rinocaracha Ahí a lo loco Se la mataban Se la mataban Y luego al final Se toqueó La última Con dos o tres bouncer Y ganó la partida Sí, sí Que la gente La gente Juega muy enfermo Así Y aquí estaría lisa Y ahora todo apunta Que va a ser Europolix exiliar Si es que no quiere jugar Otra cosa mejor Teniendo un turno de evolución Podría jugar incluso Ratuncita Que también es una opción Muy buena Es verdad La Europolix No la necesita En esta partida No, Azure No No, Azure ¿Qué haces? Piensa que solo necesita Un arinocar Otra lesión A ver Yo más o menos Entiendo lo que uno quiere hacer Más o menos Pero no lo compasen Más o menos Pero con el menos Muy grande ¿No? A ver Está pensando No me ha entrado Ni un pouncer Bueno, uno Autoheim Estará pensando Y con una sola rinocaracha Gana No, lo mejor Es que Autoheim Va a jugar a la ratoncita Pensando Este tío No tiene una tercera rinocaracha En la mano Por eso va a jugar a la ratoncita ¿Cómo juega a la ratoncita? Autoheim sabe que tiene una rinocaracha Que las otras dos cartas Entonces puede pensar Que las otras dos cartas Son bouncer Dice Vale Vale, la ha exiliado Vale, muy bien Y le queda con tres de ataque Por lo tanto El arinocaracha Si es que la tuviera No podría activarla Ay, qué desgracia Aquí supongo que Jugará eso Sí, ahí Exiliar Para poder robar también ¿Te imaginas que la juega y no la evoluciona? Sería un win trade De estos de Eh, esta partida para ti Porque me quedas bien Bueno Eh, para de pensarlo Eh, si de verdad le tienes miedo a un mazo Dejarle ganar con uno Puede ser una estrategia oculta Porque te lo quitas de encima Para el resto de enfrentamientos Tampoco es tan mala idea Sí, sí, sí Ahí Ahí hay un juego mental muy profundo Sí Es jugártela Es jugártela Pero es cierto Que eso es una estrategia Que se puede aprovechar En un torneo grande Lo que sí Actualmente no hay ningún mazo En el cual Existe esa Posibilidad De sacar el partido A esa opción El ratoncito Ahora mismo no la veo Puedo jugar Aquí jugar Mana Mi arosken Mi arosken Mi oscar Mi oscar Ahí está Arbolito y doble mi arosken Que baja uno el coste Por tener un árbol en mesa Bueno, el coste La cuenta regresiva También entendéis Está bien, está bien Y yo no jugaría ese árbol Ese árbol Hombre, y tanto que sí Siguiente turno Va a jugar el otro Otro bouncer El plan le ha funcionado, tío Qué desgraciado Le ha funcionado el plan De puta madre Qué desgracia de hombre Se está robando Los bouncer, tío Qué desgracia Es que el siguiente turno gana Tanto como gana No, aún tendría que robarse Otros cuantos bouncer Para hacerlo No, ya tiene dos No, no, no Sí, le falta Claro Si tiene El ratoncito con guardia Bueno, es que también tiene ramo Es que yo creo que gana Ya gana, ¿no? O sea, ahí Ahora le pega a la cara O sea, acá ahora le pega de ocho Eh, ya está ya ganando Le pega de ocho ¿Su plan? Le pega los dos de daño Que se cura Y lo único que puede hacer Es por el ward Que puede pasar por el ward Que puede pasar por el ward Qué desgracia de hombre Qué desgraciado Me voy a toquear los bouncer Porque yo soy así de guay No ramo vals Los bouncer Y el siguiente turno ya gana ¿Sabes lo peor de todo? Que solo puede poner un ratón uno a uno Porque tienen los miawskens Si no tuvieran los miawskens Podría ponerse ahí un mega ratón Que sobreviviera a cualquier área Y ya está Pero Bueno, este ratón con tres de culo Sobrevivirá a la área Nada, lo mata con Hace slash Roach Bounce Roach Son siete pp justo Ya Qué asco me da Tras cuatro Qué asco me da En serio, tío Por las dudas Autónoma entiende que esté tirándose los pelos No, a ver Está El plan no es una locura Me parece que fue innecesario Yo creo que se la ha jugado A ver Está nueve de vida Está nueve de vida Con una curva mala Pero Esa es otra cosa Ha sido muy greedy Pero es que si Lo mismo si no hace eso No, no Es que Para pensarlo Este señor Este señor Azure Cloud Cuando estás contra las cuartas Cuando matas La tienes que jugar A ver En el anime Autoine Es el único que juega de racónico Pero yo veo a Azure Cloud Con el corazón de las cartas Para un anime Porque Se la ha jugado infinito Y le ha salido bien Porque el mazo De repente Ha dicho Toma Toma todo el tiempo cartas Para devolvértelas a la mano Toma Carta por turno Toma Para ti Que ascazo En los match malos Si no te tiras a la piscina No vale Es que si hubiera jugado De forma más segura Seguramente hubiera perdido Uff Bueno La mano Hay que cambiarla Igual creo que no hubiera No hubiera ido por ahí Pero Bien por el que lo hizo A ver Ahora es el turno de No es por resultadista Pero ganó ¿Sabes? Sí, sí Fíjate Algo bien tuvo que haber hecho Fijaros en una cosa Autoine Está cambiando de mazo Por partida O sea Tampoco se le dio Muy confiado Ahora puso El match más favorito Sí El Roach Luego va a pasar a Haven Y luego va a pasar a Dragon Y Dragon es el peor Contra Sí Es que Por eso ha querido pasar Dragon primero Y es que no ha podido Tampoco La parte contra Que le ha quedado Ha sido horrible Él no quería llegar A esta situación De tener Dragon No Bueno No quería llegar A un 0-2 ¿Sabes? Claro Creo que nadie Bueno Que ahora le hace Lo que le hicieron En la final a Akamaru En el primer mundial Y ya está Que Akamaru iba 2-0 Y acabó a final 3-2 Perdiendo Vale Un turno 2 En el cual No hay mucho que pensar Aquí La cabra de la legión Entra a jugar Hoy ha tenido El esfile De nuestras fuerzas armadas Ahí en el día de su humanidad Hoy ha tenido protagonismo ¿Sabes qué? Hay otro juego De estos de disparos El Rainbow Six Que por el día De la hispanidad ¿Sabes lo que daban En in-game? ¿Qué daban? Un llavero de estos Que cuelgas en el fusil De la cabra De la legión Qué grande Yo lo he visto en Twitter Y me he partido la caja La buena cabra Ey Fíjate que ahora mismo Puede hacer un turno Bastante decente Con el mana ese Ya puede tener Una activación de un árbol Tiene sombras suficientes Para la carta dorada Se genera un montón De sombras Sí Para sobrar Y empieza a romper árboles Que tiene dos Dos magnas En la mano Al fin y al cabo O sea Es buen turno Necesita robar algo Que no sean Las cartas que tiene Otra cabra Las cabras Están que se salen Pues perfecto Porque la cabra Le favorecerá El tercer arbolito Para las magnas Y ahí las magnas Dejarán de ser inútiles Bueno Dentro de lo que cabe Inútiles Ya me entendéis Otra de estas Madre mía Madre mía Puede ser una Sora y cabra Sí Porque eso no lo va a hacer No Es lo mejor que puede hacer Sora Sora y cabra Y lo bueno Que Sora Quedará A ver Sigue siendo malo Porque dejas una cabra Que es un 2-2 Sí Pero dividir las fuerzas No Pero dividir las fuerzas Está bien de cara Que te fue el hechizo Que hace 5 de daño Recordar que tiene El mazo de forestal Tiene un hechizo Que hace un único target Así al menos Le da un poco de supervivencia A las cartas Sí Aquí le viene genera Porque limpia todo Sí Ahora sí Ahí vienen las cucarachillas Primero la cucaracha jugada Vale Autoend A punta de que esta partida La ha ganado Dos rinocaras de semana Tiene favorable Antes de empezar Sí Está saliendo bien Esta debería ganar Quizás lo que le faltan son baos Pero bueno Tiene remover para saltar turnos ¿Veis? Y que va segundo Tiene evoluciones Tiene evoluciones de sobra Para devolverse a las rinocaras A un ritmo decente El shadow lo único que está teniendo Es muchas cabras Muchas cabras Está como una cabra Poco más Pues otra Otra cabra Y otra Y otra sonia Ya está La ISA ahora mismo No pinta nada en el juego Y la viridia Van a estar cargadas Pero Decimos lo de antes ¿Contra qué te estreas la viridia? Aquí no puedes No Sería dejarlas en mesa Y ya está No puede hacer nada con ellas Doble 4-4 Vale Aquí no tradear Tradear malo Tradear a caca Le estás dando un robo gratis Si te la dirás Le das un robo gratis Aunque sabía que tiene El plazo de Pero es que puede atacar Mira Está en amarillo No, en serio Pega No, porque pega ¿Por qué le estás dando Un robo gratis? Otra más Venga Tercera rinocara ¿Por qué no? Vale Estampa aquí Estampa aquí Y rinocara Yay Vete como Vuelve a su mano Y ya Quedamos en turno 5 Y porque no le están tocando Cartas para devolvérselas Que está limpiando la mesa El rival Que si no Otra más Pero ya va a tener La traer la mano Con que le entre Un bouncer pronto Podría tirar árbol Y tirarla a ella Pero a lo mejor Se guarda el árbol Por si le toca La de los gatos Cosa que no veía Yo de todo lógica Pero bueno Viridia Evo O se lo guarda Para un turno más Posterior Viridia Evo No estaría mal En verdad Que piensa que Viridia sola Viridia sin nada Sí También es una opción Total Pero tiene que matar Tiene 6 igual Sí Tiene Vayne Así que no puede Estampa No pero Va a buscar Va a buscar Ahí le ha tocado La otra Aisha Las dos Aishas En mano Qué desgracia Sí la verdad Es que la Viridia Es mejor La Viridia Podría haberla jugado Ahí sin nada Y ya el siguiente turno Hacer otras cosas Pues nada Va a tirar la otra Tot Está mirando a ver cuánto le falta Le falta bastante Mucho Le falta mucho Piensa que ha jugado carneros Y tal Pero Sumazo Tiene más Más presión de mesa Pero menos últimas voluntades Bueno pues ya tiene Ya está La cucarachilla 3 cucarachas Lo único que le faltan Son las cosas para devolvérselas Pero está 20 de vida Se lo puede permitir Infinitas veces O sea Ya ha hecho los 3 Bouncers Con la evolución Pero es que ahora Necesita Bouncers En la mano Si no Esto ya va a ser complicado Pero vamos Que tiene turnos Para robárselas Tendría que ser Muy desgraciado Tiene 8 cartas En mano Ahora mismo Matárselas No le impide nada Pues yo ahí Bueno Es que eso Es lo que dice Sai No Es una tontería La Sai va a la vuelta Si acaso Sí Porque así Lo que estás dándole es La ¿Por qué? ¿Quiere perder a propósito? No A ver Creo que tiene Una mínima lógica Tiene una mínima lógica ¿Sabéis cuál? Exacto Con un daño Podiendo tener un hechizo De justicia de Silvana Podría matar la otra Y dirigir los 5 daños ahí Tiene cierta lógica Ahora a ver Cómo se quita la vida De Magna ¿Cómo se la quita? Sí, vale Sí, entiendo Va a ser Silvan Podría haber dicho Silvan Silvan Plato Y ya está Además que Al haberla evolucionado él No, fíjate una cosa Al haberla evolucionado él Se asegura De que después Le va a venir otra Con guardia Puede ser una partida En la cual No pueda pasar por encima Autoain Se puede alargar Hasta el punto De que no pueda pasar No se va a 3 árboles rotos No Sí, sí que los ha roto Los 2 de las cabras Más el del maná Sí Yo creo que sí Lleva 3 Sí, lleva 3 Maná y 2 cabras No puede pasar No puedes pasar No puedes pasar No tiene la quinta rocha ahora Si está la quinta puede No es la cuarta No, pero El plato Para eliminarla Aunque sea de la ecuación No El plato ahí No la quiere matar Pero quiere habilitar Que se pueda morir Por los injusticias silvanos La evolución también está curioso Sí, porque además Lo que pasa es que está asegurándose Otra más Otra venida magna A ver Puede hacer Al chico este El chico este Tiene a los 12 a la cara Sí Tiene 4 luego Y no le dan las shadow Para la Aisha No No Es el problema Es que al haber jugado Triples ahora La ha quitado 3 shadow Le falta Ahora debería jugar En la carta de coste 7 Porque doble magna No se stackean Las habilidades En el líder Entonces Tendría que tirar esto Hasta que le rompa esa magna No se le va a activar La que ya tiene Y para activar la siguiente Entonces Jugar a este Evoluciona gratis Se quita el guardia de encima Y puede pegar 8 a la cara Tiene un punto 4 Y ahora presión Exacto Y aún encima Le queda en la mesa algo Que va a tener 4 de daño En el siguiente turno Porque ha evolucionado Pero para qué queréis Que le subas ahí A ver La única forma De que llegara Si se todequea Algún hechicito De atrás de los árboles Puede llegar Con un punto de suerte A ver Le he subido un poquito Es que Sabes como le habla El micrófono Como yo que sé Aquí dices Que es difícil Escucharle Esto es letal Si Es que Se han cerrado A sí mismo Se han cerrado Esto es letal Dios ha robado el letal Acaba de robar el letal Acaba de salir De todo perfecto Tres manás Y después Rino carachas Rino carachas Y esto es el OTK Además le ha salido Justito en manás Igual El milagro del amor Porque pega También limpiaba ¿No? Sí Hubiera limpiado Igual Sí Cierto Pero bueno El OTK es muy bonito Pues le ha salido Muy muy buena Tiene el OTK para turno 2 En turno 3 puede hacer un montón de cosas Y el hechizo este para turno 3 Me gusta mucho Que se ha montado muy centrado en Valdain Fíjate que todo lo que tiene Autain ahora mismo puede jugar en turno 2 Rampear en turno 3 Que sería su cuarto Podría descargar todo lo que tiene ahora mismo en la mano inicial Y la mano de Azure Clone es bastante lenta Muy muy lenta Ay va Dios Otro más Tiene buena mano pero lenta Otro oráculo Otro oráculo Muchísimo Infinito No, pero el globo acaba de resucitar Como esta mano que le ha tocado Sí, sí, sí Espérate, espérate A play Espérate Te escapo de la mano Pues ahora puede usar oráculo más Más raptor Sí Dice Bueno, este espero que no me exile los ambulatos Este no me lo puede exiliar Exactamente Uff Y fíjate que va a poder usar el velocirrator con la edad secundaria Sí Que eso no es tan fácil de verlo Que ya está en turno 6 el colega Uy, adiós Oigo, adiós Mira, mira, mira Menudo turno Eso lo ha hecho para él Para que no lo evolucionéis Ahora el 4-4 Hombre, está clarísimo Solo por eso Se puede hacer también esto Que es peor, creo Sí Esto a cuestiones de presión es buenísimo Es demasiado fuerte Es demasiado fuerte Y encima Te obliga a matar a ese Bueno, mira, mira, mira Pero bueno, ahora Ahora, ¿eh? La primera es a... No, no, Neptuna Neptuna Y ya puedes jugar Neptuno Neptuna, sin duda Neptuna Tienes dos megalorgas para estampar lo que quieras Puedes pegar con Neptuna Que es un 7-7 con guardia Sin duda es esto Y le pegas de dos de cara A la cara gratis Tienes que buscarse a Baldein Es lo único que le preocupa Si tiene algo... A ver Baldein Hay bastantes acciones que le entran Tiene mucho robo en la mano Uf Sora ahora mismo es muy bestia Porque recuerda que Ahora mismo va a matar a Neptuna gratis Cerberus me parece mejor Sí De cara a Thoth Es mucho mejor Cerberus Sin duda Porque le vas a dar utilidad al zombie Entre otras Muy muy buena la jugada aquí No se tiene ni un amante Estas 18 vidas Se puede permitir pegar a la cara Todo lo que le apetezca Vale Efemera Vale Efemera Que matara a Mimi Supongo Ahí está Mimi fuera Y a buscarte a Baldein Hijo mío ¿Y no era mejor Por la de Costa Tras buscarlo? Que te... No, con esto Exacto Ahora Ahora sí que puede jugar lo que quiera Ahora necesita curarse Sí, entiendo lo que dices Puede jugarla y jugar A ver Yo hubiera hecho la de 3 ahora Ya, pero la he hecho por curarse El oráculo ahora mismo Curioso lleva Efemera, tío Para ser más defensivo El mazo está... Me gusta la lista, tío No, que más defensivo Si estábamos diciendo Que es todo lo que otro es defensivo Que la Neptuna La tiene de base Para usarla como... Sí, pero Efemera Y tiene fuerte No te olvides que tiene fuerte Es un mazo súper agresivo El que lleva Que lleva defensa para los primeros turnos Y luego Y luego agresión para el final Está muy bien pensado La loca de los gatos Siempre sale el ping cuando no tiene mesa Exacto Eso es típico Y un pinchito de daño ¿Sabes lo peor? Que si le toca a Valdain No creo que haga Evo No, no ¿Para qué? ¿Para qué vas a hacer Evo? Tiene una Ceres en la mano No, no tiene exactamente Ceres Tiene también el que... No, no vino Valdain Bueno, pero viene la señorita Viridia Viridia te va a salvar Viridia salva la mesa Además si mata al perrito No, no se muere, ¿no? No se muere No, tiene que matar al gato Tiene que matar al gato Y rezar porque le dé el ping a ella Le he tocado lo peor Le he tocado lo peor Que le voy a haber tocado No sé que era peor El árbol también era puro Para mí era peor el árbol Para mí era peor Bueno, sería otra última voluntad Es verdad Quiere cargarse algo Quiere que... A ver si el Tic le mata a la Viridia Exacto Quería ver que le matara a Viridia El Tic Qué bueno con la Evo eso Eso no había caído yo, claro Con la Evo se ha caído muy bien Ah, pues mira Viridia tu Viridia Esto que es, tío A ver No tiene necesidad de hacerlo No tiene necesidad Tiene a Ceres Tiene a Ceres Ahora a Ceres Y jugar a Aisha Y jugar a una Sora No, a este Aisha tiene 13 No, no saldré Aunque me limpio las dos son 15 Ni tectivas voluntades Pues de entrada Ni tectivas voluntades En lugar de jugar a este Hubiera jugado una cabra Exactamente Si te mata la cabra Sale Aisha Bueno, realmente no quieras que salga Aisha Por la persona No No, en esta partida En esta partida En este turno No, no quieres Esa es más para Mira, esa Magna es perfecta ahora mismo Te cargas a Ceres Esta balance Mira, balance Valdein No sé cuánto voy a pegar Pero debe pegar un millón Y en el próximo turno Tranquilo Viridia Y ahora viene Toth Que tampoco hay que menos preciar Y no le juego a una Viridia Toth Curación Primer bolito Para Para hacer daño Yo esa curación Me la había guardado Puede Ser partida Si Bueno Ahora lo que quieres Es llenar la mesa Con un montón de cosas Que le hacen daño Está bien pensado Está bien pensado Y además así Inhabilita la posibilidad De que le entre una Aisha Y si él hace que entre la Aisha Pues le entra Y tiene muchas posibilidades De activarla Él está pensando Hostia ¿Eh? O yo no sé cuánto pega O yo no sé cuánto pega eso Pero con 6 más 7 TLC Si pega de 7 Ya, pero es que el problema Es el dragón del Genesis Que cuesta demasiado Ah, pero es que no ha jugado Todo el hechizo Exacto Es que no lo ha jugado Tiene que jugar el hechizo todavía Y no tiene puntos de evolución Para activarlo De otra forma Ese dragón del Genesis Ahora mismo es una carta Que suele jugar de ese coste Y jugar Magna Uff Por lo menos se muere Tiene que básicamente Sobrevivir este turno Y no tiene Sobrevivir este turno Es complicado, ¿eh? Tiene que jugar el hechizo Baldein y Magna ¿Sí? Realmente tiene Viridia Asure Así que Da igual en ese sentido Sí Debería que Hostia Es que fíjate Tiene 2 árboles Que son 4 daños Más Los 3 bichos Que están ahí Que están activados Con tot Son Son otros 6 daños ¿La que tiene un perro? ¿La que tiene un perro? ¿O un árbol? No, la propia Viridia La propia Viridia Ya es letal ¿Cuánto cartas va a robar? La verdad Hemos visto bastante nivel aquí Con su dragón A no ser que Ahora por alguna razón El efecto de Baldein Pegue 14 No tendremos esa suerte ¿Y estamos aquí hablando para nada? ¿Te imaginas que le hubiera tocado La carta esta Que te cura y tal? Sí Pega bastante Pero Le faltaba Una duda Vale, pues ya está No me ha dicho No hace falta ya nada Y como en Malice Ya está Es letal Letal Infinito Tenía mil formas De ganarle Mil formas Solo con lo que tenía Ya estaba letal GG Han jugado Han jugado muy bien La tercera El enfrentamiento Este ha estado muy bien La verdad Me ha sorprendido Estamos viendo Como el nivel está subiendo Han jugado la verdad muy bien Que apretan de mano De DC Que apretan más de mano Más mierda Chocamos los dedos Los juntamos Ahí Es un saludo secreto Como esos super saludos De super amigos En las películas Que te hacen 50 cosas Como el de los Simpsons Que parecen pulpos Y ahí está La referencia Lentai En este vídeo Van Gogh Taddeo Sí Taddeo Contra Potti Ganó Potti Y ganó ¿Quién más? ¿Quién fue el primero en ganar? Dubsky creo Dubsky Dubsky Podwarser Y ahora mismo Azure Cloud Azure Cloud Y Podwarser Los veo Muy confiados O sea Bastante metidos En lo que es la competición A lo mejor Con este tiempo Para procesar Lo que ha pasado Dubsky A lo mejor se ha tranquilizado Pero estaba muy nervioso En la primera partida Los dos que compitieron Sí Lumi perdió Pero porque estaban Los dos nerviosos Creo yo Porque Jugaban de una forma Un poco cuestionable No como Azure Cloud Cuando jugó forestal Que era cuestionable Pero porque tenía un plan Pero sí Ha sido una convicción Bastante chula Por ahora Ahora falta que enfrentemos A los campeones De cada una de las Rotaciones Es que está Esto parece que no Pero esto es Una justa Medieval Una arena romana Solo puede salir uno Y se nota muchísimo La presión de ellos Están jugándose La La posibilidad de gloria O el Gracias por jugar Que no está mal Gracias por jugar Porque Si ya Clasificar para el día 2 En un torneo normal Son 100 pavetes El que te lleven A un sitio presencial No sé cómo Tiene que ser la cosa En cuestión de pagos De Recompensas Publicidad Ok Todos van Los que tienen equipo Van con la camisa De su equipo A lo mejor eso tiene Tema de patrocinios Por detrás Como eso no lo sabemos Pues todos son Educulaciones Y tenemos a Reindrop Contra Guilty Keys A ver cómo se han Acostumbrado estos señores Al Al meta nuevo Reindrop Lo he visto por Twitter Que no está muy activo Parece que estuviera Ahí Estudiando mucho Y Guilty Keys Es que no tengo Ni pajona De lo que he estado Haciendo estos días Si algún día Me pudiera ganar dinero Con esto Podría investigar A los jugadores Y hacer ahí Un poquito de Periodismo Y se ha muerto El Discord No Yo ahorita Más ha silenciado Ahí está Por ahí También silenciado Su rollo Yo me he silenciado Ni pero un momento Estoy aquí Masticando Y no quiero Que se escuche En directo Yo estoy comiendo galletas Como si fuera Un ratoncito Bueno ¿Qué opináis? ¿Qué tal Se está apareciendo El nivel Ahí en el chat? Tenemos aquí A 12 espectadores Que son 12 guerreros Que están viendo Una competición A mejor de 5 Que la gente No está acostumbrada A ver tantísima competición De seguida Y el tema De que no haya baneos También es Un tema De Planteamiento De las partidas Muy diferente A lo que están acostumbrados Ellos en la competición Están ganando Los que Los que esperaba En verdad Sí Son los que Habían ganado Con más confianza A lo largo De todo el año Pues Walser Es un veterano Y aún así Le ha costado Pasar Están ganando Los que esperaba Sí, yo también Yo también La verdad A los enfrentamientos Directos Yo diría que sí Ahora El problema va a ser En las semifinales El El comparar A un jugador Con otro Porque aquí ya se acerca Un poquito más El nivel de jugador Entre ellos No hay una diferencia Tan Tan clara Del planteamiento De partidas Y demás Y como Pues Walser Es tan raro A la hora de De que va con Con Imperial Y la gente Si tiene que acoplar A su forma de jugar Que está bastante bien Planteado para torneo Ir con Imperial Por el tema de que ¿Quién te puede matar Algo que esté invisible? La Dika Que ya se enfrentó a ella Y el mazo De clerical Con los exilios Eso Menos shadow Todo Menos shadow Todo O sea Forestal Y clerical Hasta Dragon Hasta Dragon Pero puede hacer Pero estás hablando De algo Ya muy de late No llegas Hasta ese punto Estás hablando De jugar El Triceratops De jugar El segundo Valdein O sea No es algo Tan rápido Triceratops No se juega Y Triceratops De Star Segundo Por eso Es doble Valdein Tiene la posibilidad O sea Shadow Directamente Raindrop ¿Qué te pasa en el pelo? Antes no tenía Ya ha crecido Está creciendo el colega Y aquí tenemos Los mazos Que los está Topando con Micareto Y va con Maelion Raindrop Es el mazo De natura De imperial Es un mazo Bastante decente Porque tiene Tiene también Guardianes Tiene Devoluciones De coste Prácticamente en todo Por lo tanto Está ganando Muchos buffos Es un mazo Que puede presentar Muchísima agresividad Si lo Si se puede desarrollar Al ritmo que él quiere Si lo que dice Pan de carne Riguard ya ha hecho Lo que quería hacer A esas alturas Que Riguard hay que pensar De que Tiene Tiene nueve posibilidades De robárselo Yo sé De buena fe De buena fe Que es posible No robárselo ¿Verdad? Pero tú eres un desgraciado Que todas las veces Que juegas Rayo Te lo robas de mano inicial O sea A ver aquí Hablando Esto de los robos No es tan fácil ¿Eh? Y que Y también es un desgraciado Que cuando juegas Zeus La estadística Yo aprendí Que la estadística Es una mía No No estudié en estadística A ver Tú eres el que complementa La estadística De la gente Con muñecas doradas La estadística Son los padres Luchado ¿Verdad? Tú eres el que complementa La estadística Porque si a la gente Le sale muy bien Tienes que ir tú Para compensarlo Y aquí tenemos El mazo de Reindrop Que es un mazo De Naterra De Que tiene también A ver Naterra Que tiene Naterra Pues el mana Y poco más Y Baelion Pero sobre todo También tiene El tema de que Tiene Alberto Con todos los amigos De Alberto Y demás Y devoluciones de coste Y eso viene muy bien Porque las hermanas Devuelven coste El mana devuelve coste Tienes también Que Utilice Tiene todo lo que necesita Tiene también En coste 8 A Octrice Que aparte Octrice Viene muy bien De cara Enfrentarla A cualquiera Que te juegue El del páramo Y También te devuelve el mana Tiene esa propia Baelion Que también devuelve el mana O sea Es un montón de cosas Mistolina Que no veas Pega la cara Mientras limpias Mientras te protege Mistolina Es un problema Muy grande Mistolina Es todo Todo lo guapo Y luego La panterita Que encima Puede ganar asalto Y recupera También recupera Mana con ellas Es brutal Y te ponen hechizos Porque Mistolina También te pone Un hechizo diferente Aquí el mazo De Guilty Chris De Reino Carachas Aquí A lo mejor Las áreas Le vemos potencial Sí porque El Mirror Que ha habido De Reino Carachas Con todas las áreas En la mano Eso ha sido Tremendo Para lo único Que sirven las áreas Según Mirror Es para quitarte Los elfos Y algo así Sí Sí, sí Ya está No siempre Hay más Y aquí tenemos A otros Partencientes A un equipo De renombre Ahí está La partida Encargando Como dice En la pantalla Kelerical Contra Kelerical Vamos a ver Quien se quita De encima Primero No Había uno Con el Ana Uno No nos lo ha enseñado Creo que eran Los dos De asalto En competición Jugar el Ana No lo veo Yo hubiera llevado el Ana Yo lo veía bien Es que está muy bien El Ana En verdad La gente Parece que no Pero el Ana Tiene buenos guardianes Van creciendo Te puedes proteger bien Contra el otro A Renocaracha Le haces un hijo Pero le haces un hijo No hay baneo Es que no hay baneo Es que aquí En la Ana Hubiera sido guay Vale Ninguno de los dos Ha tenido la mejor mano De su vida A ver si lo compensa Uy va Reindrop Sí que la tiene Reindrop Acabe de compensar Una locura Vale Pues campana Y rezar Para que te toque Algo con lo que aprovechar Y tener doble amuleto Ya sea el ratoncito Ya sea el El caballero La campana En el mirror Es que es demasiado Brutal Te acelera demasiado Porque se rompen Se rompen El turno de evolución Y se nota una burrada Pues Gitte Chris Mete ya La Europa Aunque no le puede sacar partido No le puede sacar partido Ahora mismo Con la 1-2 O si ya está Uy el ángel Pues el baxiliar Si no mete Európolis Se lo exilia Si mete Európolis Juega la de coste 3 Y roba Creo que mete Európolis También Es un turno de respuesta Si fuese primero Si jugaría el ángel Hombre Claro Porque el otro Tenía el mismo Mana que tú No pero ahora mismo Si mete Európolis Va a entrar la de coste 3 Va a robar un montón Y ahí ya empezará a jugar Porque además Se está acercando al turno de evolución Pues no El ángel No quiere No quiere Pero quiere el ángel Vale Quiere hacer un turno fuerte En el cual Pega con él Mete Mete los Los arbolitos Que tiene con los manás Y termina con Con la Európolis Pues aquí Tiene que exiliarla Para jugarlo Para hacer eso Ha sido mejor jugar En el 4 Por ejemplo Ya Ahora Ahora tiene que exiliarla No pero en el turno 4 En el turno 4 Tiene mejores pasos que hacer Puede ser punis Dos de daño Dos de daño Tres Cuatro Como mucho Si Pues no me gusta Getecris Ha aprovechado para robar Pero No me gusta Bueno si cuatro Podría llegar Porque ahora puede ser Solo puede jugar humana En la putada Lo peor posible Es que te puede Una Una Y Entonces Le quedan 5 Y que te baje la ciudad Ese es el peor turno posible O sea Si Ni siquiera está malo No Aquí robar Aquí robar Raindrop debería tirarla de coste 3 Para robar Y pegar ahí Para limpiar O a la cara Yo limpiaría Yo pegaría a la cara Creo que No pues a la cara A ver Seguro que 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 Agropolis Para potenciar Máximo el daño Y ya Decarle Siguiente turno Si Si no Va a ser Muy molesta Y ahora Si A sacarle partido A esto Aunque no Hay mucho partido Que sacarle En verdad A ver Puede limpiar Con la calle En mesa Si Tira el ángel Y tira la cura Puede Hacer el tic de daño Puede Tira el árbol Si juega el ángel Porque es cuando Entra el árbol Si Tira el ángel Y la cura Y tira ella Puede hacer eso también Pierde la fuente de daño Que está en juego Ya Es que Lo malo Es que Viene ahora El turno de evolución Entonces Tampoco le sale Tan rentable Todo lo que haga Porque todo lo que Él juegue Se lo puede quitar Encima fácilmente Raindrop El haber jugado La mínima cantidad De cartas También es muy importante Ahora mismo Madre mía La mano que tiene Si es que Tiene dos ya El amuleto Es demasiado Tiene dos ya Oiga Lo que le ha entrado Me da pena Me da pena El que le cae El de abajo Pues puede jugar Árbol Y la de robo Si quiere O árbol Puede jugar árbol El coste 1 Espera Puede hacer árbol Maná Otro árbol Y la de coste 1 Y le baja un montón El coste a lasañas Si Pero una barbaridad Y evoluciona El de coste 1 Y se vuelve una bestia ¿No? Sí, sí, sí Madre mía Es que claro Ha evolucionado Un monstruo Un monstruo Qué bestia Es un 5-3 Ahora Y no se gasta el árbol Por si le toca Una ratoncita A ver De aquí Puede respon Bueno Mirar Por un tubo Puede filiarlo Pero yo si se le haría Con el No sé Con el hechizo Mejor ¿No? Sí, sin duda Yo creo que sí Está 3 de vida Sí, es que si está 3 de vida Siempre es más rentable Eso Siempre He dicho siempre La única cosa Que te favorece Eso Es que te acelera En 1 La añia En 1 Y pasa Tiene las ratoncitas Es que pasa Tiene las ratonas Y va a jugar Dos miauros Que en este turno O sea Doble miauros Presenta una mesa Muy agresiva Para después jugar Él Una ratoncita Con evolución Y al siguiente turno Una ratoncita Con 3 Arbolitos Es muy bueno En turno 6 Ahora ratoncita Más evolución Y después en lo otro Sí Y luego sabiendo Que en el 7 Va a pagar Ratoncita De nuevo Evolución Para protegerla De un posible Kurt Que tenga que enfrentarse Exageradamente A mi también Yo creo que no hace falta Creo que la podía guardar Para doble ratoncita La primera Entonces no sé Si la segunda Ahí va El daño Que tiene ya Tiene 8 12 Dos evoluciones Pues Yo aquí veo Kurt Maná Árbol Árbol Sí Y matar a un miau La mejor forma De limpiar Sí No tengo No Con el mejor Y le cura Un poquito Sí Kurt Maná Árbol Árbol Y le bajan 4 el coste A las 2 A las 2 A las 2 Añas Y roba 2 cartas Se queda uno vivo Un gatito Sí Pero te lo puedes permitir Ahora mismo Estarás a 16 de vida Con la cura Eso todo de daño No todo de daño Que va a pagar el 14 Lo que te cura Y piensa que las curas Te las puedes siempre encontrar Tú vas segundo Tienes más puntos de evolución Puedes tener otro Kurt Que te cure otra vez Puedes tener campanas Puedes tener la propia carta Que te genera Ahí está Árbol Es que primero Tiene que haber jugado El de coste cero Si vas a jugar árboles Sí Si hubieras jugado Con el de cero Hubiera tenido el campo Puede ser por eso Sí Es lo mejor Pues ahora ratoncita Y exiliar Sí Y pasar Porque jugar ratoncita Más ratón No le compensa Tenía que evolucionarla Chocarla Y no tiene maná Para hacer todo eso Es una tontería Sí También puede hacer otra cosa Que es jugar al sacerdote este Y evolucionarlo Y que le quede un 7-1 Que exilia algo Cuando muere Pero me parece una tontería Muy grande Sí Y ahora ratoncita Y exiliar Y 7 turnos Ya tendrás ratoncita Con Con 3 árboles En la mano La siguiente ratoncita Va a ser la Muy buena Sí Y esta ratona Aquí la está forzando Ese árbol No lo tires ahora Bueno No sé qué va a hacer Tirar ese árbol Es Es Sacrificar Están viendo el chat en inglés Están viendo el chat en inglés Por favor Dígame que sí No Yo no Ahí está Vale Yo auxilia Pero ¿Por qué están espameando eso? ¿Qué están espameando? ¿Por qué me pedís el mío? Oscar ¿Por qué están espameando eso? Ahí lo puse en el chat Sí, sí, sí Para que después lo sepan Lo que estamos hablando Pero eso es en inglés En japonés En japonés no dice eso En japonés no dice eso Y logras eso que queda Y logras eso que queda Sí, sí Claro Te digo Hay pocas Hay pocas En inglés Coño Hay 2191 personas A mí no A mí no hay tanta gente Viéndome Pero los que estamos aquí Somos la selección Los que estamos aquí Somos la selección Casi, casi Casi, casi Bueno, aquí Kurt Más campana Es perfecto para limpiar Lo que no sabes Que después le viene Una ratoncia Y es su última evolución Madre mía Más ratona Madre mía Madre mía Así de a gusto Así el mazo Va un poquito mejor, ¿no? Hombre, ahora Va a ser bastante sencillo Que se encuentre En la carta que quiere A mí me parece Súper estúpido Este turno, tío Y le queda Un arbolito extra Para la ratona Gastando con 4 árboles Pero nada Yo creo que va a evolucionarla Yo creo que va a robar Primero Luego que la roba Sí Pero con ratones No puede Solo con ratones No puede matar a Kurt Si le hubiera tocado Un sacerdote Sería la leche Ahí está Y va a jugar Dos árboles Yo creo que igual Lo hubiera hecho Jajua Salir a lo que saliera Mira, pues se queda muy bien Yo también lo hubiera hecho Salir a lo que saliera Porque a no ser que tuvieras Un sacerdote ya en la mano No hay nada mejor Madre mía Madre mía Madre mía Los que más Pero bueno Para mí una seguro Una seguro Una sí Porque el Krabi ya lo tienes ahí Las dos No estoy seguro De si No, a ver Fijaros No hay posibilidad De que limpia eso Es imposible No tiene evoluciones No tiene Kurt La campana ya la gastó No puede No puede limpiar esto No tiene huecos Para la ratona Es que no tiene huecos Ni para la ratona Tiene solo dos huecos En los que jugar Igual me sigue pareciendo Innecesario Hacer la O sea Vos haces Sani Scraving Que te salen 3 PP Y después limpiar Los guardias No puede limpiar esto Ya no puedes No puedes gestionar Esto ya es demasiado A ver Es un riesgo Innecesario Porque imagínate Que tu juego Era una Magna Con Magna Sería un problema Sería un problema Bastante gordo Además Ratucita Llegas muy tarde Muy muy tarde Se acabó la partida La gente dice No puedo al creep C-A-Lot Bueno Es el C-A-Lot Con tetas C-R-P-3-5 No C-R-P-4-5 Si Es el C-A-Lot Con tetas Yo no digo nada Será la madre C-A-Lot Tú piensa Todo lo que Lo conviertas en waifu Gana poder de ataque Y defensa Va adentro Perfectamente Del lore Por eso Las cartas Más potentes Es un Tipo sin cabeza Porque en su interior Es waifu La carta más potente Del fuego Es un tipo sin cabeza Y la carta más potente De De rotación Es un tipo Que dice Tante que es Pero porque Son los jefes Del harén El protagonista De los harén Es un tío Que después haya Veinte días Que sean lo importante Del manga Eso es otra cosa Pero el protagonista Es un tío Bueno Ya tiene una Anies De mano Hombre Y que lo pone en plano Para que todo el mundo Signifique con él Pero bueno Ay Auropolis De mano Bueno Tiene la campana Que eso Quiera que no Algo es algo La campana Siempre ayuda Lo bueno es que Como tiene un malice No le preocupan Los ángeles Tiene el perro Es demasiado El perro No lo va a gastar Ahora El perro El perro El perro No sirve Muchas cosas Como para Tirarlo al turno Uno Siendo segundos Sobre todo Si eres primero Siendo segundos Es casi criminal Si sos primero Contra Haven Y tenés el guía Del páramo Ahí capaz Que lo juegas Hombre Así sí Pues aquí Un malice Aquí el malice Cae muy rico Creo yo Ya me loco Pero yo aquí Tiene el malice Pero ya La cabra De la legión No me No me llama La cabra La cabra Cumple su función De cabra No se accede De la cabra Bien que hace No dice No Esta cabra No es suficiente Para mí Pues aeropolis Paso Ya está No tiene nada más que ser Y sale la aeropolis Del mazo Si solo lleva una No ahora La aeropolis Es que es lo único Que debería jugar Y aún faltan dos turnos Para la evolución Que es cuando De verdad No debería jugar Nada Para que no aproveche Pero bueno Ahí viene la cabra Todas las parábamos Esta cabra Mira cabra Más árbol Y recordemos Que es al romper Los árboles Cuando el perro Gana Ataque O sea Primero tiene que jugar Un árbol Que no estaría mal Que no estaría mal Que lo jugara Ahora mismo Hombre Eso está claro Si quiere hacer cosas Con el perro Puede jugar El árbol El turno que viene El perro Y el No es Juan No es Juan No es Juan No es el turno De la evolución Del otro Debería estar Más a mano Segura Y si se lo quiere Exiliar Pues hay una posibilidad Entre dos De que no lo haga Claro A ver que le toca Ratoncita Y campana Uuuu No sirve para nada Se va a comer Una de daño Gratis Quintecris Quintecris va a hacer Mucho daño Este turno Pero mucho Y si en el turno Ceres Uff Se le complica La cosa A Raindrop Esta partida Pero bastante Ya todo empezó mal Preguntan Preguntan si los contenders Son todos los que ganaron El Open No Están Los que ganaron Los seis últimos O sea Desde abril Hasta septiembre Y Los dos mejores Los dos Bueno Los dos mejores en puntos Van al mundial Los dos siguientes Van a la competencia Para que no sea tan El tercero y cuarto Sí Y tienen la loca De los gatos Ese perro Ese perro ahí Buah Un 5 ataque Ahora necesitaría un Kurt Necesitaría un Kurt Para poder limpiar Y perdiendo al Kurt Que es lo más doloroso Y no lo tiene Coneja Ratoncia 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 Y tiene dos Dos árboles Yo también le digo coneja Yo también le digo coneja Tío Tengo que cambiar la oreja No sé por qué Que es una ratona Baja ratona Pero no Ratona Coneja No respetáis la especie De las cartas Estamos asumiendo Esa especie Ratoncia Ratoncia Naterra Y su novio Ahí está Mata a este Y le queda el hueco Para poder jugar El maná Árbol Árbol Y sobrevive el ratón Sí Maná Árbol Árbol No se le queda mal turno No Le queda una mesa Bastante decente Y en el siguiente turno Piensa que va a robar Una brutalidad Así que Sí, sí, sí Esto no está Para nada terminado Miarrusken Se puede plantear Jugar el Miarrusken Ahora No está mal Pero yo Proteger el ratón este Es mucho mejor Estupendo Madre mía El ratón ese Como que decía Vale Tiene un Krabi en la mano Que para matar A Ceres No está mal La verdad Pero Ceres No va a morir Tan fácilmente Porque la va a evolucionar Y Ceres evolucionada No muere con un solo Krabi Compañeros Que me sois de culo Pero muere con Viridia Ya, eso está claro Y Pero lo que no sé Si La Viridia Esa saca Sí Ha usado ratonas Recuerda Sí, sí, sí Saca la evolución Esa Viridia También puede hacer El Shiba Si quiere Con Evo Para tenerlo ya activado El efecto del año Sí, pero estaría gastando Su última evolución De cara A un A un posible Kurt En late O sacar la más partida De una ratona A ver Yo creo que Viridia Si no se queda mal Muere Ya, pero te queda el guardián Y deja un 4-6 Que también El problema De dejar un 4-6 Es que Tú no controlas Los guardianes Tira ratona No está mal Del todo De la ratona Esta El problema Es que no va a jugar No va a invocar Ratoncito No invoca Ratoncito Porque se le muere La ratona Invocar a Miorsken Sí, Ordalul Los árboles De que te sirven ahora Tienes una Anie Sí, pero Qué más Está bien tevida O sea, tenía el hecho Arbol primero No, no tenía Maná para ello Tenía que ganar El Maná Estampándola a ella La evolucionó Para ganar Maná Para poder jugar Algo Pues ahora La Viridia Entra Entra perfecta A ver si se confía Guilty Chris A ver, mira Te están tirando Dos céntimos Matilda y Hacer RGDN Es de Gaze Pues si te aburres Yo Yo soy medio mendigo Ahora mismo O sea Tírame dos céntimos A la cara Si quieres Tira Totalmente de acuerdo Con todo lo que decís Pero a ti no te van a tirar Céntimos No, pues no céntimos Yo tengo Yo tengo los dólares Vale Pues se está confiando Guilty Guilty se está confiando El no tener Viridia activada Cada vez Hacete mal Ya En el chat Ya se están aburriendo A ver Puede tirar la loca De los gatos En verdad Tendría dos activaciones Más de última voluntad Tendría más árboles Sería una opción Mejor incluso Que esto Creo yo Si la matas No gastas evolución Pero tampoco tienes Muchos más árboles Para sacar el partido A esa A la loca Ahora mismo El hechizo de Ceres Te ralentiza Una brutalidad Jugarlo Pues como voy Pues con Como voy con la muela Pues En Antium Yo un monster Para contrarrestarlo Y ahora A castear La tengo rota Ahí la muela De la juicia Horrible Muela de la juicia Si además Me quitaron Estas dos Y se me ha roto Esta otra La del otro lado En serio Mati Está tan aburrido Va a dormir un rato Por favor Dorme un rato Que se te pasa mal A ver Fíjense En turno 7 Jugar a Shiba Está muy bien Porque han ganado Ese Miorsken Uno de ataque gratis Y tiene Es un 6-6 El Shiba Está dulce de vida Con la amenaza De que te pueda jugar A otra Anie Ojito Cuidado Lo único que no tiene Evoluciones Para sacarle partidas De Kurt Ese Kurt Es como si no existiera Pero teniendo al ángel Las cosas cambian Y tiene otra veridia Para aprovecharlo Incluso más Siguiente turno Es turno de 4 De daño a la cara Esto también Tiene que tener presente Guilty Chris Madre mía Mati está un poco mal Por favor Que alguien le dé su medicación A ver Su nombre En el Discord De casi jubilada A lo mejor Tiene más significado De lo que pensáis Bueno Ahora tiene que jugar Los gatitos A ver si le tocan árboles Para aprovechar mejor El maná Si le tocan árboles Ahí está Árbol Perfecto El Shiba muere Y con la evolución Puede matar al Miaosken Sabe que se van a comer 4 de daño En el siguiente turno Pero bueno Sí pero es que Los daños Son muy duros Tiene que matar A Miaosken No tanto Es que el hechizo de Ceres Le está pesando mucho Ahí No le va a sacar partido Y aún le faltan Muchas sombras Para que entre una Aisha Puedes jugar Un sacerdote Y el otro Y ese Y que le quede Un 5-5 No sé quién ahora sí No ¿El qué? Nada Tú sí Con la parte de eso 12 mensajes ¿Qué habéis hecho? Para menos Tiene el Vanish Para Para la tira 600 segundos Qué cabrones Y después Después Soy yo el malvado Ahí está Ahí Sacerdote Y aprovechar Al máximo El ángel Y ya estaría No puedes hacer nada más Ya no puedes hacer nada más Uf Es que mira todo el daño Se le ha quemado Una carta Que tampoco Importaba mucho Mínimo Ponlo A 5 Vist Tío Ya que te han tirado Dos céntimos Que te lo tiré Muy antes Lo bueno Que como no tengo activadas Las alertas No va a aparecer Ahí cada vez Que pone Un céntimo Clash A texto Un céntimo Clash A texto Yo en la de la nerda Si lo tengo puesto Yo le esperé 10 mensajes Y parece que sigue Se va como a los 600 segundos A ver ¿Qué puede hacer Quinti Cris ahora mismo? Pues ya está A ver Pero es que a este chico Le gusta comerse baneado Hay personas que lo buscan A ver Con el perrete Puede compensar Matar al ángel La diversión Machaste ¿Cuántos lagos va? A un le falta Una o dos Creo Tendría que jugar Ahora mismo A la A la loli Y un tot Es que tiene dos tot Ahí Juega uno Depende cuánto le pasa Si le faltaban dos Juega dos Si le falta uno Juega uno Ahí está Juega la loli Creo que ya en la mesa Debería tener El problema es que tiene 6 de vida Con lo que tiene en la mesa Ya está Lo malo Le toca cualquier cosa A Raindro Que tenga posibilidad De asalto Y ha perdido Esto que puede acabarse ya En cualquier momento No, sería el empate En verdad Mira, esto no tiene asalto Pero puede hacer Sí, pero son daños Constantes No mucho Y tiene 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 a Magna Dos Magnas Por si acaso Pero es que no tiene mejor jugada Que Magna La verdad No Sería Ángel, Magna Y Exiliar Eso es lo mejor Y exiliaría A Thoth Por ejemplo O a la loli Que tiene posibilidad De asalto a la loli Y ya tiene 16 sombras Tiene que exiliar A la loli Sí Tiene que usar Magna Para matar al perrito Y a Y a Thoth Y exiliar a la loli Con el ángel puesto En juego Es la mejor jugada Que puede hacer ahora mismo No, no A la otra Que tiene una cosa En asalto Tío, una carta Él no sabe Que tiene Él no sabe Que tiene a Kawain En la mano Pero sí sabe Que tiene posibilidad De tener fantasmas Ese es el problema Ahí Tú dices Por la Aisha Vale Por eso dice Nipper Con el amuleto Aisha pega la cara Pero bueno Te la puede bajar muy rápido Imagínate que juega un Kawain Y le te mete otra Aisha Ahí está ¿Se ha muerto alguna Aisha En esta partida? No, pero va a bajar una ahora Exacto No Pues mira Va a exiliar a Thoth Entonces No ¿La mata? ¿Por qué la mata? Sí, sí, sí No exiliar a nadie No exiliar a nadie ¿Por qué la mata? Perdiendo una potencia tan fuerte Como esa Pues está Pues Kawain Y a la cara Ya puede tirar Siguiente turno Es turno de buffo de Shiba Pues Thoth Kawain Sería la cara con A lo mejor se quiere Guardarle Kawain En verdad Sí ¿Se puede curar a dos? Ey, fíjate Tiene la loca de los gatos Puede jugar a Thoth Puede jugar a A Viridia Para que le quede un guardián Y ya le empieza a hacer daño Y después tiene posibilidad De jugar a la loca de los gatos No Juega La cura de Thoth Y le queda un guardián Que no es ninguna tontería Que le quede un guardián Con la metroseta No puede estar Cura Punto Cura Y Una cabra La cabra es la que más potencia tiene ahora mismo en la mesa Sí, está bien Es daño Es daño en mesa Y pese a que todo menos La Aiza de la izquierda Ay, madre mía Ay, Dios Madre mía Estos son Tres De daño De No, Ángel Más No le llega a todo Ángel Más ratonia De alguna forma Ángel Más ratonia ¿No? Porque son Tres Tres del ratón Más tres del bicho Son seis Yo me tiraría a la piscina A ver, Ángel Más ratonia Tendría cuatro manas No se stackean No, no se stackean No, solo sale una Sí, porque sigue estando el efecto activo hasta ahora Tiene que hacer Ángel Más ratonia Cinco Seis Ahí está Ah, que tiene el Ángel Es verdad Se encuentra un ratón Sí, por eso estaba contando yo No sé De daño Claro, pero no puede stackear El daño del rato Claro, claro No No, pero puede hacer mucho daño a la cara Con los arbolitos Con el Mjorsken El Mjorsken piensa que son dos daños Más el daño del Ángel Son tres daños el Mjorsken Jugarlo No es ninguna tontería Seis Tiene un ratón ahí también Tiene que exiliar algo A un daño A un daño, se queda Sí Que le exiliar a lo que a los gatos No A ver El siguiente turn no hace cuatro daños por Shiba No, ya tiene letal Dinticris ya tiene letal O sea, tira árbol, 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 árbol Ya está Es que no necesita otra cosa Árbol y abre brecha para pegarle ahí No sé si el otro hubiese tenido letal Haber jugado sin el Ángel Le faltaba un daño Le faltaba un daño Le faltaba un daño Perrete Podrían dibujar al perrete Y le ganaría igual O sea, tirando árboles se le da Sí No, a ver, lo he hecho para que no se le quemaran cosas y demás Pero, uff, que esto es letal Pero desde, desde yo que sé ¿Y le vas a hacer BM, en serio? Ah, tampoco a BM, hombre Ah, lo hice de la forma, no sé A ver, la forma más justa No, no es BM Lo he hecho de la forma más justa No, en verdad no he sido BM Porque le ha matado con el daño justo Y no ha jugado nada innecesario A partir de abrir un hueco Que lo podría haber visto con el perro también Cierto es Pero bueno, que no está mal No está mal Están jugando bien Raindrop ha estado a puntito de ganar Necesitaría un amuleto más Para sacarle partido ahí al Ángel No lo consiguió Una pena Y también faltaba un turno Para poder activar el SIVA Con daño directo a la cara Que eso es un puntazo Muy importante Bueno, aliente Chris aquí Es muy fácil lo que tiene que hacer Quítate todo hasta que te toque O Lisa o la Rino Karacha El resto da igual Ya el resto ya irá viniendo Y nada Tiene una mano bastante malilla Para lo que es ¿Vale? Aquí vamos a ver El Quiblader turno 1 Importante en este tipo de enfrentamiento A ver, a ver Siendo primero No es ninguna tontería Ya Yo lo he dicho siempre Pero hay mucha gente que defiende lo contrario Vale Tiene opciones de devolverse Rino Karacha a la mano Lo que le falta es la Rino Karacha Y más en este mazo de Imperial Que juega bastante agresivo Y tiene bastante pichos con asalto Es más determinante Que en otras versiones anteriores Sí A ver Que tiene También tiene muchos buffos Presión de mesa Ahora Es un mazo ¡Guau! Dios mío Agresivo Agresivo ¿Has visto lo que le acaba de tocar? ¿Has visto lo que le acaba de tocar? Justo lo que necesitaba De mucho guarde, mucho salto Justo La mejor carta que podía jugar este turno La acaba de robar Sí Ahí está La curvita Que es lo bueno de un Imperial La está teniendo Rewar Qué dolor Era más importante Ahí por favor Pues Turno 2 Jugar eso Es simplemente decirle Mira Tengo algo con lo que puedes chocar O Para minimizar el Burst En verdad No está mal pensado Jugar ahora mismo al elfo Porque estaría realizándole un turno Los árboles estos Para robar está bien Tiene que buscarse Olisa O Rino Caracha Porque si no Es una decisión dura Porque o te proteges Un turno completo Con el elfo O Robas Y se ha robado La Rino Caracha Como tiene que ser Aquí viene la curvita Uff Es del páramo Vale Pero se va a buscar En Baleon Es demasiado Demasiado bueno Jugarse a Baleon Y según encima Por algo casual Sobrevive Los que odian En Ceviche en turno 1 Uff Estaba hablando de jugar El 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 Va a ir Tocando A Reindra Tiene que matar algo Tiene demasiado daño En la mesa Jugar esto No me convence En nada En absoluto A pesar que quiera Limpiar toda la mesa No tener nada Ahí preparado Avanza un poco La rinocaracha Es porque si le hace Baleon Puede hacer Roach Barra Y El 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 A ver Una cosa Que puede hacer No creo Seguramente Jugará Baleon ¿No? No Puede hacer Un riguar Y ya está Aunque jugarlo En el 5 Tampoco es malo No Baleon En turno 5 Es mejor El 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 Puede ser Simplemente La danza De la espada No le va a sacar Mucho más Valor No Fíjate Una cosa Que puede hacer En turno 5 Con el Maná Recupera Un Maná Conseguiría El El Un 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 Arbolito Para Jugar Un Juego Para Que Todos Los Bafos Sean Mucho Más Bestias Pero Ahora Ahora Tiene que desiliárselo. No, puedo hacer otra cosa, que es tiro el reino de una gracha, tiro el disparo y tiro el área. Y tira todo menos el reward. ¿Pero tú crees que alguien te escucha? No, Mati está baneado. Baneado un rato, Isaac, le han dado un marrillo hasta la cabeza. Ojalá sea cierto lo que has dicho, Námelis. Tiene un martillazo en la cabeza. Y yo no le voy a decir que está mal hecho. Al contrario. Tiene un martillazo bien merecido. Lo siento. Es que si era un troll de los chats de Twitch, a veces te pasan esas cosas. Tiene ya a la señorita esta. Tiene que jugar el Ether para generarse un buff para este turno. Y tener el buffo. Tendría ya el árbol jugable para darle un buffo mayor a reward. Lo podría evolucionar. Y encima puede jugar a la asesina. Todo en uno. Eter árbol. Eter árbol. Bueno, si haces fall find no haces árbol. No haces árbol. Evo reward creo que es seguro. Evo... Perdón. Evo reward. Juegas en el maná. Te jugas el árbol. Tienes el hechizo con el buffo del árbol. Vas a darle al buffo y pegar este turno. Sí, es que tienes que... Puede pegar de 5 este turno con el hechizo. Ahí está. Me da una buena leche. Lo esconde. Le da más vida. Claro. Ahora juegas el árbol. Juegas el hechizo. Y jugas a la asesina. Es la jugada perfecta para que ese reward sea una bestia. Va a jugar el otro reward para protegerlo de hechizo casi 5 heranos. Sí. A ver, es la otra opción. Me gusta, me gusta. Esto es lo primero que voy a hacer. Pues que juega el árbol y ya está. Es el guía del páramo. Sí. Juega el árbol o el guía del páramo. Yo hubiera jugado mejor el guía del páramo. Claro, si juegase el árbol no juegase el guía, ¿sabes? O sea, si juegase el guía no juegase el árbol. Ahí. Sí, exactamente. Lo ha hecho por completar el turno. Yo hubiera... Yo hubiera incluso jugado el gufo. Es que lo ha hecho para completar el turno. Bueno, pues... La carta de Ciliar no sé para nada. ¿Para el último turno? Uno... Dos... No. No, a ver. No le debería faltar un PP de último turno. Ahora Lisa, Rhinocara echa evolución. Y la Mixtolina la jugará al ocho. O antes si se quiere defender con la Guardia. A ver. Puede usar Rhinocara, devolvérsela, Rhinocara echa evolución. Le quedarían dos manás que no puede hacer nada con ellos. Dependería completamente del robo. O puede hacer Lisa, Rhinocara echa evolución. Limpiar al del páramo. Y tendría la otra Rhinocara ahí preparada. Va a ser un turno de Rhinocara e evolución. No tiene pinta de mazo. Bueno, puede hacer... Sí, Rhinocara echa evolución. Yo he jugado de Rhinocara incluso, pero... No, eso es una tontería ahora. No, no creo que lo haga. No le quedaría mana. Si tuviera un mana más, sí que lo podría hacer. No, digo... Jugarla para perderla. Como tiene un bouncer... O sea, puedes jugar un poco. Ya, pero... Pienso que aún no está demasiado cargada. Necesita esto porque sabe que tiene Guardianes el mazo del rival. Y son bastante molestos además. Fíjate ahora Mistolina lo que tiene. Que es muy poderosa. Double mana, te da buffos... La razón como puede hacer el golpe. O sea, tiene que golpear con Reward. No para recuperar PP de ninguna forma. Ya. No para ganar más buffos. No, pero puedes tirar el buffo este... Puede pegar de 8 y esconder los dos. Sí. Puede hacerlo. Sí, sí. No da ninguna tontería. Bueno, no tendría mana para todo, ¿no? Sí. Sí tiene. Con 5 PP. Ya, ¿y cómo los esconde? Con doble bicha de 2. Con este Evo que le da el otro. Malpega toda la cara. Ah, sí, sí. Yo pensé que estabais diciendo de buffarlos y tal. Y yo digo, no. No tendría mana para tanto. Bueno, buffarlos no. No. Pues solo va a... No, mira. Puede generar este turno otro. Sí. Solo va a esconder a 1. Va a tenerlo ya guardado. Sí, realmente con que se esconda a 1 ya debería ganar. Sí, el más fuerte ya está. No hace falta esconder a los dos. Pero cambia un 2-2. Pero cambia un 2-2. Pero cambia un 2-2 por un 2-1. Pero cambia un 2-2 por un 2-1. Realmente no entiendo por qué. Por guardar el... Por conservar el hechizo de 1 de daño... No merece la pena. A ver, piensa que... Yo creo que es la mejor jugada a pegar con los dos y esconder a los dos. Nada, fíjate una cosa que... Con todo el daño que tiene ahora mismo con ese reward tiene 5 daño ahí. Más 2 del buffo ese. Más la Ivory. Y ya está. Con el hechizo de 1 de daño, la Ivory y el hechizo de 1 de coste ya tiene letal. Sí, puede ser eso. Simplemente ha dicho, venga, con Ivory y buffo... Sí, es letal. Siempre y cuando no pueda ponerle el Muro de Babilonia ahí delante... No... No puede protegerse. Igual porque va a ser Ivory de 9. Por eso. Ivory de 9. Da igual. Rose no puede parar eso con los Warriors de 9. No. Que son 2-2. Sí, eso... El guardia más fuerte que tiene es el... El de... Veía la bestia. Pero mira ahora. Si tuviera Predator y Mike... Casi perdía. Sí. Si hubiese escondido los dos... No. Necesitaría doble Predator y Mike. Hm. Yo creo que era mejor esconderlo, eh. Aunque gaste el hechizo de hacerlo, tío. Bueno, si sacrifica... A ver si se lo vaya a la cara. No pierdo el daño. No pierdo nada. Pero bueno, así es relevante en esta partida. Ya, ya está. Ya se acabó la partida. Sabe que tiene letra, de hecho. Porque sabe que tiene... El hechizo de cero y... Y un bujo. Esos han hecho el daño. Tiene toda la información ahora mismo, Guilty Chris. Sabe que ha perdido. Sí, Faith Babylon. ¿Ves tú? ¿Qué haces? Es jugando a arbolitos. Jugando a casa. ¿Por qué? Aquí sí... Esto es BM. Esto es BM. Aquí sí podemos decir que es BM, Nipper. Esto sí es BM. Dos cartas atrás ya estaba letal. Hm. Esto sí. Beber un poco de agua que me ha dado envidia este señor. Eh... ¿Qué haces? Yo iba a llenar. Está una batillita. Estaba diciendo... Estaba diciendo que... Que... Rhoach es favorable contra Natural Ward. Por favor, ¿cuántas veces fue hasta el matchup? Esa puta. Eh... Esto es lo contrario. Vale, ahora están Forestal contra Forestal Pero uno es de Omnis En este enfrentamiento No sé yo, eh Yo creo que Omnis tiene más ventaja Depende de la velocidad con la que vayan saliendo las cosas Lo que sí que como Quintigris ya tiene a Lisa Pues ya tiene una parte muy importante Del mazo desarrollada Puede tirar el maná, el raindrop, aquí no pasaría nada Ya tendría el maná Después tira el guía del páramo Si se lo matan Tiene un arbolito para activar Tiene también ahí a las Isabel O iba, otra más Ya tiene dos Lisa Dos Lisa antes de 1 a 3 Qué burrada Y con dos Elfos Siendo el primero supongo que sí Porque es turno 3 Lisa Y turno 4 Lisa Ya, ya No, pero el Lisa es bastante más eficiente Porque la reino caracha no la vas a jugar Hasta ese turno más o menos Y pasó pues jugadas a una Lisa Y el otro Tiene información, sí, pero Aquí hay Lisa No hay nada que discutir Te lo estás pensando ¿Te crees en serio? Una Lisa ahora mismo es Es que es demasiado eficiente Para hacer turno Ahí la tenemos Pues tenía antes de turno 3 Doble Lisa Por lo que te hayas perdido Madre mía Doble Lisa Y tienen dos Elfos en la mano Y demás Es muy fuerte eso Es que va muy rápido Ese es el problema Irene Tiene doble Lisa Dos Bouncer Madre mía Qué mano Ya tiene las 3 Si juegas Lisa Ya tiene las 3 Y no caracha Bueno, puedes jugar ahora La otra Lisa O el hechizo de coste 3 Y nada Si juegas Lisa No, este turno Tienes que jugar de forma Tiene que tirar el hechizo Para limpiar a Irene Irene, ¿sabes? ¿Cómo se llamaba? Irene, ¿no? Yo me he pegado dos veces con ella Y eso Es demasiado daño Eso me ha hecho daño a la cara Ella se llamaba Irene, ¿no? La dorada Irene, Irene Sí Es que Irene Cuidado como la dejes pegar En turno de evolución Que el siguiente turno Es turno de evolución Sí, sí, sí Cocho de daño a la cara Es un problema muy gorda Se viene la Tempo Rouge Tempo Rouge Hombre, tiene a dos en la mano Mira, juega una Pues... Nada Evolución Al que tienes ahí Para tener a los árboles infinitos Y... También puede jugar a... A ver, ¿de evolución Para pegarle cuatro a la cara? Sí Simplemente porque le pegas cuatro a la cara Es que es mejor Es lo único que puede hacer ahora mismo Creo yo Ah, ¿puede jugar a un árbol Y devolvérselo para limpiar a la otra? A la reino caracha No nos olvidemos que el disparo... ¿Puedo poner la...? ¿Eh? ¿Puedo jugar dos árboles y devolverse el dedo para matar la roll? Exacto Y se ha profundizado en el mazo Otro Shiba Uff Sí, Shiba hasta aquí era Y a la cara Y lo juega el otro Ah, para tener a Mai Está muy bien tener a Mai ahí Muy bien esa Mai El robo que pierde De no jugar El árbol rompiendo otro árbol Es el robo que gana Ahora podría jugar el hechizo de... Ahora podría jugar el hechizo de Kose 2 Para matar a eso No tiene por qué stilearlo Ya tiene un árbol en juego Y así puede completar mejor el turno Trino caracha Evo Y ya está Bueno, realmente está un bicho que pega de 4, eh Quizá debes eliminarlo No hay ninguna bontería Ya está a 14 vidas Tiene que eliminarlo No puede ser tan greedy como para dejarlo vivo Va a matar con Elisa ¿Por qué? ¿Tanto necesitas el robo? Elisa se la estampa No tiene por qué lo hacer Bueno Muy poco se siente con pereza ¿Ah? ¿No va a ser Evo? No ¿Por qué aficionado el turno le queda? No Es que no me ha gustado como ha dicho el turno Si no vas a ser Evo Yo hubiera dejado viva a Elisa Para como planteó el turno Le salía bien dejar la viva O sea, esto por aprovechar PP Después te resulta en no aprovechar PP Otro turno igualmente Ya Y va más lento con los bounce de Evo Ahora, jugar el árbol puede estar bien Además, la Evo Los bounce que no son con Evo Los podemos hacer seguidos El de la Evo solo lo puedo hacer una vez por turno Cada turno que pierdes No hacer Evo en Roach Estás perdiendo realmente velocidad en el mazo Ahora veremos si es importante o no Si gana igual o no Ahora el turno de Reindroff Debería jugar el árbol, creo yo Tiene un aunis en la mano Pero el siguiente turno va a ser un turno de Shiba Ya, pero si juega el árbol que le acaba de generar este por robar No puede jugar a Irene No, habla de árbol El árbol con cara El árbol Ahora juega a Irene Juega a Irene Evolucionarla Vale, esto me gusta más Porque así los dos bichos Son de entrada de Hables Con la Reindrocaracha no pueden morir Y le deja una mesa Y le deja un problema De que el siguiente turno vendrá un Shiba Las Shiba son para las Shiba Claro, puede ser Puede ser Es mal que no puede matar a la Irene ¿Cómo? Tía, pues Tiene que hacer una mierda No, la puede exiliar ¿Exiliar la Roach Evo? No, Justicia de Silvana Y exiliar Y gasta todo el maná Es la única pega Pero Y no aceleras Exacto Pero cara, es que también pega de cuadros Hostia La acaba de hacer una jugada Buena, eh Reindrocar aquí Sí Muy, muy buena También puede jugar a Lisa Evolucionarla Para matar a A cualquiera de los dos Y tirarla a Justicia de Silvana Pero no podría evolucionarla A Reino Caracha Va a hacer eso Es todo malo Es todo malo Tiene que Va a jugar ahí A Lisa Y un Hada, por ejemplo Yo creo que Así el Roach no llega, eh Tiene otra Lisa O sea, puede llegar Tiene un ángel Tiene un elfo Mira los turnos que vienen ahora, eh Que luego viene Omnis El mayor problema que tiene Es que Reindro tiene Dos Shibas Y Bella y la Bestia Eso es un Un problema Muy, muy gordo Pero que Se lo puede quitar de encima Ahí Guilty Kiss, eh Porque puede hacer Lisa Tiene un punto de evolución Por ahí guardado Podría estampar esa Lisa Y después hacer Reino Caracha Elfo Reino Caracha Reino Caracha Reino Caracha Más lo que le vaya tocando Y recuerda que esa Lisa No tiene Mines En el mazo Bueno, la Aria Que no se ha empanado Ahora mismo Pues va a exilarle a Shiba Y puede hacer Reino Caracha Elfo Vale Sí, Reino Caracha Puede hacer Reino Caracha Sí, Reino Caracha Elfo Es lo único Y no gasta el punto de evolución Que le viene muy bien En este macho Guardárselos Es que le va a poner Un guardián por turno Y eso Es una brutalidad Va muy lenta Esa Reino Caracha Demasiado Ostras Solo tiene 3 Solo tiene 3 Uff No llega a tiempo No llega a tiempo No llega a tiempo Fíjate todo lo que tiene Madre mía Yo no lo hago Mati, para ya Yo no lo voy a volver a hacer Yo te aviso Mati Porfa, para, ¿vale? A ver A ver Lo bueno, Mati Es que te estás ganando Un ban para mí Te va a llevar un premio Te va a llevar Premio doble, tío Te va a llevar Van, tío Y van para mi canal, tío A ver Pensemos ahora En la partida Tiene un Shiba activado Por tanto Jugar ahora Bella la Bestia Sale muy rentable Porque El turno anterior Fue turno de cura Ahora llega el turno De buffo Más cuerpos en mesa Más buffo Ahí viene En la unis Solo va a devolverse una cosa No lo aprovecha tanto No me agrada tanto esto Ese buen Omnis No me agrada tanto esto A ver Tiene cuatro de la vuelta Pero ¿Cómo hace cuatro más? Ya Buena pregunta Con Con el milagro de la mano Con Shiba No, con el milagro de la mano Sí Y el siguiente turno Se los cuento Turno y Shiba Más Milagro del amor Que tiene dos de ellos Puede jugar dos Puede jugar dos bestias No, no, no Puede Cuesta seis Nada Es decir Dos cosas de uno Pero que como le limpia todo eso Puede jugar un Bane Pues va a tener que jugar el Aria Pues con Aria y Justicia Silvana Aria y Justicia Silvana Es lo único Aria y Justicia Silvana O evolucionar una de las Rinocarachas Tiene aquí los remorinos Los remorinos Se me acaba de congelar Vale Se me congeló en directo No sé por qué Sí, un momento se me congeló Sí No, ya está Ya se ve bien Sí, pero ha sido el streaming en general Pues haciendo todo lo que está haciendo ahora mismo No puede matar eso El Aria pega de dos La limpia La limpia Pero con que tenga cuatro de daño Que lo va a tener Porque tiene bella la bestia Pues ahí está Se acabó Va ahí Ya está Haciendo sus cosas de Shiba Siempre, tío Cinco de daño Y pum Se acabó la partida Uff Mati está dejando aquí la billetera, tío No, Mati No hay son request Porque pretendo en algún momento Subir esto a YouTube Y YouTube es muy Nacional socialista Por así decirlo Y tú dices La silencia En YouTube Te banean Básicamente Directamente Te quitan el vídeo Te meten en strike Y a mí hay una empresa En Corea del Sur Que se le da Está muy aficionada A darle Repor a todos mis vídeos Aunque después tengo Los reclamos Y inmediatamente me quitan el report Pero el strike Está ahí a puntito Que la he hecho a Corea Que la he hecho Ni para Corea No lo sé Pero es CJ La empresa es CJ Que yo Lo único que sé de CJ Es que había un equipo Del LOL Que era de CJ Entus Ya está Pero ¿Por qué te odian? Ni idea No lo sé No lo pienses Disfrútalo Ya está Bueno Campana turno 1 Como no Estamos hablando De competición Por lo tanto La gente va a tener Siempre campana turno 1 No van a quedarse Con Con Tres Con Muñequita Adorada Pero Porque tú eres un desgraciado En Todos En sitios La cara De Me representa Está Deprimido Es que tiene una mano muy mal Ahora mismo Pues El ángel Si lo juega Lo pierde Pero Claro Si no lo juega No lo juega Pues nada Golpetazo Y tiene Uh Pues se está compensando Bastante bien Justicia Seribana Siete turnos Tiene a Lisa Después tiene Para devolvérselo Haciendo daño O sea Se le está recuperando Muy rápidamente A quien de Cris En el mazo No tengo la tontería Madre mía Madre mía Madre mía Mati Que está Ya desbancado A Susan En el tema De los beats Me sorprende Que lo estés dejando Me sorprende un montón Pero bueno Es tu canal Yo Yo te digo Mati Como no te controles Te voy a tener Que meter el ban Así que por favor Evítalo ¿Vale? Pues ahora Arbol Miaursken Ratón Ratón Gato Ratón Y ya está Y cuatro de daño A la cara Porque yo lo valgo ¿Vale? Está bien lo que hace Porque tiene Doble Craving Doble Craving Significa Puedes hacer Miaursken Que debo Craving Pues puedes hacer Sí, la verdad que sí Vale Así inteligente Sí Cuando lo hizo Cuando lo hizo Me di cuenta Porque está bien Está correcto Mati Soborn a Nipper Sí, pero nada de suscripción Sí, entonces no puede ser el gato Bueno, el craving incluso Sí Bueno, ahora puedo aprovechar las reino carachas Hacer cositas con ellas Ahí está Madre Y puede incluso ganar en el 7 El tema es que el titis va bastante rápido Sí, le entiendo dos reino carachas Fíjate que ya ha jugado unas cuantas Sí, va muy muy acelerado Claro, que lo puede compensar bastante rápido Rainer, parece que no, pero... Rainer tiene que cuadrar El daño justo ahora Y si te estoy sincera no se le ocurre como A ver, Mjorsken Más eso serían 8 8 danos con la evolución Le faltarían dos daños Que los puede conseguir con el ángel Tiene que jugar en torno al ángel Sí, si juega en torno al ángel Y la ratoncita puede ganar En turno 7 No, no, en turno 7 Mjorsken con el craving son 8 Nosotros son 10 Y la otra 10 Buah, Anny es el trésimo Tú no serías genial Sí Pero no A ver, igualmente puede hacer Mjorsken de este turno Y luego hacer... Va a ver por Mjorsken de este turno No, pero Mjorsken más el hechizo del hambre es muchísimo mejor Demasiado bueno Lo va a hacer Lo va a hacer Lo malo que el combo Le falta un PP Le falta un PP Si roba la carta de mana, sí Pero está Si roba la carta de mana, ya está seguro Le va a jugar un ward seguro O sea, va a ser Road A un reward No por jugar un ward Sino porque es lo más óptimo No, tiene que jugar en turno al... Sí, sí, sí Es que fíjate Fíjate la... No, pero a ver El turno que tiene Rindrom no está tan mal Fíjate que tiene Ángel más ratoncita Tiene incluso otro bonzer en la mano Sí, pero que tiene Ángel más ratoncita Y eso es un punto a favor Porque puede ser Ángel, ratoncita, evolución a la ratoncita Mata eso Mete un árbol Porque tiene un mana recuperado Y tendría el daño del Ángel Más el daño del ratón Se compensaría el daño de la evolución Que no podría tener Y ya estaría haciendo todo lo demás Sí, sí Tiene que tirar la cuchara Porque si llegase a sobrevivir Tiene letal la vuelta E igualmente La necesita jugar Bueno Tiene letal Tiene un bonzer solo, ¿no? Pero si sobrevive Tiene letal Porque pega 5 Luego pega 6 Ah, sí, si sobrevive Si sobrevive, sí, claro Estás 18 Bueno, si Un momento Si tiene Miaurskin Tendría 6, 7 Con Miaurskin Tampoco me podría, es verdad Nada, tiene que hacer Ángel, ratoncita, evolución a ratoncita Etcétera, etcétera Tiene que hacerlo así Igual puede saludar Pero faltaría un mouse solo Sí Todo depende de que El ratón se robe Y el ratón tiene que usarlo Para matar a Renogaracha Es la pega No puede pegar a la cara No, ángel Ángel primero Ángel primero, sin duda Con el ángel No tiene árboles No, le genera 1 a la ratona Y al atacar a la ratona Devuelve un maná Puedes jugarlo Y tendría un ratoncito Para matar a la Renogaracha Es lo único que se me ocurre ahora mismo Pensad que está en la última partida Están 2-2 Ahí está Evolución a la ratoncita Mata al guardián Y con el ratón pequeño Mata a Renogaracha A ver a quién le da A la mala Da igual a quien le diera realmente Se va a morir de todas formas Y bounce Eh, sí Sí, es letal Sí, no Son 5, 6, 7 Ah, no, le falta un PP Le falta un PP No, no, le falta un PP No puede, no puede Pues esto es la victoria de Rondrop Ahora tiene que aguantar un turno No puede aguantar un turno Spoiler, no puede No puede Spoiler, no puede No puede aguantar un turno En Guilty No puede No puede, aunque juegue un guard Así de mal está Se la devuelve Le devuelve con 7 de daño Pero no tiene más Es una pena Pero bueno Ya está Y ahora tira cualquier cosa Para matar al Ángel Es que la partida Ha estado súper acelerada Y el Roach Ha estado muy, muy Rápido Bueno, espera Ahora mismo no puede matar No Ah, Dios no puede matar Le falta un daño Le falta un daño Necesitaba el daño del Ángel Uh, se acabó la partida Tiene que tirar Sheeva Y Sheeva no le protege Tira Sheeva La verdad ¿Por qué pensaba que hacía 10? Pensaba que tenía el Evo todavía Sí Entonces sí Es que hay parado Sí, se acabó la partida Entonces Pues Cambió totalmente Se lo exilia Y adiós Pues se acabó la vida Raindrop Han jugado muy bien los dos Sí, han jugado muy bien Muy, muy bien Aquí se ha notado muchísimo el nivel Muy buena partida Y mira Le tocaron ahora dos cartas para devolver O sea Ahí se acabó la cosa Está agotado Guilty Criss Bueno, a Guilty Criss no se la ha visto muy afectado Eso o que tenía la mirada de los mil metros Mira, lo que dice Ragnaro Tiene cierto sentido en el chat De spam en spam Nipper compra un nuevo PC Aunque A base de todo el spam Que haya recibido El equivalente a un euro Es bastante complicado Pensar en un PC Es complicado agarrar a base de centimillas Sí Pero bueno Un centimo, un centimo Se falta mucho Bueno, voy a aprovechar Y ahora que están aquí Deliberando estos Voy a activar uno de estos anuncios Si, recordad Si lo veis Ayudáis al canal Al cabo de mil anuncios Podré conseguir tres euros Y algún día dejaré No sé si leíste la parte del contrato Que firmamos Donde dice que el reparto de ganancia del stream Se reparte equitativamente Así que disfruta de tu euro Solo disfruto del mío Sí, un montón Ya crees que vamos a llegar a los tres euros y medio En este stream Bueno, volvemos dentro de 30 segundos Comprando una Coca-Cola Sí, ahora mismo Estáis viendo que estoy comiendo algo Estas son galletitas que me han llegado desde Galicia Que me las ha llamado mi madre O sea Ni siquiera me he comprado la comida A este punto llegamos En una serie de anuncios Saldrá solo algunos Sí, de forma aleatoria Y estamos de vuelta para todo el mundo Bueno, lo que les estaba comentando Mientras tanto Estáis viendo que estoy comiendo algo Mientras tanto ¿Ves esto de aquí? Es un tupper Este tupper me contiene Galletas que me ha mandado mi madre desde Galicia No me compro ni mi propia comida A menos hoy Y sí Esto es comida Imaginaros cómo está la situación Que si alguna vez ves mi ratón decís Guau, es un ratón gamer Este ratón vale 15 euros como mucho Tiene lucecitas Y aparenta Ya está Están buenos ratones de 12 euros, gamer Y sí Vi a un compañero del trabajo Lleva a su ratón al trabajo Y es un ratón de estos Que parecen modulares O sea, parece un mecha Y yo le dije Y ese ratón Que parecen transformas Sí Este es un ratón Un día se va a transformar Y me va a empezar a hablar Y le dije ¿Y ese ratón cuánto te ha costado? Y dice No, no me ha costado nada Me lo regalaron En un evento al que fui Tuve suerte y me tocó Fui a mirar cuánto valía el ratón Unos 130 euros que vale el ratoncito Bueno Que es de esos ratones que tienen Es de hierro Con Con pesos Que se van Se colocan como quieras Tiene zonas que se despliegan Para apoyar el pulgar Yo me compré uno muy bueno Me costó 40-50 euros Y me duró menos que el de 3 euros Bueno Yo por ejemplo Estos cascos Aquí no los tenéis Son unos De una marca española Que me valen Me valieron 34 euros En el Black Friday Estoy esperando este Black Friday Para comprarme el ordenador O sea Todo lo que pueda ahorrar Es beneficio Es más La lucecita que estáis viendo Para alumbrar el stream Está con una batería De estas para cargar en el móvil Cuando vas a trabajar Que espero que me dure Porque no tengo puertos suficientes En el ordenador Para todo Tengo un puerto Con la pantalla secundaria Donde estáis viendo Lo que estoy grabando Otro para el ratón Otro para la webcam Otro para los cascos Y ya no hay más puertos Veis mi ordenador Y tiene 6 cosas conectadas Porque hay que conectar Claro está En la toma de internet Y la toma de electricidad Este nivel es de Adobe Es negocio redondo Por supuesto Redondo Si comes mucho Redondo Porque es cercano a cero Las ganancias Básicamente Está muy bien hilado eso Y redondo Porque Hay que recordar Que el meta es una rueda En el Discord En el Discord Tengo puesto De estos emotes Uno que es el de La rueda ¿Sabéis el icono este De la rueda? ¿De dónde lo saqué? Cogí un dibujo Que había en vectorial De Google Que era de un timón De barco Le quité los palos De alrededor Lo redondé un poco Y dije Ya tengo una rueda Que hacer círculos concéntricos En Photoshop Es algo Que me parece Que es de dificultad Más 18 No comprendo Como la gente Lo hace con tanta facilidad Y tranquilidad ¿Hacer qué? Círculos concéntricos En Photoshop Creí que hablabas De un ratoncito Ah De un ratoncito Sí De un hámster Hámster gamer Giro Estamos mal Pero no tanto Estamos mal Pero no tanto Podría haber Dicho Que sí Es una rueda De hámster Que estoy pedaleando Yo de abajo de la mesa Aunque no lo veáis Para que todo esto se mueva Pero Quedaría muy movido Estaría yo así Sudando como una bestia Y no sería solo por el foco Tiene que ser duro Fabricar la electricidad Con las piernas Pedaleando Para mantener Todo esto encendido La verdad No sé cuánto Consumirá esto Es una locura seguro Y son las 11 Y 20 Prácticamente Así que Los que tengáis Ahora mismo tiempo libre Abrir vuestros Shadowverse Abrir vuestro Gran Blow Fantasy Porque ya tenemos Las actualizaciones de hoy Tenemos la tirada gratuita Que hay en Gran Blow Fantasy Tenemos los 200 cristales Gratis Y en Shadowverse Hoy toca Sobre Con el evento del anime Así que A abrir sobres Sí Sobrecito Yo no lo hago ahora Porque si no Todo esto explota Porque ya antes Ya se enlagueó Una brutalidad No, no, eso Queremos que Se absorbe eléctrico Eso explotaría Menos mal que me he puesto La camisa de G2 Que es transpirable Tío ¿Qué pasa? Que hace un calor Tremiendo allí, ¿no? Pues Ahora te lo digo Pues Yo estoy con la ventana Bien Acaso veo todo Yo es que abro la ventana Aquí 23 grados Te hacen ahora Yo 22 Pero es que son las 11 de la noche Estamos a 12 de octubre Claro, yo con 23 grados Estoy muy a gusto Ya A ver Que yo he estado en mi trabajo A 55 grados Con el uniforme entero Puesto Y corriendo O sea En ese sentido No puedo aguantar Todo tipo de temperaturas Que me agrade Esa es otra cosa Ya Si te agrada A 55 grados Era un poco Masoquista Es que quiero ser Un huevo frito No hay otra explicación A mí me gusta Que me quemen No Eso te puede Conseguir Cierto tipo de relaciones Amorosas Yo no digo nada Sí, sí, sí Eso como el anime este Que ha salido hace poco Que Tengo interés por ver A ver por dónde sale Del chico al que se le declara La jefa del consejo estudiantil Y su amiga de la infancia Pero le declaran Que le gusta a su mejor amigo Y la chica que La única que se le declara Tiene una dirección humorística Muy buena Tengo entendido De que sí La gente le ha puesto hype No quería saber más Porque quiero que me sorprenda el anime La historia es una mierda Como es esperable Hombre La dirección humorística es muy buena Sí, lo que importa es el humor Es una serie Que no esperaba que tuviera Una historia profunda por detrás O sea Me parece interesante El personaje de la No te da lo que quieres Te da igual historias Si te quieres echar una risa A ver El personaje de la stalker De la biblioteca Me parece interesante El resto Me parecen bastante obviables Cuando repiten escenas De uno a otro Para que vea el paralelismo Que hay Entre las dos Prácticamente me dan ganas De avanzar El capítulo Pero bueno A mí me gustan las caras Que ponen Y el diseño de personajes Que han hecho Que es bastante bonito Madre mía ¿Qué dices? Una espera de 7 minutos Para una espera de media Ahora Pues sí ¿Qué? Pues Con TFT o algo, ¿no? Es el mejor momento Para abrir Shadowverse Pero qué locura es esta Hijo mío Y cortas el directo acá Y después subís Una segunda parte No sé Si se hace más fácil Para subirlo No sé Pones Video de octavos Video de cuartos Video de semis No, porque al final Tendría que editarlos Todos de forma independiente Me voy a ver anime No sé Porque para tener Media hora De video de nada Video de nada No, puedo jugarme Un poquito de la copa Después ya lo recortaré No sé A mí me parece buena idea Bueno Isaac En los tickets gratis No me tocó nada Se lo digo Desde la comunidad De mi silla Yo me he hecho un TFT Es que mirad Este va a ser El personaje prota Del anime Yo lo veo demasiado Emocionado Y este Bahamut De Yo que sé Lo bueno es que lleva Aquí en la frente El símbolo de dracónico Me río con los memes Los memes del anime Me río con los memes Uno que decía Así va a ser la carta Del protagonista Y se llamaba Genetic Fire Dragon Protagonist O algo así Genetic Fire Dragon Qué gracia Y decía Efecto Cuando baja Hace algo genérico Como destruir un monstruo Y dice Cuando muere Cuando muere Rampea Porque es dragón Bueno Velocirrator animado Que ya lo tengo Hostia Este en serio No me tocará Mono Ni 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 No Qué va Ahí mando otro Al chat De nosotros Que dice Cómo van a ser El trío Protagonista A ver Que lo voy a Lo peor es que Es parla A ver Sol perdeme No Si no peta esto Madre mía Pero Es gordo Madre mía Mira Esto es lo que anda pasando Por aquí P acredito En el pelo Descartes Parablete Top贖 Es El Іngu Ritz Boi Kung Chorcaf chorcaf Me Probable has A famous, hotter Older brother than everyone Asociedades with her Lo jodido es que es muy Muy probable que estas mierdas pasen La verdad es que puede que sea así Casi seguro El generic file Que desastre Bueno voy a aprovechar y mirar las redes sociales A ver que apacheo Generic file protagonista Que bueno Aparte tiene un montón de chistes Internos por ejemplo Tiene el ataque y la defensa De los monstruos protagonistas De Shugi El código de expansión Se llama please stop Es muy graciosa esta tío Generic file Corta Es dragon Que grande Ya aquí la tenéis No si con esto del anime Ha salido Ha salido una de memes que flipas Dark Dragon Se ha hinchado con eso de Y ahora hago esto y ahora aquello Finalizo mi primer turno Andalo Como? El que? El que? Quiero hacer mis misiones por favor Si solo vengo por mis visiones diarias Forte me parece el mejor creador de contenido que tenemos En la comunidad Me invierto muchísimo El twitter es fuerte y genial No ha sido directos verdad? Voy a ver si ha subido algo más Bueno y alguno de vosotros tenéis alguna misión diaria de estas de jugar contra alguien o cosas así? Yo puedo ser vuestro sparring Matarme en directo No, no ha subido nada de vos No ha subido nada de vos Trabaja fuerte Madre mía 24 minutos tío Es que es una burrada lo que han tardado Que estarán haciendo maquillándolos Pero haberlo hecho antes cabrones 30 minutos para comer dice Esto es poco 30 minutos Bueno pues me parece que voy a jugar La primera parte de la copa Para que me veáis framear A lo mejor termino antes de que termine todo esto Venga vamos allá Bueno yo me asino a que voy a hacer un testeo Ahora mismo Con que lo hago? Con nigromante o con clerical? A ver que decida el público Con que lo hago? Con nigromante o con clerical? Vale Ragnar lo dice nigromante Alguien más dice nigromante? Clerical? Si artefactos anda Yo Artefactos encima Con lo que odio Que se diluya el mazo Por ahora sigan Vampéricos es que me falta Me falta Dos divinidades para poder montármelo Si no Si que podría jugarlo Porque es counter de Algunos de los mazos que se están jugando Van nigromante Ya van dos Os doy hasta y 29 Soy 28 Total tenemos 23 minutos de espera Así que Vosotros ya habéis jugado la copa Que tal os ha ido? Si sword Tu ves que aquí este imperial? Yo no Yo no lo veo No quiero verlo No quiero verlo Tengo un mazo de imperial por aquí Montado Pero No me atreve nada a jugarlo Tengo aquí Lysena El mazo de Smaug Eso es un coin flick que flipas Y 29 Pues vamos a jugar nigromante Permitir que Si Si gano el torneo Permito que me publiques el mazo que quieras Dame una copa Por favor Ya veis Como voy a filear las dos partidas Lo vais a reír de mi Durante todo lo que queda de directo Ahora os pongo un anuncio de repente Cuando falle Cuando me derroten Anuncio Estaría gracioso Yo he quedado a una victoria Unas 4 o 5 veces ya En las copas Y eso irrita Que flipas De perder las dos primeras Me ha pasado solo una vez Otra forestal Uff Espero que no se haya reino carachas Si no estoy bastante jorbado Vale Tú fuera A ti podría dejarte Voy segundo Voy a robar mucho Hay un malice No está mal Bueno, prefiero el del páramo En lugar de la cabra de la legión Pero bueno No está nada mal Primero saludemos Hay que ser educados Y... Otro más No te ralentices Últimamente he tenido problemas de conexión Cuando estoy jugando Y yo digo Pero si estoy viendo al twitter Tengo un podcast aquí al lado ¿Quién empieza con esto? Espíritu vino Espíritu vino, a ver Otro arbolito más Tengo últimas voluntades por ahí A ver si lo estampa Vale, lo estampa Por lo tanto No recibo el daño A ver qué hace con esas tres manas A ver qué hace con esas tres manas Vale, no es uno de... No es uno de reino carachas Es uno de... De ovnis No es... Ganar la partida Porque no lo es Pero al menos Pero al menos No estoy tan en peligro Como antes Turno de evolución después Así que puedo jugar esto Y me dice ¿Puedo jugar a Helio, creo? Quiero jugar en turno a Helio Prefiero jugar de esta forma Vale Espíritu de la floración Y esta otra tronca Si me toca algo de coste 2 Puedo... Oye... Y si, yo juego a Osiris ¿Qué pasa? Soy un enfermo Si me lo ha jugado a Helio Podría hacer algo así y pinta acá Si, la verdad que si ¿Estabas Osiris en el Shabo? ¿En serio? Pasé también A ver que me toca Pues salió Va a estar bastante complicado de que pueda ganar esto Y si, el botón está un poco movido de sitio porque está puesto para lo que son los directos Podría hacer esto Podría hacer esto Se la guiará un poco, un momento Pero a lo mejor encaja Va a ir a por Mai Y que Mai haga el trabajo Si Oh, Irene Ay va Dios Algo me dice que ya ha perdido Si, algo me dice que ya ha perdido Cerberus a lo mejor está bien Cosa que no toca Ah Mmm Esto es así de tiempo así Si ¿Por qué? No, 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 no. No, no. No toco el guía del páramo. Lo bueno es que tengo un punto de evolución y puedo sacar un árbol de ahí. Tengo el lubel también para siguiente turno. Que es turno a 6. Puedo activar dos veces lo de los gatos. Y Osiris me ha devuelto a este. Dentro de los de Gave no está mal. Pero está plantando ya la mesa para... ¡Ah! Está plantando una mesa ya perfecta para ovnis. Madre mía. Voy a tener los 10 asegurados. Otra MAI más. Y la juega. Voy a tener la máxima mesa posible. Pues lubel... Sí, es lo mejor que puede hacer lubel. ¡Oh, qué bien me ha salido! ¡Oh! Me ha arriesgado y me ha salido estupendo. ¡Uf! Lo que quería asegurarme de esto. Otra acción era poderla haber matado para que sí o sí, si tocaba el tick, le hubiera dado a ella. Pero era con infle en todos los sentidos. Así que... No está mal. No está mal. La protegería de ovnis. Porque si ese ovnis no lo... Si la travea se tiene que hacer dos golpes. Y... Si lo hace es por mi bien, ¿sabes? Sí. Al menos me saldría medianamente rentable. ¿Dónde va a jugar ovnis ahora? No tiene prisa. No tiene prisa para ganar la marca. ¿Eh? A ver, ahora va a jugar todo lo que quiera para jugar una MAI. Que le sale gratis. Es muy difícil caer en esta partida. Tiene 3 MAI. O se va 11 a 1, ¿no? Creo que se volvió a 1. Con el tiro de este del arco. No, eso fue el... No, eso fue el... Voy a mirar. Solo ha jugado una MAI hasta ahora. Ahí está la última MAI. Tiene 3, pero tiene una en mano toda. Y ahora va a limpiar con todas. Necesitaría que me tocara otra lubel. Para intentar limpiar esto. Y no me ha tocado. Sí, mi MAI es muy... Muy mío. Está muy personalizado mi MAI. Está muy personalizado mi MAI. Y ahora tocas tú. Me hubiera tocado al principio del truco. Me hubiera tocado al principio del truco. Me hubiera tocado al principio del truco. Sí. Lo he hecho por robar. A ver si me tocaba otro... Me he robado por cero. Podrías no hacerlo este turno. No, pero... He jugado mal en la partida entera. Tengo la cabeza ya medio agotada de ver el... Evofeo. Evofeo y ya está. No puedo limpiar todo eso. Haga lo que haga. No puedo limpiar todo esto. Seguís teniendo total activa. Luvel Jairo... Está un poco lejos de estar Luvel Jairo. Con el mana puedo hacer Luvel... Gato, gato, gato. Esa es parte del Luvel Jairo. A ver, tira Luveli que sea lo que es que sea. ¿Te ocurre algo mejor? No. No, igual son... A ver... Son... 2... 6... 8... 10... No, no debería dar jugada. Pero bueno. Tienes que jugar primero a la Fauna. Para intentar traer al ese. La Fauna es la Necropauna. Sí, porque te puede... Porque te puede buffar a la que tiene Rush. En vez de buffear a las que no... Necesita para nada. No, me da un árbol. Bueno, de hecho necesitabas un árbol. Para jugar otro, no. Me ha faltado un poquito de daño. Un árbol más yo hubiera ganado. ¿El que gastaste de cero? ¿El que gastaste de cero mal? ¿El que gastaste de cero mal? El tema anterior. ¿Ese? Sí. Mis letal. Mis letal, no. Mis... 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 Nostradamus. No sé. No, pero no sé. No tenías que haber gastado el de cero. Pero no tenía Lube en la mano. Así que no lo hubiera sabido. Igual. Se puede robar la Lube. Bueno. Reset mental. Y a ver... Si ganamos otra. O ganamos una. Mejor dicho. El mid game no lo he jugado bien. Y al final ha sido punis tras punis. Es lo que hay. Me ha estresado que estuviera la mesa tan así. Que también llevamos cuatro partidas casteadas. Llevamos... ¿Cuánto lleva el directo? Cinco horas de directo. Madre mía. Esto encodearlo. ¿Cómo va a ser? Ay, Dios. Es más de un día. Esto es lo malo que veréis cómo se va subiendo a medida que va pasando el día. En la semana. Vamos a estar más de un día. No es solamente este. Si no, mañana hay otro. Ya. Es el mayor. Es el mayor tema. Es el mayor tema. Vale. Voy con otra clerical. A ver que me toca. Doble helios. No está mal. Vale. Tengo turno dos. Tengo turno tres. Voy primero. A ver que me toca ahora. Mira. Lobel. Puedo jugar en torno a ella. Lo malo que es turno seis. Vale. Mandar en turno uno. Eso significa que no es campana. Venga. El del páramo. Ahí está. Perfecto. Así puede jugar Helios el siguiente turno. Que normalmente intentan quitárselo encima a Helios. Vale. Europolish. No me lo ha exiliado. Lo malo. Lo malo. Lo malo. Lo malo. Lo malo. Olobalos. Ignorándote todos los. Te dejan todo el tiempo ahí. Arbolito y... Olo mlm. Y el caballero. Pues usa que quito ha jugado al caballero ahí. Sí, me sale muy bien Me está yendo bastante bien ahora mismo la partida Incluso si me intenta exiliar a través del amuleto Es un 33% de posibilidades de que me exilie El del páramo o Helios La cabra si me la exilie me va bastante igual ahora mismo ¡Eratoncia! Vale, me va a matar a dos Lo bueno es que le puedo contestar con un Helios abulceado Sí, Helios evolucionado Sí Porque ahora por un maná lo único que puede hacer es tirar el árbol que le ha puesto ella Y generar un ratón No, esto Pues... Hombre, si evoluciono ahora este Tengo el perro que puede crecer bastante también Aunque estamparlo todo me parece bastante más óptimo Sí Helios evolucion, mata a cualquiera Los otros dos estampan contra el otro Y tiro a la zanahoria Y tengo un liche y un zombie que van a venir ahora Algo ha pachado ¿Qué ha pachado? ¿Qué has liado? Vale, se pueden a buscar No, no ha pasado nada en el disco ¿Por qué ha saltado esos tics? Ya me estáis rayando ¿Para matarme a la zanahoria o me la exilia con el tío que se convierte en amuleto? ¿Con el escrito ennegrecida o tiene que evolucionar algo? Tampoco es que sea una gran amenaza a la zanahoria ¿Y jugar al Ubel en turno 6? ¿Veis? Siendo como lo tengo que puedo jugarla en turno 7 y turno 8 fácilmente No se llega Les decido a evolucionar Pues esto me llaman bastante la atención para Jorna Esto va a ir a la cara todo ¿Eh? ¿El qué? ¿Qué has dicho? Es necesario traerla a la cara ¿Por qué? ¿Korgi árbol y doles anahoria? No Prefiero tener más presencia en mesa ahora mismo No me gusta ahí con el Bersha Es algo que te dé gufos más árbol No, me ha dado un árbol Que teniendo en cuenta que tengo el Korgi en la mano Pues no está mal Y podría evolucionar al zombie Yo iría evolucionando al lich en realidad Porque contra Kurt es malo evolucionar al zombie No, puede evolucionar al Ubel y ya está Para que tenga más supervivencia Sí, muriéndose contra Kurt Ya, perdí en 7 de culo No es tan fácil A mí tendría que evolucionar al lich Sí Sí, pensándolo así, sí También pueden evolucionar, ¿sabes? No, no voy a evolucionar Porque si me toca Si me toca A Aisha La puedo evolucionar yo directamente Y esta será la última partida Aquí ya quedan 3 minutos Hombre, sería un 6-6 Es que es un problema Lo bueno que el siguiente turno No tengo un Korgi bastante tocho Y robo Sobre todo robo Que Creo que me hace falta ¿Cómo voy de últimas voluntades? La verdad es que si a ese Kurt le puede salir mal Y le puede salir el bufo de la necrofauna El 4-4 Sí Me reiría mucho A ver, tengo últimas voluntades 7 8 con el gato y perro este Ratoncia Pero por coste 6 Vale, gastar su última evolución ahí Ya me olvidé de los Kurt Pero sé que tiene un árbol de coste De coste 0 Vale Vale, fíjale a ella A otro árbol Bueno, no está mal Lo bueno es que a Nietzsche me lo va a dejar vivo Por árboles que no sean No, sí Voy a tener los árboles por los que quiera Ni ahora os quedan Para dejar vivo al ratón No está mal pensado Malice Espera, tengo 6 Malice es lo mejor Mejor top base Sí Puedo hacer Corgi Malice para matarla a ella Y con el fantasma matar a Miosuke Si quiero El Corgi mataría al ratón Puedo hacer Super Corgi Super Corgi Y luego Face con Lich y Shasta Sí Y con Malice obviamente matar a A los dos ratones Buah, ahí tengo a Isa Tengo a Isa Con Aisha es letal Sí, ya es letal Ah, no Lo que dan en... Sí, sí Es letal, sí Todavía es Aisha Y abajo Face Sin Malice Bueno, al menos no me voy de vacío en este torneo Imagina que ahora le doy a terminar turno Así va bastante bien El top deck ese con el arbolito A ver, me lo podía haber buscado con otro árbol más Se notaba que iba muy por detrás en mano Que lo que tenía en la mano no era lo que quería Y en misiones... Ah, he conseguido la gema del infinito de ayer Pues mira No sería que sea como una bandida para otro Ahora, algo que he aprendido Lo cambiaron una actualización de las últimas Antes no... Ah, pues mira Y... Sobres... Nah Tengo 500 Me lo voy a guardar ¿Qué demonios? Vamos a abrirlo todo en directo Venga, a derrochar Que tengo 174 sobres en esta expansión Hay que llegar a los 400 ¿Tú crees que podremos llegar a los 400 solo jugando? Juan, justo se va a terminar el... Sí Pero terminamos por todo lo grande Esto lo cortaría A la hora de ir en el directo Solo una plateada, en serio Son 5 sobres Otra Anies Obviamente tengo todas las copias de Anies Anies para cuando la enfe Lo mismo si vamos con la escuridia que estamos esperando Ya, por eso... Yo no espero Otra deidad Para el mazo de vampiros Mira Muy bien Solo faltaría que me toque ahora Una mono Y entonces terminaríamos estupendo en directo No hay suerte Bueno, tenemos una deidad Ya es la segunda No está mal Y nada Volvamos al directo Que sea lo que venimos Y aquí tenemos a Dubs Que contra Pauwoser Esto ya es el primer enfrentamiento Después de lo largo que ha sido la primera fase de enfrentamientos Bastante dura Para los jugadores Sobre todo Dubs que han pasado 4 horas desde que empezó a jugar Eso a veces es hasta perjudicial Porque pierdes la mentalidad de torneo Y eso se nota muchísimo Algunos pensarán de que no Que un descanso está bien Por la fatiga Depende del jugador Hay jugadores que necesitan mucho descanso Hay otros jugadores que una vez se meten en modo torneo Tienen que continuar siendo modo torneo Si no Como que baja su rendimiento Y volver a coger la marcha Les cuesta Depende mucho de la psicología del jugador Depende mucho de cómo estáis planteado el torneo Cómo estéis acostumbrados a jugarlos Hay muchísimas cosas que están en el juego ahí Yo prefiero Igual yo no comería Si tengo que jugarlo Comer no Comer No comería ¿Eh? Se te ha cortado Va, muy interesante no sería Ostras, me queda poquita batería De la batería esta Para la pantalla Bueno, o quitar el ratón Y conectarlo directamente al horador Si veo que falla mucho Me quito el ratón Y voy con un iPad Que tampoco es Demasiado prehistórico Y ya estaría A ver, Dusky Que antes estaba Con los nervios Que parecía Yo que sé Y aquí podwatcher donde lo veis Tiene un japonés bastante fluido A la hora de comunicarse Me acuerdo en el último mundial Que se puso ahí a hablar Con el micrófono japonés Y yo Wow Yo en mis mejores momentos Cuando traducía No, eh A ver Tú puedes ser niño japonés Y no tienes ni mejor El idioma Yo una novia que tuve Era Era la ascendencia japonesa Y daba clases de japonés En el colegio Ella Porque se lo habían enseñado en su casa Y dice Pues ya que estoy Lo aprovecho Y doy clases Que stream No tiene de sonido Esto tiene sonido Yo estoy escuchando Y estoy viendo aquí Cómo se mueve la barrita de sonido Si decís De Lo que estoy reproduciendo No Porque como están los caster Hablando de fondo Se Superpondría Una cosa sobre Otra pan de carne Decirme si no se se escucha De verdad Por favor Vale Y tenemos aquí ya El primero de los enfrentamientos Nigromante contra clenical A mí sí Pero es que Saia es que habla poco Vale Aurópolis en la mano inicial Para Podwasher Tíratela Y la mano que tiene Dobskin No está nada mal En verdad Es que Saia Hay veces que se acerca mucho Al micro Y grita mucho Y otras veces en las que no Pues ahora tengo En un nivel doble De adornos tan tontes Eres un hombre florero Según dice Pan de carne La mano que tiene Dobskin Está bastante bien Uy Annie es de mano inicial Para bajar en los costes No está mal No está mal El robo Parece que te relatiza Pero en verdad No Si tienes la capacidad De poder bajar en los costes Tieniendo en cuenta Que tiene el ratón ahí Lo va a tener Así que No está nada mal El ratón además Es que con el aerópolis Y la juega en turno 2 Va a tener Un ratón con asalto Que también está Bastante decente Yendo primero Se lo puede llegar a permitir Y puede jugar El ratón Más el árbol Que viene con el ratón O puede jugar El ratón Más el guerrero Y eso es una bestialidad De turno Me parece lo más óptimo Y fíjate Que lleva El apóstol Es que va a ser Un turno brutal El turno 3 Para Podwasher Muy duro 2 de daño a la cara Más 3 de daño en mesa Bastante bestia La verdad Está acumulando Muchos árboles Dovsky Eso es cierto Pero si Ahora Ratón Más Más el guerrero Es demasiado bueno Demasiado bueno No No juega el ratón Juega el apóstol A ver Está bien Desde el punto de vista De que es la única carta Que le puede matar Entonces ya le pondría Un árbol gratis En mesa Pero esos 2 de daño A la cara Es que También se los presenta Se los estará guardando Para Se los estará guardando Para más adelante Si ya pues El árbol Que le ha generado En la cabra Y A ver que se roba Podwasher ahora Se va a robar Medio mazo O Un ángel Un ángel Oigo a Dios El ángel Y el de exiliar Le va a exiliar A esa tot Eso duele un montón Le puede exiliar A tot Pegándole dos a la cara También puede jugar Un ratón Y exiliar Puede jugar Mearskoyen Y exiliar Tiene un montón de opciones Pero el exiliar Ahora mismo Es a tot No Si ha hecho eso Es que no va a jugar El ángel O que se lo quiera guardar Ahí está El ratoncito Y 5 ahí en la cara Y que ese bicho Va a subir ahora Si era un 4-4 ¿Eh? Porque A ver No te van a poder matar Dos nunca Ya Y es La única forma Que te mate dos Y es que es muy perjudicial Y es que es demasiado fuerte El 4-4 Como ignorarle Es demasiado Demasiado No ignorable El 4-4 Mira Si no hubiera jugado Ese árbol antes Que sí Que la saldría Por curva Ahora tendría un árbol más Un árbol gratis Y ese árbol Por coste cero Se lo tiene que guardar De cara a la lúbel Cosa que no hice yo Ángel Doble amuleto Ya Doble amuleto O Face Incluso ¿No te parece? Si Ángel Árbol Y Miaurusken Y evolución a Miaurusken Estoy de acuerdo Es lo mejor Que puede hacer Además piensa Que el otro Ya ha gastado Una evolución ¿Eh? Seguro que no Es el que más culo tiene Yo creo que también Yo evolución a Miaurusken Es el que más culo tiene Es el que más fácil Tiene de protegerse Sí mismo El otro son 4-4 Cualquier cosa que evolucione Lo puede matar Para matar a Miaurusken Ya tiene que dedicar Un recurso más importante Y Miaurusken es una amenaza También puede hacer También puede hacer Melphi Y dejar el guard Y que moleste Si Melphi sobrevive Y hace Es lo que ha hecho Al final Yo hubiera ido Por el ratón Pero Sí No Ha evolucionado el ratón Con la mano que tiene Dufki Casualmente Con la mano que tiene Es verdad Evolucionar al ratón Son todos ratones Evolucionar al otro Con la mano que tiene Dufki Mejor está jugada Fíjate como ha pasado Clerical De ser el mazo De los leones A ser el mazo De los ratones El mazo De ser el mazo De los leones Al mazo De los robots Que curan Y si vamos para atrás Era el mazo De los tigres Y de los pájaros De los tigres Y de los halcones Sí La verdad Que estaba Donde gracioso Ahí Qué malito estoy Yo también Estoy tosiendo mucho Hoy Solo que Como tengo el pulsador Para hablar Es como No pulso Y ya está Ya A ver Lo mejor Que le podría salir A Dufki Es Evolucionar a Lugel Para matar al ratón Y tener Un 33% De posibilidades De matar A la ratonía Si no Le sale muy mal El turno Normalmente no le hace Tanta diferencia Que sobreviva A Melfi O sea So Que matar a Melfi No es tanta diferencia De matarle 4-4 Pero no va por el 33% No Para mí Podría haber dejado Entonces no mates Al gato El gato No lo mates Para qué Para quedarte Con posibilidades De que se te quemen Una carta Pues no Y es el turno De Magna Intentar Es letal Si es letal Pues ya estaría No Pues menú tutorial No Que paliza Que paliza Esto es un golpe Muy duro Para Para El planteamiento De partida Por parte de A Dufki Esto A Dufki Es un golpe Muy duro A la hora De Estar tranquilo Ya vimos Que estaba muy nervioso En la primera ronda En cuartos de final Empezar con Un 0-1 Tan contundente Como lo ha hecho Aquí Podwaser Que es un tío De mucho renombre Tienes que ser Muy fuerte De mente Para que esto No te afeite Normalmente No te afeita Esta paliza Como Bueno A dudar Y ya está Ya pero Porque Porque a alguno Le afeita menos Que a otro Fíjate que Las cuentas Se llaman Se ve que Ya estoy vacunado Ya Es como Me lo hace Todos los días Una vez más Para el contador Y ya está A ver El tema es que Nosotros estamos Acostumbrados a perder Tú y yo Estamos acostumbrados A perder Esta gente No Esa es la diferencia Acostumbrado a perder Crysin 600 La mano que le ha quedado Podwasser Es bastante Necesita Tónde quedarse Tónde quedarse El hechizo de Ram El amuleto Para ponerte a Rowan A Rewar A Rewar Yo hubiera hecho Al revés De lo que hizo Busky Hubiera quitado Los otros dos Y me hubiera quedado Lange Dos ratonas No sirve de nada Triple Melfi Triple Melfi Qué gracioso El videojuego Pues nada Tira ruedas Ahí Por tirarlas ¿No? Podua ser Rueda del destino Siguiente turno Si no te toca Otra rueda Del destino Y así para adelante Ah pues mira Se la acaba de compensar Se la acaba de compensar Ahí con el del páramo Al fin y al cabo Siempre puede meter En cualquier momento La Auropolis Otra más Le va rodando bien El de acá Sí Va todo lleno de ruedas En la rueda del meta Pues Tiene que robar Dos Rewas Pues nada Campana Y Auropolis Y pa'lante Las campanas No te van a servir De nada Y al menos Vas a ir robando Cosas Lo que le falla Ahora mismo A Dusky La mano También puede jugar El ratón Y ya está Pero yo prefiero Jugar así Para que ya tenga La Auropolis Ahí está Tiene que cargárselo Va a tener tres amuletos En juego Se la pega Pero bueno No tiene otra cosa Mejor que hacer Ahora puede tirar Melfis ahí Como si no hubiera Mañana Primera Elfi Pum Segunda Melfi Ya con un arbolito Pum No pero ratón Es mejor Ratón Y árbol Y así va robando A ver si Le toca de una vez La carta que quiere Uff El mejor robo posible Pues sí Sin duda Mira Acaba de duplicar Su daño Ahora mismo Le puede hacer Sin daño A la cara Y eso No es tan sostenible Para Pudwasser Falta muchísimo Aún para que pueda Jugar algo Sí Por si le toca El hechizo del hambre Si le toca El hechizo del hambre Cambia todo Fue un ataque Tú no sé Ganar Ha sido tan Otra más Se puede rendir Ya ¿No? Se me hace más Fíjate Al evolucionar A mi allspring ¿Qué tal Jory? Venía a ver Cómo rueda La partida ¿Cómo va la partida? Pues Muy bien Para Pudwass Según puedes ver Por este tipo de cosas A mi el mazo De Imperial No me gusta Tienes muchas formas De robarte la carta Pero es que Como no robes esa carta No te sirve nada el mazo Y ya tienes letal Para el siguiente turno Es que fíjate Tiene que jugar esto Por su coste De combatiente Es muy triste Pero cierto Ahí está anotando Está anotando Pudwass 1 a 1 Que ya es letal Es letal Porque tiene el ratón En la mano O sea Pues ya estaría No Turno 6 Listo Ya nos sacamos Los que Podemos jugar Bu Dice Incorrecto Está esto ¿No? Sí Clerical Ha sido Piloto automático En la primera partida Y la segunda Bueno Shiro Ya que te podiste La primera La primera fue así Pero al revés Pero el otro Intentó jugar Es la diferencia El otro lo intentó jugar No lo dejaron Pero lo intentó Aquí es que le han dejado ¿Te has fijado De que han tapado En la marca De los cascos Claramente Está con una cinta Americana La marca Buena partida Bueno Imperial contra forestal Ese enfrentamiento Debería favorecer A Portwasser Si le tocan cosas Como esa Que no le tocó En la partida anterior Tiene el hechizo De Predator Dobske En el anterior Tenía en la mano Preparado El de exilar Al Reward Aquí tiene la otra Carta que lo mata Esto va a ser Muy duro Para el Poguacer Dice esto De que es un Reward No tanto No entiendo El Reward Pero No sé ni si se roba El Reward Porque quitarte Un Reward Ahora Es menos probable Que te robes Un Reward Necesitas otro extra A ver Si no tiene Predator Y Mike Sería genial No Ya no lo sabes Ya ya No se lo va a jugar Por más Que no te tire Predator Ahora Que lo va a hacer Probablemente Que si no cuando juega El Reward Quizás espera El buff Quizás espera El buff Si juega en torno A Predator Y que tienes que jugar El Reward 5 No Incluso ni eso Para que no te lo vayas Con Predator Tienes que Bajarlo Hacerle Evo Y meterle un buff Y con eso Se puede morir Con Predator Y el Are Es cierto Exacto Es que no te protege Nada Con 3 de mazo Jiraiya Está Podgo hacer Repitiéndose Haber jugado Somazón Imperial Igual Hay una cosa Tanto Tanto Roach Como Ambush Son buenos Contrasados Madre mía Ya tiene Ya tiene A la señorita Lisa Ya ha ganado Si ya ha ganado Ha ganado Alguna partida Con Imperial No No En la anterior No puedo ni jugar O sea que Meleza La primera fue Contra Kledical Y la otra ¿Y la primera Contra que fue? Kledical Jaime Contrasado Si Ni barbante No pudo hacer nada No le dejo jugar Si quiera Entonces los Haven Han estado rotillas Esto pinta muy mal Botwaser Jiraiya Wow La rueda viene La rueda viene El meta es una rueda Compañeros Se podría llamar Apisonadora Madre mía Vivimos en una rueda ¿Te estás fijando De lo Poco interactivo Que es el mazo De Podwaser Es tan poco interactivo Que se deja matar Tampoco interactivo Que no pueden ni jugar Mira mira Voy a buffarme Algo Es que fíjate Las dos cartas Que tienen la mazo De devolvérselo Con daño No sirven En este enfrentamiento Pero da igual Ay guay Yo no imagino Si le toca a eso Si le toca a eso Ya se acabó ¿Sabes qué es lo gracioso? Que es más o menos Lo que quise saga Es roach Contra roach Malio Porque ambos Es un roach Pero mal dicho Madre mía Madre En serio Que asco da Ya el siguiente turno Tiene la reno Karacha Bueno Ya la puede jugar ahora No si ya Esta reno Karacha Ya le pega De 8 a la cara ¿Sabes? Y la siguiente Va a pegar de De 7 Que ya no sirve Para nada Que Saca el de 7 Saca el de 7 Si le saca Al comandante Saca el de 7 No está del todo mal No está del todo mal No está del todo mal Aunque ¿Sabes el problema? ¿Sabes el mayor problema De este tío? Le va a habilitar Jugar los dos Fuego antiaéreo No, no puedes tirárselo Es verdad No puede ser objetivo Ay Tiene la efímera No puede jugar Silvan Lo puede jugar Pero le puede jugar Con la efímera le puede Los barras Con la efímera le hace 3 Tampoco No lo puede Lo puede Dejar No, pero puede Efímera y Aria Efímera y Aria Y lo mata Y después hace Rino Caracha Y lo mata Al Rino Caracha Al que deja caer Lo va a limpiar Este turno No sé si este turno Pero O sea Lo va por limpiar Si, si Este turno lo limpia Fíjate Efímera por coste 2 La estampa Tira el Aria Aria mata a este El que deja caer este No tiene No, el Aria C1 todavía Que el Aria C1 Que todavía no ha jugado carta El Aria va a C1 El problema es que Con el Fímero Le puede pegar con el Rolls ¿Sabes? Si Ya, pero si Lo pega con el Rolls Y luego mata El otro Ward O sea Va a robar otra Lisa Por su Lisa O sea Si, en verdad Si Y está 10 de vida O sea Necesita casi un vuelto Y eso te reivindó Que la hecha que ha jugado Para el cómputo No se puede hacer Whispering Wood Si no juega nada Eso es incluso mejor Puede pasar turnos ahora Puede pasar todos los turnos necesarios Para Le va bloqueando Y ya está Le va Es un 4-4 Mira, qué random Qué random ¿Qué está haciendo esto? ¿Qué forma? Está bufando a ese bicho En serio Qué desastre El nuevo Rayguard Tío Pues ahora sí que ya ha ganado Ya sé que ha ganado Fíjate El nuevo Rayguard Elisa Rhinokaracha Fuego anterior Rhinokaracha Y a tu casa Y encima Con el daño Justo para Letal Con fuego anterior Rhinokaracha Ya Ok ¿Vas a hacer mis Letal? La Rhinokaracha Tiene que buscar Que no la tiene Sí, sí Pero que con la Lisa La tenía ya A ver Tiene otra Rhinokaracha O sea No hay ningún problema Y es que se la ha robado ahí Voy a poder Casi le sale Voy a poder limpiar toda la mesa Estoy salvado Capa Voy a limpiar toda la mesa Estoy salvado Sí No va a limpiar toda la mesa En serio No, no va a limpiar toda la mesa Yo da igual Se sabe que está muerto No No Estoy triple barran Y ahí está Riendo carachazo Uy Que Podwasher Se puede Quedar sin ir al mundial A ver Le queda el matchup Que quiere enfrentar Creo que La estrategia De Podwasher Creo no De seguro Es que quiere cerrar Shadow Hasta que Shadow Le puede ganar A Natura Hayden No puede estampar cosas Es la única pega El tema es que no puede estampar cosas De todo depende Si le toca el reward pronto Si no le toca el reward pronto Está perdido ya Automático Ahí está Ahí está el reward Y con el Ivory Y la Ivory Y el Brave Intervention El Brave Intervention Es también muy tocho Porque le mete otro Es la partida que gana el reward Si Doble reward Si ha quitado el brave Bueno tiene otro Otro reward Para meterlo ahí Tiene el reward Buffo Y si roba una rueda Que estaría bueno De las cinco ruedas Que se roba la partida Ahora es cuando se echa de menos El 1-1 Que cuando Ahora es cuando Dubski Se hace dos perros De 15 de ataque Es casi Según condiciones Para esto A ver No sé por qué Pero yo escucho Asai Casi igual que a Yori Y sin embargo Vosotros me decís que no Voy a subirlo un poquito más Va a ser perjudicial Para mí No pero es que Estoy escuchando bien Me odia Por aquí Se escucha Es que Acabo de subirle Acabo de subirle Un 40% Y le escucho Prácticamente igual No sé Fíjate que puede hacer Dos rewards Este turno Si quisiera Bueno Tiene demasiado bien La mano Ahora mismo El señor Se está metiéndole Mucha presión Entonces De hecho Pero bueno Ahora el espadazo Y para adelante A ver que le da No No Buffo Está bien A ver Te está planteando mejor La mesa Para la Yori Mira un perrete Ahora hace el espadazo Y Y Rewind Número 2 Uff Perrete doble árbol Es tentativo Pero Solo va a crecer Una vez Triple árbol Crece bien Está bien alimentado Ese perrete No lo puede matar Bueno Si puede Puede ser leíble Si claro Está forzado A ser leíble Si Y Y no lo puedo Proteger Al Rewind Es la pega Y tendría que conseguir Que los 5 ticks De Ivory Fueran al perro Bueno Con Con Dwayne Le puede Y ya tiene ahí El Rewind Escondido Si Esto ya va Es complicado Si ahora es Evolución al Rewind Espadazo a la 2-2 Y el Ivory Y ya está Livia toda la mesa No lo buffa Pero le queda ahí Ya preparado No meter No meter Espadazo Puede tirar donde quiera Si en verdad Si Lo que importa Es que tenga 5 Ataque Y tira el Ivory Ya cualquier daño Con que se supere 2-2 de daño Ya limpia la mesa Estaba emocionado Con el tema De gastar tanto árbol Pero Esa Ceres Yo creo que va a caer El siguiente turno Aquí viene la jugada Esta jugada Va a ser muy dolorosa Ya Si Esto Esto le va a jorbar Muchisimo A la partida A Dusky ¿Te imaginas Que ahora le remonta Podwazer Y Podwazer Va al mundial? Ah Guárdala ahí Bueno Está bien Si Está bastante bien A ver Con que mata el perro El resto No Es el mayor problema Me gusta más Incluso Si Porque si Se asegura Un buffo Y si le juega Una Ceres La puede matar Importante Si ahora juega Ceres La puede matar Con la Ivory Son 6-2-8 Y a 7-1-8 La mata Muy bien pensada No la evolucione Simplemente Ya Pero Ceres Evolucionada Está muy bien Para que se autoproteja Si juega La de los gatos Ahora mismo A ver Consigue bastante Avanzar En el tema De profundizar Con árboles Y demás Pero Es mejor Contra Ivory Porque fíjate Toda la resistencia Que hay Ya pueden Hacer Craving Y Ivory Si Debería hacerlo Si no tiene buffo Pero si limpia 8-9 Y tiene 10 Si le mete Si le mete el Craving Ahí al reward Lo volverá una bestia Ya Incluso pasa el Craving Pegarle a la cara Y esconderlo No creo que lo vaya a matar No tiene que limpiar Limpiar no es un problema Ahora mismo Si puede pegar la cara Podría morirse con ¿Con Aisha? ¿Con Aisha? ¿Con Aisha? ¿Con Aisha solo o no? No Son 7-9 9-9 No 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 tiene sombras Suficientes Tiene 6 Tendría que fabricar Con árboles Y demás Vale Ahí está el otro árbol Uff Si limpia así Está bien Porque las Faunas de Lugel Le da igual Claro Porque no van a atacar Lo que no quiere Es que tenga un objetivo Con el cual chocarlas Pues ya está Con el Ibori Ya pasa por encima Ahora con Ibori Tiene la tal Si pero Viridia no puede morir No se convierte en guardián No hay forma de que muera A ver Hay un Bueno puede evolucionarlo Hay una cosa Ceres Pueden o ganar Porque esos son 11 stats en mesa Ibori Saquea hasta 10 Si Así que Hay un pin Que sobra Bueno Tiene Es verdad Es verdad Falta uno La ha evolucionado De forma Automática Si se queda En la Viridia Pierde Se va a tirar directo Bueno A ver Puede tirar Primero Se va a tirar De cabeza Tiene que salir Tiene que haberlo pensado La ha liado La ha liado Parda ¿Verdad? Bueno tío O sea Podría verlo De hecho Tirando La espada De atrás Siempre limpiaba Aunque no pudiese Ganar Este turno Y la va a chocar Madre mía Ay dios mío Qué bueno Cómo la ha liado A ver si el otro llega a 7 No pero ¿Cuánto hace falta? Tiene a Isa Pero no tiene No tiene el Malice Todavía Sí, sí que tiene Malice Tiene Malice Ya está Malice más a Isa Piensa que el aún Tiene que construirse Un Reward Desde cero Sí Es que Y está antes de vida Pues Podwazer Podwazer se va Con esa mano que tiene Tiene a Thoth Tiene a Thoth Es muy fácil De que la pueda activar Volvemos al plan B Sí El Mega Guardián Pero eso no te protege De los tics De Thoth Es que el Guardian Con Aisha Ya está No sé si No sé No sé si no contó No sé si no se acordaba Que el Ivor Y está Que el Gastaríes Yo creo que no se acordaba No lo ha tenido en cuenta Porque es que eso pasa muy Uff Pues la ha liado muy parda O pensó que Dice No voy a tenerla Un 33% ¿Qué estás pensando en eso? No se lo ha jugado Dice Un 33% De perder la partida Fíjate que Está pasándole La mala suerte Del 3 Que tuvo en el Mundial Con lo del Poseidón Y tal Tenía 3 posibilidades De robo Y se robó El Poseidón En el tercer robo Y aquí Y aquí hay 33% También Guau Que desastre Que desastre Puede ser que no lo haya tenido en cuenta Que se ve Que tiene el máximo Esos buenos paréntesis Es que no le va a dar el tiempo Para hacer otro Reward No sé ni si le da el tiempo Si mira Tiene Reward El hechizo de 0 de daño Si bueno Limpia limpia Y lo bufa Y lo bufa A ver Siendo sinceros Ahora le falta solamente El doble ataque Con doble ataque ganaría Pero Ya está cargada ¿Cuánto le falta? ¿Cuánto va todo? Es que si le falta 1 o 2 Total no está cargada Total no Otro Tiene el perro Es verdad Todavía falta Kawe La botana es en la casa Si consigue a Kawe Gana Se va a cargar Si consigue a Kawe Gana Pero tiene que jugar Solo el árbol Y que le toque Kawe De top deck Ceres Que lleva muy poco árbol Tiene que tirar Esa Ceres Tiene que tirar Ceres Y que no le toque El de atacar dos veces Si A ver Tiene que hacer Zaras Si Y aunque le toque Lo de atacar dos veces No gana Ya pero no puede robar Dos cartas Sabemos que no ¿Y el perrete? Por si tiene una Ivory y más Que no solucionaría nada Ataca dos veces Buffo Acá tiene que hacer Buffo Buffo Y el castillo Para sacar el Wad Si Si Tiene que hacerlo Si También puede hacer También puede hacer eso Indiferente Si es verdad Es otro bicho más Uff La vea La vea Guau ¿Por qué? Bueno Porque le cura Pero No es verdad Tiene que matarla Ya está Viridia Magna Viridia Magna Ya está Ya ha ganado El perro va a ser El perro va a ser El perro lo hace El perro lo ha hecho Va a ganar con el perro Super perro en Aspen Super perro en Aspen Madre mía Pod va a ser Super perro Me metí al super perro Tío Que intensa la partida Madre mía Oye Va Dos que a la final La cara La cara Yo hubiera buffo al perro Tío Era mucho más épico Poca epicidad No Es el daño justo No es BM Le mató Dejando la cera de vida No, pero no es por BM Es por Todo el mundo Quiera ver a ese perro ¿Te imaginas que el mundial Se gana con un perro 1-1 pegando a la cara? Estaría curioso Guau, pero Uff ¿Te hubiese ganado En ese turno? Yo no lo hubiera hecho A ver, no tenía forma De matarte Ya viste que aguanto Como dos o tres turnos Sin morirse, ¿no? Sí Pero era una cuenta atrás Estaba a dos puntos de vida En cuanto pudiera cargar Suficiente a la Thoth Jugaba a Thoth Sacrificaba cualquier árbol Y ya perdía Yo pensé que la Thoth La tenía más cargada, ¿no? Pero es que se me ha muerto Un montón Estaba bastante lejos Es que Piensa que está enfrentándose A un mazo de reward Es muy difícil cargar las cosas Claro Porque no estás jugando cosas Constantemente De coste bajo Para que te las maten ¿Quieres evitar Grillar a los huecos de la mesa? A toda costa Por cierto ¿Cuántas horas llevamos ya? Pues llevamos ahora mismo Cinco horas Cincuenta y tres minutos Madre mía Y aún queda otra semifinal Y en la gran final Y espero, por favor Que entre la semifinal Y la gran final No haya media hora Por favor Que viene otra pausa En media hora No lo digas Ni en broma He quedado tercero En el TFT Es que cada minuto Que pasa Son tres minutos De encodeo Y yo lo digo así Eso es como La sala del tiempo De Dragon Ball Un minuto aquí Y son tantos minutos allí Pero es que cuando uno Está jugando al match Parece como si no pasara el tiempo Cuando estás jugando El partido Me importa Pasó rapidísimo Sí, cuando estás jugando El partido Parece que te faltan Minutos Horas Te faltan horas Para jugar las partidas Todo el reloj Empieza a cerrarse Y dices ¿Pero ya? ¿Ya te estás cerrando, cabrón? Es bastante estresante Una competición Estamos hablando De un deporte mental Los deporte mentales Son bastante jorobados A la hora de De Vivirlos Es muy duro Muy duro Estoy cansado ya Y ni siquiera estoy jugando Y estoy viendo la mano De los dos jugadores O sea Imagínate eso Jugando tu puesto Sin ver la mano del oponente No, sí La primera partida de la copa Ya viste que Faleé Porque tenía el cerebro consumido Tanta hora Y ahora te toca jugar No, no, sí Horrible Yo en la pausa de media hora Que hubo Me puse a jugar Dos partidas de la copa Y la primera Perdí porque failé Yo porque tenía el cerebro Carcomido De De cuatro horas Casteando Básicamente fue por eso Sí, ahora tienes que tener Ahora no tienes No, fue Fue un error Lo hice por los memes Porque estamos aquí en directo Y era media hora de espera Pero Que la primera partida La jugué muy mal Muy, muy mal Es el típico ejemplo De no juegues así niños Mal, caca Yo la última vez que hicimos esto Abrí string Y era partida Pero Pero Mi play Pero a nivel de Por Ah, mi play Por Se me había olvidado todo Bueno Mientras Mientras están aquí estos deliberando Voy a aprovechar Y pongo un minutito Un medio minutito De esto de anuncio Vamos a aprovecharlo Y ahora volvemos Ahí está ¿Te imaginas que ahora de repente salta la partida? A mí me cae bien como jugador Que era bueno ¿Quién? Era más o menos ¿Quién no te gusta? No puede pasar por el mundo ¿Quién no te gusta como juega? Me gusta, sí Y volvemos aquí Después del mini anuncio este Que no sé que estoy anunciando Espero que sea Algo no relacionado Con Coca Y nada Suele ser serie Del Amazon Sí, a ver Es lo más lógico Piensa que está Está anunciando para un Está anunciando para Un afiliado No es un Un partner O sea No tiene ningún tipo de relación Con empresas Está relacionado estrictamente con Twitch Es normal Y aquí vemos Los enfrentamientos Que La diferencia es Roach o otra Roach Natura de Negromante Contra la natura de Negromante Y Asalto de 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 Clerical Contra asalto de Clerical Va a ser un 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 full mirror Pero bueno Aquí ya Tenemos bastante No, a ver Yo ya dije Negromante Clerical Y Forestal Eran los tres mazos más potentes Que existen Ahora mismo Imperial estaba por ahí Porque Es el mazo Por así decirlo El menos interativo En un meta En el cual hay mucha interacción Pero si No te tocan las cosas Como le pasó Ahí a A nuestro querido amigo Podwaser Pues te quedas sin ir al mundial Es la pega Y a ver que pasa en Europa Porque yo quiero que Me gustaría que Himari Fuera al mundial Empieza que es un tío Que cuando va Himari Pues cuál era el otro Gisiro 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 Que Gisiro no te cae Gisiro Gisiro Ahí donde lo tienes Es un tío que cuando va Al stage Se pueden hacer jojoposes O sea Es espectáculo asegurado Me acuerdo En los mundiales Que se pueden hacer jojoposes Siempre Verso Y pone nervioso Al rival Es todo con ventaja Esa que me mola mucho Ya está El resto Es que no me atrae mucho La serie El humor que tiene Se nota que fue escrita En su tiempo La animación Y el dibujo Tampoco es que me llame Cuando los veo Cuando los veo anotar tanto Me hace acordar Cuando yo tenía que anotar Las cosas también Ahora yo soy un mago de mierda Y no uso más La libreta que tengo Todo el juego Te anota todo Si se olvida Pues se olvida Anda Cuando se jugaba Puppet Cuando se jugaba Puppet Y cuando se jugaba El murciélago gigante Yo siempre hacía Anotaba los kings Y las pappets Ahora ya ¿Qué tiempos aquellos En los que no tenías Nada Ninguna forma De saberlo A no ser que te robaras La carta y le dieras En el texto Y cuando estaba bugueado En lo del murciélago gigante Y te ponía cero siempre ¿Te acuerdas cuando El murciélago gigante Ponía cero? Y hay información Que se te pasa Y vamos a ver El primer enfrentamiento Que es Forestal Contra Negromante Enfrentamiento directo Una Nisa Y un bouncer Para Roach Pinta demasiado bien Para Azure Cloud El Dabba El Dabba amigo De toda la vida Y el Aria El Aria De Aria Este me es gracia El Aria De Aria A veces me equivoco Y digo El Aria De Aria Al fin y al cabo Un Aria Tiene Tiene Su significado También A ver Estapar la obra Le facilitas El árbol Y tal Pero es que Si pero No Si no Esa Doble efimera Es que Es comerte daño Constantemente Y te vienes Comerte daño Constantemente Y eso Que las efimeras Para quitarte Guardianes Pues no está mal Pero Que guardianes Se puede presentar Este Aria La Aria Madre Aria La Aria Que hace Aria Que hace Aria Aria La Aria Que hace Aria Vale Es hora Porque tiene otra Sora más Así que no hay Pegas Y El bosque Para inutilizarla No Aquí jugará Lisa Digo yo Si Lisa Sin duda La vuelta 7 turnos Turno de evolución Entonces se lo puede permitir Muy bien Ese turno es buenísimo El turno De Roach Devolver Y volverlo a bajar Y evolucionarlo Es como Soy Dios Aquí Se podría tirar Incluso A la Loli De los fantasmas Y la otra Se podría tirar A la Loli De la fantasma Ni Pero Tranquilo ¿Tú crees Que me puedo llegar A aprender Todos los nombres De todas las cartas Teniendo un trabajo Aparte de esto Gracias Por entenderlo Alguien la ha pillado Ya dijo Loli Es verdad Se había aguantado Lo ha visto Saga Mierda Me han pillado Tiene cuota De Las ciudades Mierda Puede hacer Loli Sin penalización Pues mira Rino Karacha Con evolución Y limpia toda la mesa Ha perdido Una Aisha Esto está siendo Estás siendo Demasiado Onesider Muy bueno Está siendo Demasiado Onesider Demasiado No tiene capacidad De respuesta Segunda Aisha Madre mía Exactamente Saga A las 3 Es muy malo Es la segunda Aisha Del mazo La última Pregunta Es que todo lo que haga Le sale malo Ahora mismo A Guilty Puede tirar el Malice Por conseguir la sombra Y jugar a la 2-2 Con las 4 sombras Pero Tampoco compensa mucho Lo veo todo tan malo Si pero es que es la única cosa Así más o menos Es lo único Que es más o menos No quieren matar Ese bicho Ya A Aisha 4 la cara Se lo está pensando Ya pero con eso Le da información De que ya no tiene Más Aisha Al mazo No pero lo mismo Se piensa que tiene Un Kawi en la mano Y luego Ahí lo baitea Hombre Siguiente turno Siguiente turno Siguiente turno Siguiente turno Siguiente turno Lo único que no tendría Sombras suficientes Imagina que tuviera 8 sombras En turno 6 Siguiente turno Siguiente turno Madre yo Si me le toca El hechizo a ese A ver Yo es que Ahora mira Puede incluso bloquear Esa Aisha Jugar el otro Evo Y empieza a robar Como un condenado Que puede hacer Rino Karacha Elfo Y Y bloquearte A la Aisha Y pegarle de uno A la cara Es que también Abrir de Shadow Es raro Bueno Abrir de Forest También Pero Sobre todo Cuando los dos Tienen clerical A ver Se estarán guardando Clerical Para remontar Con ese mazo Si es que van Por detrás Es lo único Que se me ocurre No tiene sentido O siempre abrís De tu deck Más fuerte Sentido común Que dice Que abrís De tu deck Más fuerte Yo siempre abriría Con mi deck Más fuerte Eso está claro A ver También puede estar Ahora puede estampar Aquí a la Lisa Pienso que va a abrir De tu deck Más fuerte Porque yo cojo El otro Ponte yo cojo Mira mira Esto está bien pensado Estapa Lisa Estapa Efímera Mira mira Le ha salido bien En verdad Rinokaracha Y ahora el elfo Yo aprendí eso Aprendí de que Por ejemplo La pro de Hearthstone Para jugar Estos tipos de torneos De mes informatos Literalmente Piquean al azar Les da más resultado Piqueando al azar Que pensando Es lo mejor Es lo mejor Así Si pero si Hearthstone Juegas al azar también O sea No es como el Shadowverse Tienes dos copias De cada carta Y una copia De las importantes O sea Eso es como jugar Valid ¿Cómo se llamaba este tío? En Eralo 0-1 Es como jugar Eso pero con todos Los mazos Mucho más Es más complejo Pero por mucho Que va Que va Por mucho Es mucho más aleatoria En todo A ver Para acá puedes no robarte La ni perversa Madre mía Ya no pasa eso Mira que mano tiene Mira que mano tiene Mira que mano tiene Tiene dos lisas Y una reino caracha Que solo necesita Encontrar otra más En el mazo Que locura Me puede llevar Dos de riguardo Y no robártelo Hola Aló Me presento Bueno pues aquí está Bueno pues aquí está Su reino caracha Se la devuelve La jueza Ya pero es que Fíjate toda la mesa Aquí tiene Ya tiene 14 de vidas Aria Aria y Rochevo ¿No? Sí Para la level Aria Limpiaron dos paunas Y Rochevo Para otro Es que lo único Que Al menos le mantiene La mesa controlada Sí Son de 30 cartas Los mazo Sacan En gesto Sí pero que aquí Son de 40 Pero con 3 copias Posibles Allí no La diferencia Juega el reino caracha Primero A ver El aria No va a matarla Si la evoluciona Pero juega En este orden Y gesto Tiene el death tracker Que ayuda Un huevo Bueno acá tenemos El low No sé que es mejor Realmente ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Cereclow? ¿Qué estás haciendo Compañero? Pues ya Siente turno Tiene la tal ¿No? Trae una fauna No sé Si quieres jugar El 3% El 50% Bueno De un 33 Y un 50 El 33 Es un 33% Que se haga ping Y un 33% Que le pega A la rouge Es que dejándole Esa viva Le ha facilitado Un montón De cosas Tampoco tiene Tantas cosas Para devolverse A la mano Las regiones Las regiones Ocaracha Que tiene Una forma Ya tiene Buah Y el PRT Mientras no le mate El nigromante Ya gana Un road Y no la va a poder matar Pues PRT Pues PRT árbol El tema es que se queda Sin Juana Estaba a 5 O es nada Creo Azuriel le mata El siguiente turno Ya ha jugado La 6 5 Ha jugado La quinta ¿Sabes? Sí Debería Debería ya ganarle Ya le gana Tiene 2 Y un Y un bonzer En la mano Ha ido demasiado rápido Para mí va a 4 Yo es que creo Va a 4 Pero teniendo el elfo Teniendo el elfo Tiene bastante Ahí preparado Va al top deck Es que yo creo Que va al top deck A ver mismo Hacer el cloud Me parecía Que la que había vuelto Tenía más Pero bueno No he contado Porque las 2 De la Evo La Evo Tenía 6 Si tenía 6 Sí Buah Y tot Por si acaso El área Eso no está Solucionado Vale Vale Esa es la quinta La siguiente es la que Empieza a pegar daño Y no tiene forma De volvérsela 5 de área Así que le da suficiente Como para limpiar todo Bueno A ver Le da Entre comillas Porque puede salirle El bufo a Luel Ya Es que es catastrófico Primero tendría que estampar cosas O puede pasar eso también Por no traer al primero Es que tiene que haber traído al primero Y pierde ¿Pero? No, no va a perder Pero Porque no puede ser Maris O sea Tiene otra Tiene otra área No tiene Aisha Tiene bolsa ¿Así se toque a Aisha? O la Va a robar Kaui No Ya ha jugado a Aisha Kaui perdía igual Eh, fíjate ¿Cuánto tiene que estar la TOT? Bueno, puede robarlo ¿A cuánto está TOT? ¿A cuánto está TOT? Eh... Robas con el árbol normal Por si robas otro hecho ese árbol Sí 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 Por si le toca el... El Kaui O la Es que necesita Kaui Sí o sí He hecho la limpieza bien Me toca a Wayne Sí o sí Eso... Es que no sé a cuánto está TOT No ¿Puede llegar a activar a TOT este turno? Sí, pero no puede camparse a TOT Ya Es el problema Los gatos le están ocupando demasiados huecos en la mesa Ahora le molesta realmente Sí De hecho Que lugares te vivan... Fuera de la parte Si hubiera sido... Un espacio más... Ganaba Tiene Lethal ahora sí, ¿no? ¿Le queda un 2-2 en el deck, no? Sí, le voy a sacar Lisa No, no Le voy a sacar a Lisa Con Lisa ya se lo consigue el elfo Sí, igual lo roba ahora O sea, sí Con Lisa lo recupera No, no sé Lisa va detrás Podría incluso ser Lisa Mira, es el Lato de Keado Venga ya Lato de Keado Ya está Sí, da igual Podría jugar la Lisa que tiene en mano Sí, sí, a ver Tenía mil formas de ganar Sí Aunque no hubiera Mortaliza Podría jugar la Lisa que tenga en mano Si tiene en mano Bueno, la primera partida para Azure Clown Ha estado bastante reñido Más de lo que esperábamos La verdad Sí, sí, sí Está ahí Y se ha quitado ya el enfrentamiento Con Forestal Está ahí diciendo Qué suerte Se pelean por cuál tiene La camiseta más weird Pues ya ha ganado el otro Sinceramente No WIFO, no LIFE La de Azure Clown La de Azure Clown La otra que pone LOLIST ¿O qué? Parece, no Yo te iba a hacer el chiste Pero no se me ocurría Cómo introducirlo Vale, Clericali va primero Azure Clown Tiene lo que tiene en la mano Poder esa linda está beneficioso Tendría que quitarse la Virida Magna Eso está claro ¿Se quita todo de la mano? ¿En serio? Bueno, toma Aeropolis en la mano Toma Por cambiarlo todo Por Mulligan Al menos tiene curva Algo es algo Sí, luego se la va a llenar Con las dos detrás de la mano Vale, tiene a Thoth Tiene un emanice Para poder contrarrestar Cualquier cosa que le juegue Pero aquí cae Aeropolis De calle Básicamente no puede jugar otra cosa Lo bueno que va a tener Bastante robo ahora En el turno 3 A no ser que se robe Algo más decente Cosa que a dudo Saceres puede ser muy importante La Annie es que la ya Es que la tenga ya Es muy importante También Ahora que vamos a quitar La Ceres va a morir con Kurt Eso ya lo sabemos Vale Y juega el carnero Tiene miedo de que se lo exilien Pues te van a exilir De todas formas Si lo quieren hacer Para el necromante de Killpiss Esto ya está estupendo Uuuh Vale Tiene el ángel Tiene el amuleto para exiliar No está nada mal Mañana también hay un dragón Hay un dragón en cada una De la base Solo uno Y quien lo lleva Mañana Eh Den 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 también es de personalizar Bastante sus mazos Pues yo aquí Si fuera Guilty Chris No te la daría La verdad A ver Si vas a matar así Todo lo que hay en la mesa Pues vale Porque siete turnos No es turno de evolución Hacia acabo Tienes que tanquear Ahora mismo el ángel Y exiliar A ver Que exilia El perro Vale Ya se ve bien El perro puede crecer muy rápidamente Sí El perro es muy problemático Ahora debería jugar El El del páramo Páramo Evolución Lo estampa Y empieza a jugar Paramo Evo Paramo Evo Paramo Evo Es muy sharp Es más No tiene ni por qué jugar Árboles este turno Puede jugar Todd Para robar No tiene que jugar Árboles este turno Claro Obviamente Yo es que no los jugaría Una mesa muy potente Que solo un Kurt Que tiene en la mano Pueden limpiar ¿Qué es el primer Tom de Key Que escuchamos en el día? No hubo antes Con una campana ¿Te acuerdas? No sé Si hubo algo Sí Lo jugó Uno que estaba arriba Es lo único Que vamos a estar Lo único Que vamos a ver De Lana Sin contar La campana Aisha Para que recibe Con Kaui Luego Es un ocio Sobre todo Es que tiene Kaui en este turno Sí Lo único Que no tiene Sombras Suficientes Yo haría Primero un árbol Sí Necesita acumular Sombras también No nos olvidemos De eso Mira ya tiene Uh Tot Tot Pues ya está Le saca mucha rentabilidad A esta evolución Un Kurt Es un problema Está muy bien Además luego cuando juegue Kaui Y están igualados En cuestión de Mesa Y de evoluciones Milidia Magna Ahora mismo No te solucionan Las papeletas ¿Qué tal La niña Sego Face Acá? Pues no estaría mal La verdad Si te paras A pensarlo No está mal A 16 Sí Ya Hombre Hombre Va a ser igual Oh yeah Oh yeah Hombre Es que es un bicho difícil De eliminar Al menos Que el otro Tuviese Justo algo Que mate Cualquier cosa Sí Pero aquí va a caer Aquí Viridia Magna Cae Igualmente Viridia Magna Cae Finísima Es que es lo único Que lo mata Está forzado Bueno pues Bueno pues Va a ser Kawi No le falta Le falta una sombra Bueno no Sí Sí Puede ser Kawi Necesita una sombra más Y matarla con la Aisha Puede matarla con la Aisha Ahí está la sombra Kawi Sí Pega la cara Gasta todas las sombras Y entra una Aisha Que le ha salido gratis La interacción Tío que es Como pega Ha entrado Y se activa Es muy buena la interacción En sí En la leche Porque primero Entra algo Porque estás atacando la cara Y después Como has pegado la cara Se activa Es muy muy intertenido A ver que se puede cargar El Kawi Muy fácilmente Pero Aquí necesita arbolitos Ya Sí Que los puede conseguir Muy fácil Tiene Con este Pone un arbolito Y puede tener El soldado El El amuleto Para exiliar Y un árbol Se le queda una mesa Bastante No es la mejor mesa Porque tiene una Ceres Con Ceres La puede limpiar No tiene nada No lleva ni árboles jugados Es el primero Como se nota Que no ha robado campana Ni campana Ni ratona Ahora juega a Ceres Ahora juega a Ceres Y lo hunde Si juega a Ceres Lo hunde La miseria Ceres Nada más que Ceres Sí Ceres Ceres o Viridia No Ceres mejor Ceres mejor Sin duda Ceres todavía más doloroso Porque es que te alejas De la muerte Y es lo que él quiere A Viridia Te la puede enseñar Acaba de ver un Bannis Sí Y acaba de ver Y ahí doble ¿No se toce que otro Bannis? Se va a curar Se va a curar ¿Qué? 3 de curación más 2 Joder 16 de vida Y así Tiene un turno Para jugar tot Bastante curioso No puede matarle Con 16 de vida Y menos con esta mano Viridia Viridia que no No tiene nada Viridia Sí, sí, pero no tiene nada Y se va a morir Es la primera vez que vive En la avenida Jugada sin ningún árbol roto Sí Que se moría igual ¿No? Sí Es una Ceres Ceres tiene 6 de daño Cuando está evolucionada Y ya estaría A cargar tot Sí, sí, sí Estoy a Faci, faci Porque no le ha tocado La loca de los gatos Que si, ¿no? Tiene 8 cartas en la mano No sé cuándo llevará Ya llevará 9 No, piensa que ha jugado A Kaway Ha jugado a A Isa Que no tiene Múltima voluntad Yo el hechizo No cojo El hechizo Es que tiene Demasas cartas No Hay que gastar Los árboles Y A ver si le toca No a Ludel No le toca Ya, tot Hija mía Te va a cargar Este torneo Aún no Aún le falta Con lo fácil Que parece cargarla Cuando la juega La de Ay, qué rápido Se carga Puede conseguir Otro árbol más Ahora con el mana Pero es que Yo lo que creo Que es que Se quiere guardar Algún árbol Para Para una Ludel También puede robar Ahora que tiene Seis manás Podría hacer La de coste 3 Para robar La Loli Oh, baja los costes Vale Así no se va a quemar cartas Está bien Aún te falta Para tot Está 14 de vida Es muy difícil Que lo lleguen a matar Ahora mismo Un árbol Un árbol Ese arbolito Que es lo que le hace falta Para empezar Miriria ya Ya no es Un cromo Otro ratoncito Y puede jugar A la Miriria O encima No creo que juega A la Miriria No No Si quiere jugar Algo Juega A Kurt Porque pega 4 Pues Malice Más Viriria Magna A ver La Viriria Se la va a jugar Si Viriria carga Lo que le necesite Para que reviva Y desmuevemos Lo que quizá está pensándose No Tot y Viriria En el último No Tiene un árbol aquí Si puede Y La loca a los gatos Y tot Aún no está cargada Si Suicida eso Y se carga tot Entonces Viriria Se queda genial Si Porque encima Hace daño cuando muere Recordemos que la Loli Esta también tiene Un tío de voluntad Así que puede ser La carga Que está buscándose Si Yo creo que Yo creo que puede ser La carga Otra loca Los gatos Y aún no está cargada Tot Ahora Ahora sí Es como el acostado Lo tomas ahí Pero un buen rato Estaba durmiendo la señorita Ostras Tengo que hacer un comando Tengo que hacer un comando de Loli Tengo que hacer un comando de Loli No, no, habría que poner un comando Nos enteramos cuando ya estamos terminando la año Buena curación Muy útil Muy útil Muy útil, sí Capa Viridia No se le muere la Viridia Y eso es un duro golpe Se queda sin mano ¿Qué estás viendo? Telenomenas S.A. Uy, una Aisha Uy, una Aisha A ver, tiene Este turno no va a ganar Pero yo creo que en la partida la tiene Sí, sí No hay ningún top de S.A. Va, ha matado ahí a la Viridia ¿Qué tiene que quedarse? Pasarse ahí No puede, ¿no? Se puede jugar un fantasma ahora mismo Y tendrían los fantasma más asegurados Para darle el asalto a A la Aisha Ese perro quiere que sobreviva Para que se haga fuerte Y poderoso Bueno, pues mira Le ha llegado un bufo Va a tirar el malice ahí Te saldría mejor por costes El amuleto A lo mejor lo tiene por el tema de los huecos Está bien pensado no jugarlo ahora por los huecos Porque tiene otra loca Los gatos en la mano Mira Hato de cada una de robo Eso es bastante bueno Uff Yo creo que es lo mejor que se piensa Sí, sin duda Pero no le he solicitado mucho las cosas La verdad Porque no puede matar al No puede matar al perro con eso No Lato las cosas en orden opuesto A lo que le tenía que haber tocado para poder sobrevivir Es malísimo Él está dando más objetivos con los que estamparse Eso es malo para Esos gatos Esos gatos Cuervos y palomos Todos los bichos Es más Ahora se estampa La La Doble lugar No, pero necesita tener árboles ¿Puede llegar a matarle con el perro? Con el perro más las últimas voluntades, sí ¡Y le recibe un buffo el perro! ¡Qué mala suerte! ¡Más rancia! El perro va creciendo, claro Con que pueda pasar, recuerda que puede jugar a la Maisa No nos olvidemos de eso Son 10, ahora es Malice Ya está, ya está Malice Y ya está, ya es letal Ni siquiera necesita a la Maisa Tiene un perro, tío Ahí está, acabando con el perro más roto de la historia Perro 8-7, carta plateada Ahí lo dejo Hay una carta plateada En dimensional, una carta plateada En forestal de hadas Hay una carta plateada En nigromante, y son cartas Tochísimas Sí, sí, sí Con alguna de las plateadas se la ha ido La de forestal que saca la hada Celita, y el perro ese El perro ese Doble perro Y empiezan a tirar Bueno, aquí tenemos el mirror de clericales Van 1-1 Así que Han decidido ir ya directamente con el mazo más tocho Y... Uff... Kawain en la mano Doble mirror screen no lo veo Debería quitarse uno Y se quita también el otro de exilar Vale, no está mal Teniendo en cuenta que es un mirror Y por parte de Azure Cloud Está pensando mucho ¿Se quita toda la mano? ¿En serio? Se va conejos No, los conejos están bien Porque fíjate Si tú lo juegas por coste 4 Da el buffo Y el tío no se suicida Porque ha entrado después Y te mete a los 3 en el mismo turno Te mete a los 3 en el mismo turno Te sacan los bombones por uno Sí Pero ose ahí lo odia Pero ose ahí lo... Por supuesto Mira que eso... Me encanta la carta de los conejos Pero lo viene este mazo Ya Bueno, por cierto ¿Cuántos Tutankamón vieron en el torneo? Ninguno Nadie los lleva Sí, sí, sí Pero porque Tutankamón en torneo No es una carta óptima Tutankamón es una carta para... ¿El conejo? Lo probé una partida y dije Esta carta no va Pero el conejo sí El conejo sí está ahí ¿Sabes lo único malo que tiene ahora mismo Azure Cloud? Como el mazo que tiene Que va primero Lleno primero Es bastante perjudicial para él Por el conejo Yo ahora no tiraría el conejo sin la evo No, obviamente no No sé ¿Para qué? ¿Para que se te suicide el tío? Ocupas todos los huecos con esto, eh No, digo que no lo tiraría con la evo Si lo tiraría Bueno, no Podría jugar el amuleto por coste cero No, mira Lo hace en turno sin cojar Y... Bueno, puede hacerlo Te entra el árbol Sí Puedes jugar el árbol por cero Seguramente por eso lo ha jugado el árbol Entonces va a ser el conejillo Sí Sí Ahí está Árbol y conejo, sí Porque así sí se queda bien Mira la cara de Guilty La cara de Guilty Fíjate que por coste cuatro le acaba de poner siete de daño en la mesa y ocho de culo Dividido entre muchas fuentes Eso es muy duro, eh La manera ahora como la resuelve tranquila Sí, diría, a ver Sí, eso lleva un conejo Si tuviera un Kurt Si tuviera un Kurt sería muy gracioso este turno Pero bueno, que no está mal Puede tirar de coneja Tiene mesa De coneja, de ratona Puede jugar algún arbolito Tiene exiliar Tiene un montón de cosas Sí, sí, a ver Tiene con coneja Evolución Bueno, si tienes campana ya no ¿Qué hace? Eh, Orden Lul ¿Cómo? No, no Te sigue sirviendo igual Ya se vanis primero Sí, a ver Vaxiliar Y, ah, vale Le va a gastar la evolución en el que va a entrar ahora, ¿no? Le queda como Se le queda como un 4-2 No está mal No está mal A ver Ha hecho una full limpieza de mesa Está muy bien en ese sentido El otro se tiene Kurt ¿Vas tú? Y ya ha gastado la jugada fuerte de los conejos Está ¿Dónde qué? ¿Dónde? ¿Dónde cuánto? ¿Dónde qué? Ya está ¿Dónde qué? ¿Dónde? Yo he dicho Mjorskin Es muy bueno Contra ciertos mazos Pero muy malo En el combate cuerpo a cuerpo Como Nos muestran en la campaña Ahí se nota muchísimo En eso Es muy bueno Manipulando a la gente Pero El combate Cuerpo a cuerpo Hasta Eris No sufría daño Contra él En combate Se supone que solo llevan conejos Sí Es cierto Solo llevan un conejo Porque no necesitas más Necesitas un conejo Para que el turno 4 Te meta dos de esos Y al final del turno Te va a generar un conejo En el mazo Y a la hora de quitarte Esos bichos Que al fin y al cabo No los quieres robar En un turno más avanzado De la partida Te pesan en la mano Vale Y ahora el mana Para bufar aquí El ratoncito Y no está Ya está El buen ratón Sí Además así Ya tiene la viridia cargada Tiene el shiba Con el siguiente turno Está bastante bien Porque tiene muchísimo robo Además Ginti Cruz Ginti Cruz Para el siguiente turno Eso se va a notar Fíjate que el robo De Azure Cloud Tiene que forzarlo él Ahí está El tercer soldado De estos No tiene suerte De nada Al colega Pues nada Shiba está ahí Etulendamente Sí Shiba Shiba turno 6 A ver Es un turno tonto Porque es una cura Podría tirar viridia Y le sale mejor Shiba lo tiraría En el otro O hace daño Viridia O A ver Lo mejor es que Tira ahora mismo El ratoncito Y exilia El guerrero Si no No va a gastar El exiliar nunca No lo va a gastar nunca Si no lo hace ahora Y se ahorra una evolución Que esa evolución Le puede venir muy bien Más adelante Sí Es lo más óptimo Gastando la de coste 3 Se va a robar Un montón de cartas Y a lo mejor No pueden ni jugarlas Yo creo que tirar De ratón Y exiliar Es lo mejor Y así profundizas También en los En los arbolitos Y ya tienes Una ania en la mano Madre mía Estas partidas Están sin notarlas Son partidas De mucho pensar Se llega al máximo Del reloj Siempre O casi siempre Se nota Se nota Tampoco tiene por qué Gastar ahora mismo El ratón este Puede directamente Robar y ya está Tiene 6 cartas en mano No le pesa El ratón ahora entra Bastante bien Yo es que metería El ratón Y no lo traería Directamente iría a la cara Está 15 de vida Tú tienes toda la sartén Por el mango Mira una campana Una campana Perfecto Porque así Le puede potenciar Un posible curse Más adelante Arbolito Y ya tiene Virida Manda cargada Y ratóncita Para el siguiente turno Tiene 7 cartas En mano Este turno Puedes jugar Simplemente a árboles Y curarse un poco Es más No tenía ni por qué Gastar los árboles De coste cero Ahora puede tirar La campana Y curarse otra vez Y ya está Y cede el turno Sí La árboles Te la puedo guardar Incluso para eso Para Para ratona Los de coste cero Simplemente curarte Y guardarla Es más Tirar la campana Ahora mismo Sería un error Ahora se cura Y cede turno Y ya está Pero Es lo que tú dices El árbol de cero No lo tenía que haber gastado En el anterior Se tenía que haber guardado También lo ha hecho Lo ha hecho porque Son demasiados árboles Tampoco tenía un turno claro Sí Son demasiados árboles Y quizás le traba algo interesante También quería ver Si seguramente le tocaba Otra 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 Con otra Con otra Turno 7 Es turno de Buffo Otro Tío Amuleto El honor De carta Ahora es turno De buffo Para Quinty Cris Por lo tanto Le va a salir muy bien El tema Exiliar Ahí se si va Bueno pues aquí Las señoras ratones Señoras ratones Pues Arbolito Arbolito de cero No tiene que estamparlo Sí Molesta Pues Exiliar Y más árboles Y potenciar a la rata Y más arbolito Sí Por coste cero El árbol Y el de coste 1 Y le pega de 3 a la cara Y tiene Ya pero que De coste 1 Que te puede tocar Madre mía No te puede tocar nada De coste 1 Que turno tío De coste 1 No hay nada que le pueda tocar Que no le ocupe un hueco Que ya tiene en la mano Una campana Está muy bien jugado así Vale Tiene para exiliar Tiene la habilidad magna cargada O sea no hay ningún problema Ahora mismo Va a limpiar toda la mesa Y va a acelerar un poquito A la Anies Sobre todo que ha perdido Una Anies ahora mismo Azure Cloud En este enfrentamiento Le va a presentar otro guardián Que se lo va a petar Con la ratoncita Pero ya tiene la mano muy llena Azure Cloud Va a perder algún árbol A la hora de jugar una ratona El problema es que Azure Cloud Tiene aquí Tiene un montón de ratonas Y ese Shiba se va a notar Pero muchísimo Al final de la partida Las campanas no le sirven para nada Azure Cloud Esas campanas no le sirven Para absolutamente nada Si os fijáis Ahí está Anie Vale, vale Anie Y a ver si le toca El hechizo del hambre El otro conejo Ese conejo no sirve para nada Un ángel El ángel va a venir bien para Ahora solo necesita robarse El hechizo del hambre También puede jugar al conejo Y evolucionar al conejo Por el hecho de tener otro más Que esté molestando Y el ratón también se ve El ratoncito también se ve beneficiado Recuérdalo No Acá juega el ángel Sí, sí Pero los ratoncitos Son de coste 1 también Se ven beneficiados por el buffo ¿Qué le importa? No hagas eso ¿Le ha hecho caso? Aparte, ¿para qué le querés Mujar el ataque? ¿Qué le importa? ¿Le está en punto de ataque Que gane? Mejor a eso leemos Como está haciendo Ya No, y a ver Estoy intentando meterme En la cabeza de estos jugadores No juega el ángel Porque sabe que cola El ángel es que le viene muy bien De cara a potenciar Un turno de daño Es que es daño Que pasa otra vez de todo Y puede limpiar mesa Y no tiene un curto Ahora mismo para limpiar todo esto Tendría que tirar otra vez Una verida magna Verida magna Que se le muere Es lo único bueno Porque el ratoncito Se ha quedado a uno De ganar un buffo de daño Otra ratoncita Sí, pero llega Kouman a menos De lo que necesita él Pues nada Va a limpiar esto Y ya está Debe tener turno A no ser que quiera matar al conejo Cosa que me parece una estupidez Pues nada Estupideces Cuatro más dos Más uno Si se muere contra Anies Y dos Ah, no Es que tiene las curas de Shiva Que turno No, es verdad No, no Me he equivocado Sí que podía morir Tenía Oscar Melfi No es letal Si no se hubiera curado ahora mismo Si no hubiera matado a ese Podría matar Podría morir Porque se quedaría 8 de vida 8 de vida Implica dos Anies Buffadas Y lo podría llegar a jugar En un turno Ya que son seis manas Y que estén bajadas de coste A ver, tiene Anies Tiene Mi Oscar Eso son seis Sí, pero le falta el hechizo del hambre Sí No es letal esto Sí, es letal No Mi Oscar, pero para tradear Claro Si, mi Oscar, tradeas Y Anies No No es letal igual No tiene letal No le queda espacio en mesa Pero ta O sea, lo deja Más muerto de imposible No había contado con los pins Que hace el ángel De por los árboles O sea, si no hiciera esos pins Si era letal Pues no deja un guardián Y sigue dejando a cuatro, ¿sabes? Sí Y no tiene Kurt Dice letal, dice Había letal entonces No, pero la gente no echaba Es sin letal Ya, hombre No, es posible que viniera A ver, es que teniendo a la Anies en la mano Se ve bien la forma No, no te arrepias Puede que vaya o no, pero La gente siempre me ve sin mil letal Ante la... Si puede decirlo, lo dice Aunque sea falso A ver, con el ángel este Puede hacer un destrozo ahora mismo Mitikis, ¿eh? Y este es turno de bufo Para la mesa Mira, daño directo Al ama Salga a la mano Y se va a curar con el hechizo este Si quiere Pero se iría a perder muchísimo turno Medita Medita a todos Tiene una Annie en la mano Ya cargadísima Ahí está Árbol de coste cero Y ha matado a la ratona Ha matado a la... A la que tenía que matar Y tiene que jugar al Anies Para matar... Para el ratón Tiene que matar al ratón Si o si Y ya se ha cagado, ¿no? Siguiente turno Es turno de daño a la cara No tiene letal todavía No Faltan dos de daño No, no, pero fíjate que Azure Cloud Ahora mismo tiene... Robas Se va a curar una brutalidad ahora Necesita robarse otra... Otra Anies No, o Mi Aursken No está Con Mi Aursken ya está Y ya ganó la partida Ya ganó la partida Es que tiene demasiadas cosas, ¿no? Necesitaba cualquier cosa Tenía para robar Una, dos, tres, cuatro Otra Anies Podía robarse otra Anies Podía robarse Mi Aursken Podía robarse el hechizo del hambre Podía robarse otro ratón De estos que pegan a la cara Otro ángel Había muchas formas de conseguir el daño Es un mazo muy difícil de jugar contra él Y se nota No podríamos decir De que es el mazo Es injugable contra él No es neutral vampírico Pero... Diría yo que Subtier 1 se lo gana Es potente, ¿eh? Tiene counterplay Porque lo tiene Pero es muy difícil de jugar Mientras Kurt esté ahí Va a ser muy difícil Que exista el counterplay Perfecto Porque Kurt es Kurt es lo que Lo que completa el mazo La mano que tiene ahora mismo Hacer el cloud No me gusta Que sí Que puede llegar a habilitar Muchas cosas Robo, etcétera Pero me parece muy lenta ¿Cuál? La carta de coste 1 La coste 8 Que tiene tajo 1 ¿Esa? Sí, porque ¿Qué vas a matar a tu perrito? Lo bueno es que es turno 1 Y puede jugar un perro La carta para turno alto Matarte bichos Y hacer daño con todo Para abrir un hueco Para abrir un hueco Cuando no puedes estampar Ya más gatos Esa es la mejor En la mejor ¡Ostras! Vale, vale Se la acabé con pensar Guía del páramo Top deck Perfecto Ya está Nada más que agotar Su señoría Pues está muy mal Ahora mismo la cosa Para Kilti Chris ¿Eh? Sí Auropolis Tiene que llegar En el turno a robar Se está comiendo Mientras tanto Se va a comer 5 El daño Con la tontería Se puede matar el páramo Además Incluso si quiere Es que matar el páramo Sería A ver Si no hubiera pegado Con el perro Le hubiera salido muy bien Lo de matar el páramo En este turno Lo único que le salvaría Ahora mismo a Kilti Chris Es que se juegue Un ángel Y tuviera capacidad De limpiar la mesa Pero no lo tiene Así que patata Esos perros Van a calzar un poquito Sí, pero bueno Ahí está Kurt Para intentar Decirles ¿Dónde vais? Kurt el exterminado de perros Me gusta El problema de Kurt Es si crecen a 5-5 Ya Ahí ya sería imposible Es muy difícil Grabar Un árbol más Que son Básicamente Ocho cartas del deck Son las ovejas Ya es lo que tiene que hacer Qué dolor Es que el perro Intimida Una carta plata De 1-1 Que miran Todo lo que puede Llegar a hacer Madre mía Ahí puede meter a esta Le mete miedo En el cuerpo El perro Y tiene la loca De los gatos Tiene la loca De los gatos Ahora Madre mía Y tiene Cerberus Ahora a la vuelta Tiene buenos turnos Si le llega a matar Solo uno de estos Aunque le mate todo Cerberus Le sale rentable Es más Si le mata todo Cerberus Le sale Extremamente rentable Que eso sería Tirar de Kurt Y chocar Kurt No va a tirar a la coneja Coneja También limpia Coneja Repito Coneja Coneja ratona Tío Vuelvo a decir Coneja Bueno aquí Rotuncito Y a la cara No tienes por qué tradear Es que ahora mismo Ese bicho Tiene la acción de evolución Es que no tiene por qué tirar Ceverus Ahora Si quiere Coneja y punto Si tío 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 Coneja Es ratona Coneja Puede tirar Malice Y ya está Malice Y la otra día Que es de coste 2 O Cawain Cawain y evolución Cawain y evolución Y le vuelve a meter al tío Que le deja a los zombies Uff Muy bestia Fíjate Ya está 7 de vida En el turno 5 Comenzando el turno 5 Tiene que tirar Kurt Y eso no le asegura sobrevivir Madre mía Uff Si entre el turno No puedes usar La loca de los ratos Con el árbol que te produce Y tiene que tradear A Cawain La gente está en el En el El chat No me estoy Spameando Smurk Es que es lo que es el mazo Pues Kurt es la única forma Ahora mismo Que veo Para poder limpiar todo esto Si tiene que tirar Kurt Y el Cawain tiene que huelir Si o si El problema Que es muy fácil Que se recuperen Con esto Tiene la loca de los gatos Tiene la de los gatos Para limpiar Es que va a hacer Tío de los gatos Árbol Dos gatos en mesa El zombie se va a poder pegar A la cara si quiere Si 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 No quiere Seguro que quiere Si si Hombre Debería querer Como no va a querer Como no va a querer Puede hacer lo que quiera Ahora mismo Pues va a tirar A ratoncita A ratona Ratona que hace Pues no me gusta Pues no me gusta A ver Puedo tirar el otro ratón Es verdad Pues soy limpia dos Pero Cuando el Haven se pone En plan Es cuando eso está Cuando está gastando Tantísimos recursos Así Puede estar Es ahora El nigromante puede Incluso evolucionar Al 2-1 Le pega detrás de la cara Y sabe que Se va a jugar Si lo mata Es que yo creo Que es lo que Debe hacer Es que le va a hacer Evo Face El Evo Face Aquí Vale Buffo ahí A esta Y ya tiene letal Si o si No hay forma De limpiar todo esto A Evo Face Ah Pero porque no haces Evo Casi pega de 4 Es que lo dejaba A 4 de vida Que es lo mejor Que era si o si Letal Era letal si o si Pasara lo que pasara Era letal Ahora el zombie Que sale No es letal Pues tiene que Estampar aquí Al Kurt No tiene más curas Si tiene una cura Una cura Una cura No hace 4 de daño Pero Va Tradeará Tiene que tradear Si si Supongo que la cura Se la tira No te lo ves Apresionando mucho Hombre Esta 7 de vida Tiene que hacerlo Y ahora Se lo guarda Por si le toca Una ratonza Estupendo Pues ahora Tira de Cerberus Y ya está Es hora Y luego Cerberus Porque el perro Dejía No lo crees Y una 4-4 Mejor que una 2 Verdad Si es que Quiere a Isa Supongo No quiere La sombra Si es verdad Como el más de cualquiera A Isa entra Bueno que es posible que sobrirá algo Supongo que él Piensa que algo sobrirá algo Y tiene otra Cerberus ahí preparada Le acaba de tirar un cur No tiene Complicado limpiar todo Complicado no es imposible Si si veis No tiene evoluciones ni curas Y por eso Mira 2 de daño a la cara Clasca Que interactivo es esa carta Otro daño a la terra Ahora matas al otro perro Y todo el daño que le has hecho Se lo cura Anie Sabe que sale Aisha Si Tiene que tradear Y ni siquiera puede matar a ese zombie Y ya tiene letal Ese zombie Va a destruir el planeta Con un árbol más Podría Contemplar el sobrevivir Pero es que encima tiene un punto de evolución O sea La Aisha va a evolucionar Si o si Pues ya está Hasta aquí llegó Quinticrish Una competición bastante chula La verdad La que nos han mostrado Aparte tenía una Evo Sabe No Si por eso te digo Que no No necesitaba ni siquiera Que le quedara nada Lo único que necesitaba El puntito de daño ese Que lo podía conseguir fácilmente De otras formas Buf Pues Azure Claw Al final Lo vemos aquí En la final A ver Aquí no sabría decirte Quién era el favorito Aquí sí que no sabría decirte Cuál era el favorito Sin duda Como en la partida anterior Sí que te digo Que fue un De Dubski Que se sobrepuso Aquí no sabría decirte Cómo era el preferido Se le viene en pijama Y luego se va a ganar la copa Fíjate que los caster Están tres Y están haciendo pareja Para descansar Sí Porque está siendo Tornillado Igualito que nosotros Que dirán Pero si estás sentado No tienes que cansarte Mis neuronas No están sentados Están corriendo Recostado En mi sisha Tú puedes estar En una cama Tumbado Y con mantita Estoy con la meditación Estoy con las penas cruzadas Ahí Saya ahora mismo Podría estar en su cama Con la mantita puesta Y no nos daríamos cuenta Hablaría igual Incluso aunque esté Miedo dormido Hablaría igual Bueno pues A ver si ponen ya la final Yo no creo más pausa Una hora de pausa Que mañana Esto va a ser otra vez igual Madre mía Menudo Mira si empiezan A poner pausa Pon un anuncio Y después nos podemos hablar De cualquier tontería De los animes Que están en de temporada Si me falta Que por cierto Si algún día encuentro tiempo Si algún día encuentro tiempo Me pondré a ver Sin foguear Que estoy en Sin foguear GX Y no sé cuántas temporadas Me faltan Para ponerme al día Si te vas por GX Y te quedas Hoy está ya Boku no Hero Y Y Sao 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 es que En la anterior temporada No la vi No ha ganado El carbuncle El anterior está muy bien Mejor que las Las dos anteriores A mí me han dicho Que está muy bien Porque no aparece No aparece Kirito Me han dicho que está muy bien Porque no aparece Kirito Ahí está bien hecho De carbuncle Yo confío Bien hecho A mí la temporada De Sao Que más me gustó Muy bien hecho Hombre Está muy bien Al menos no ha ganado No ha ganado El Owlcat El Gatobú El Owlcat Hace que se vaya a su casa Hombre Bueno ¿Quieres pelear? Agua, 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 agua A su casa A ver No sale el Kirito Que conocemos No sale el Kirito Que conocemos Sale un Kirito Nerf Claro que sale Kirito En Sao Sí, pero el Nerf ¿Quién va a salir? No, a mí La temporada Que más me gustó De Sao Fue la de ¿Quién va a salir? Una Loli roza Con una P90 Pues es la mejor La mejor temporada Que he visto de Sao Esa de ahí Esa me divirtió muchísimo Y no porque sea una Loli No No, esa temporada No está No sé A mí Ya la Bueno, ocho minutitos de pausa Sí, con un Gale No, con un Gale No, con un Gale Es el de la El de la chica esta Que iba con las pistolas No me acuerdo Como era Se llamaba la temporada La temporada El shooter No estuvo tan mal El de la chica esta Que tenía el rifle Meh Mejor que la temporada La parte de las hadas La verdad Pero Me la comparas Con la primera parte De Sao O con la temporada De la De la que quería Tener un personaje Tamaño Loli Y me quedo con esas dos Sin duda Bueno Voy a darle Un 30 segundos De anuncio Y voy a aprovechar A rellenar la botella Esta vez Sí Que la vez anterior No lo hice Y ahora Nos vemos Hasta ahora Vale Está ahora mismo El anuncio Ay Ay por favor Esta vez no me ha tocado Esta vez no me ha tocado Sí ya me ha tocado La luz Esto que película es El Joker No de Steve Finkin A la de Pues no sé Doctor Sueño Anuncio Patrocinado por Uniper Doctor Sueño Eso es lo que voy a hacer Entrando a mi sueño El Bromas Dicen que Dicen que está bien La película dramática ¿Qué ha pasado? El Bromas ¿Qué ha pasado? Mi hermana cree que le dicen El Bromas Necesitaba Tirar las piernas También ¿Qué ha pasado? Mi hermana cree que le dicen El Bromas ¿Qué ha pasado? ¿Qué estáis hablando Del Joker? ¿Qué estáis hablando Del Joker Con eso de El Bromas En Sudamérica Es el Guasón ¿No? Sí pero Es como Es como Gatubela Que llaman A A Catwoman Lo de Traducir los nombres Propios Yo una cosa Que no entiendo Yo tampoco Yo Yo soy Yo soy un gran Defensor De ¿Cómo? Y eso Me encanta Y lo odio a la vez Porque me río Ver claras Sí te hace gracia Pero Es indignante Es lo que se esperaba De Shadowverse Pero Ninguna La traducción en español De Shadowverse Está bien Pues como Que no se inventan Los nombres Por ejemplo Es de las mejores Traducciones en español Que he visto Tiempo Es que Yo me paro a pensarlo Y es de Tiene que ser Hasta complicado Es de Ponte a inventarte nombres Y no los repitas Porque claro Tú tienes El catálogo de nombres Que es así Y después el catálogo De nombres Que te has inventado Rolipoli Exactamente Rolipoli Rolipoli Ay Dios mío ¿Por qué va a llamar Algo Rolipoli? Es que Lo pueden llamar Es que lo pueden llamar Como lo llamó Luna Que Luna lo llamaba Cachacachá Lo pueden haber llamado así Pero no Lo llaman Rolipoli El nombre de Luna es mejor Infinitamente Sí Es que Ay Dios mío Una niña Una niña que ni hiciste Pone mejor el nombre Que vuestro equipo de traducción Es que además Tú juegas con el juego En el audio En japonés Como Prácticamente todo el mundo Y te dice Eh Bokura Mamoru O sea Yo te protegeré Porque Mamoru Es proteger Además un personaje De una historia Que yo estaba escribiendo Era Mamoru Takau Y diseñando el personaje Le puse Como que Su familia Tenían en el kimono O lo que fuera En el brazo El apellido opuesto Tatakau Y vi que me molaba mucho Y me lo tatué en el brazo Yo O sea No puedo subírmelo aquí Con la camisa de G2 Porque Tengo un bíceps prominente Y por eso No deja subirse Acá me comenta Casa Que Están En el voice chat De O lo podéis figurar Del equipo Por ahí Están muy emocionados Por ahora la final Normal Están apoyando Que están muy nerviosos Mañana ¿Qué hora empieza esto? Lo mismo Sí Lo que me preocupa Es cuando termina Porque yo El lunes trabajo Claro Tú el lunes trabajas Tía pues El lunes va a estar Hecho una puta mierda Te lo digo Sí Sobre todo Porque va a ser Porque el fin de semana Va a descansar poco No es mi menudo fin de No Y que el lunes Tenemos Práticas de tiro Solo faltan 3 minutos Para que empiece el descanso No No nos recuerdes eso Por favor No nos recuerdes Los 30 minutos De descanso Que antes Hay unos cabrones Serios Eso fue muy duro ¿Eh? Eso ¿Cómo lo planteas? Es que Es ser cabrón ¿Te imaginas que todo el tiempo Está el audio mal cogido? Vean Va a empezar la partida 30 minutos De anuncia Es que Eso es de mala persona Mira Me acabo de Me dieron unos sudores fríos Que flipas Porque dije ¿Te imaginas que Todas estas obras Que llevamos en directo El audio No lo está cogiendo De mi micro Y lo está cogiendo Del micro de la webcam? Hostia tío Lo tengo que comprobar Y Y menos mal que no Menos mal que no Ay Dios mío Uff Es que lo compruebo siempre Y esta vez no lo he comprobado Y me ha venido El sudor frío de Que no lo has comprobado El subidón de adrenalina Y el relax Posterior Ha sido Uff No necesitas ir un profeno Todo más de esto La mierda Micrófono Es que la webcam Aparte de estar ahí Donde Cristo perdió el mechero No es que sea el mejor audio Pisa que está Aún encima Es un audio de estos Que recoge de toda la sala No es direcional Hola Pintufillo A mí no es la final ¿Vienes preparado para la final? Hola Bueno tenemos a 16 Que están aquí Manteniéndose como espartanos Hasta el final Sí 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 En el stream oficial Empezaron 2400 Y ya han bajado De 800 La gente está ya Que no aguanta Normal Mira estoy viendo Los datos del stream Y Lleva 6600 megabytes 6600 megabytes Me encanta que Off topic Comparto en mi twitter Algo de software Y a nadie Nadie le da me gusta Ahora Comparto un cosplay Y por favor 400 400 Bueno yo antes Me puse a opinar Sobre una cosa Y ya me venían Los ofendidos Que no es así Que no tienes razón Ah ahí sí Creo que hay una pausa De una hora Sí lo vi No sabía que la habías compartido tú Y esto Le ha dado un millón de likes ¿No? La gente Ah este es el doc De los mazos Perfecto Esto después para el vídeo Va a ir estupendo Y guardar el archivo De los extras En Discord se guarda todo O sea Es no problema ¿Está ¿Está en celdas Para Europa Y para Asiao? Pone Pone A la mañana El comando A lo mejor Sí a ver A ver Porque Ahora me iré a dormir Bueno Dejaré descargando En directo Y me iré a dormir Con suerte Porque Entonces la sensación Esta de Estoy cansado Pero Tengo el sabor Del monster Que me he tomado Hace 5 horas Aún en la boca Y no me viene el sueño Estoy en ese momento De mi vida Planteándome Cosas Mira Rayito Rayito Despierta Si puedes escribir Puedes despertar Rayito Estamos cansados Así puedes Dormir Y escribir A las 2 de la mañana Que estoy joder ¿Está tu foto? Pues no se ha roto ¿Está tu foto? En el noveno lugar Está al lado De la mía Pues lo que hay Y aquí tenemos La gran final El año que viene Vamos a estar ahí Fijaros ¿Qué es? Dubsky Que vino Temblando Temblando más Que una abuelita Cargando la compra El año que viene Realita El año que viene Ahí tío Y otra cosa En este torneo Recordar que había Mucha gente de Canadá Y mucha gente de Estados Unidos ¿Quién se está enfrentando ahora? Canadá contra Estados Unidos Dubsky Defendiendo Estados Unidos Y Hacer Cloud Por parte de Canadá En Canadá ¿Te imaginas que la competición esta Es en En Texas Y he tenido que irse Desde allá Hasta Texas Que el mapa no parece tan grande Pero lo es Es como decirle No, yo soy de Chile Vale Norte o sur Eso tiene que ser duro Oh, yo soy ruso ¿Vale? ¿De qué franja horaria? Que yo Para cuando fui a Japón Estuve Estuve sobrevolando Rusia Creo que fueron 10 horas 10 horas Sobrevolando Rusia Y a favor de viento Que es lo más gracioso Rusia es que es muy 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 grande Sí, me dice Y aquí ya empieza la competición Estamos en la gran final Compañeros En YouTube habréis El corte Que ha habido de 10 minutos No lo estaréis viviendo Porque yo Lo estoy editando Ahora no Como podéis comprender Y aquí ya vamos con la gran final Tenemos a Dubski Contra Acercloud Tiene una mano Comprometedora A Dubski Pero que si le sale bien Los robos Puede recuperarse bastante bien Y Acercloud No es que tenga La mejor mano Para el mazo Contra el que se va a enfrentar La verdad El área le puede sacar Bastante partido Pero El predato Y Eso rarito Tú estás con Azure Lo demás que haces Con Azure O con A ver Que lo sepa yo Yo voy con Azure También Como rarito Yo no sabría Con quién posicionarme La verdad Los dos tienen Un storytelling Bastante tocho En este torneo Acercloud Ha sufrido Ha ganado También De forma contundente Dubski Ha sufrido Al principio Ha estado Todos los enfrentamientos Bastante parejos Yo le he visto Pasarlo mal Pero Pero mal No da pena Pero mal Como cuando te llama El profesor A que salgas a la pitarra Y no tienes ni idea De la clase En la que estás Y todos sufrían Sufrían Oh Reno Karacha Turno 1 Ay Dios mío No la va a jugar No creo que sea tan Tan loco No porque no tiene No porque Fíjate que estás Enfrentándote A clerical Y Creo que Dubski Tenía escritura negrecida Así que Es algo que no te puedes arriesgar Ay Dios Lisa en turno Ya la tiene ahí Ya tiene la Lisa Puedes jugar Reno Karacha Y matar a A ese bicho Y ya tendría La primera Revena A esa jugada Azur en el ward Va a ser divertido Justicia de Silvana Sí Aquí limpia Ya está No tener mejor turno Pero podría ser Juego de Reno Karacha Y Y limpiar De todas formas Pero eso tiene Tiene un resto Versatilidad de PP No como Silvan Silvan no es versátil No a ver Silvana es por tener Un boom Y tomar de daño Ahora Ahora tiene Lisa Turnos de Lisa Y luego Ya empieza a crear Sus bouncer Y sus cositas Después Ya puede evolucionar Acá no podría hacer Roach Silvan Le sobra un premio Si entre turno Lo bueno que puede hacer Es Rino Karacha Devolvérsela Rino Karacha Evolución Y un hada Si quiere Aún si no le toca nada Mejor También puede hacer Rino Karacha Devolvérsela Y hacer un aria Cosa que sería Muy desesperado Lo normal Lo normal es que Rino Karacha Devolvérsela A Rino Karacha A Evo En el 4 Y si te sobra algún PP Pues ya juega El hada Ahora Deusky lo bueno que tiene Es que puede jugar El Mjorsken Y el ratoncito Este como asalto Y ahí le puede sacar Bastante partidos Sinceramente Ahora se vuelve La jugada de Rino Me la devuelvo Te mato un bicho Pego con ella Te mato otro bicho Si Y luego vuelve Es muy bueno Son dos Rino Karacha Estas jugadas Muy muy bueno Ese primer ahora mismo No pinta nada Pero bueno Que se le está poniendo Muy bien la partida Ahora mismo La típica jugada De Racha 400 segundos A ver es que va segundo Tiene un montón de evoluciones Para poder hacer esto A la vez que quiera Y con Rino Karacha Es en mano Lo bueno que tiene esto Es que ahora Dumsky no sabe Que tiene Bueno No sabe que tiene Dos Rows Pero también Eso ya me parece Un poquito osado Ahora lo bueno es que Ok Es un poquito osado Dice Hay que confiar En que los bonzers Vengan Tiene fe Si le funciona Le viene funcionando Si Si Los juegan Es muy greedy Si Si ganas Siendo tan greedy No es que Es el jugador De forestal Más agresivo Que he visto Esto le ha dado Una velocidad Que si no Es tan Es que Es el jugador De Rino Karacha Más agresivo Que hemos visto Normalmente La gente No se atreve a hacer eso Porque dice Hostia Luego me voy a quedar Puede evolucionar A Mioroskin Llegó antes Puede evolucionar A Mioroskin Si que Si se le convenga Nada Yo voy a decir En la El ratoncito Si se le convenga A Melfi Para bajar el 2-2 Pero claro No tiene Los amuletos Claro Es que no sirve nada Si te hubiera otro amuleto Si Tiene que traer el ratón No sirve nada De ese ratón Ahí Tiene una lisa En juego Si Ese ratón Que mata Y entre Tener un guard 1-1 Y matar Un Roach Creo que Pero tiene Un bicho Con unos ataques O sea Está absolutamente Igual Y evolución Ahí Bien Mioscar Mioscar Que no se Como lo han llamado Ah Mioscar Vale Se llama igual Mioscar 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 Si pero creo que lo llaman Mioscar En buf buf O una cosa así O ruf ruf Nombres aleatorios Porque si 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 Es muy aleatorio todo A ver Ahora puede Con el hechizo ese Devolvérsela Y a ver que le toca A Lisa lo llama Flupibuf Flupibut En serio Que fuerte Es que Es increíble Yo porque la campaña La juego de oído No No leo Prácticamente nada Roach Evo Predator Y Y bosque ¿Qué onda? ¿No les parece? Roach Evo Predator Efimera Predator Aunque habiendo hecho eso No sé por qué ha tirado Porque ha estampado a Lisa Porque siempre quieren matarla Para tener Siempre quieren otra Lisa ¿Cuál era el otro uso? Dejadla en Nesse Aparte necesitaba matarla Pegar uno de daño con Lisa En este mezzo No No sirve de nada Igual Si tu cap de daño Puede jugar una vida magna Y ya está Pero Es que no tener ahí El segundo amuleto Le está pesando un montón Pero demasiado Tiene de coste 3 a Anya Por lo tanto puede jugar No, no puede jugar en torno a Anya Este turno Pero no ha tenido Porque no lo ha sacado El mazo Que lo ha roto Es que no me he dado cuenta No, no No ha dejado dos manas libres En todo lo que llevamos de partida Porque lo haga ya Sí Ahora Ángel Ratón Y dejar dos manas Y que entre En la Europolis Que tiene que sacarlo Que si no lo saca Que si no lo saca El de Exiliar No lo puedo activar En el mismo turno Que sí Que tienes Muchos huecos más Para poder jugar En torno a la ratoncita Pero Tienes ahora mismo Una mano tan llena Que si juegas A la ratoncita Por coste 7 Te quemas Más de la mitad De los árboles Tiene que vaciar mano Tiene que hacer eso Bajar dos cartas Viridia ¿En serio? A ver Viridia Tiene 6 de culo No la puede matar Prácticamente de ninguna forma Hombre Si sobrevive Pega un fuerte Tiene que matarla Igual Si tiene Aguardo Tiene que matarla Porque si tiene una Evo Tienes tiempo Pegar 8 a la cara Así Jaja Y eso no es divertido Y que tiene 6 de culo Y que tiene 6 de culo Si tiene Realmente no quiere Meter el Quiero hacer eso No ha jugado De meter los ratones Más 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 No es todo Otro reino Y va a utilizar Y va a utilizar A la Viridia Si Y la Evo Tiene el Evo Tiene el Evo de la vuelta Si Tiene que pasar por 2 Bueno 2 Si Claro el de la coneja Y Coneja La coneja Y la ratón Yo voy a decir Si También una coneja Pero orejas faltan Si Evoluciona ahora mismo La ratonceta Creo que se salva Un turno No Evoluciona el ratón Esto es jugársela un poco No A ver No es jugársela Esto es letal Básicamente Ya tiene letal 4 5 6 7 Si Es letal ¿Verdad? ¿Tiene un ROT Matas el igual? Si Con un ROT Tiene la Un ROT Es letal Es como si Tu hubiera Terreno Carachas En mano Es que La viridia Esa Tiene que haber Evolucionado Tener más Guardianes Si Si Ahí Se ha Emocionado Reino Caracha Devolver Reino Caracha Y ya Estaría Es Es estúpido El daño Que tiene Reino Caracha Es más que le queda El mana Justo Para poder hacerlo No Pero muy Pero muy Ha 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 ido Muy greedy Dovsky Ha ido A A pegar El máximo Daño Posible A la cara Face No Misplay Que En verdad No era Lo más rentable Sin duda Tiene que Jugar Muchos más Guardianes Contra Unas Renocarachas No puedes Dedicarlo a ello Cuando le han Partido la cara Se dan cuenta Isaac Dice Face Never Misplay Es confiar En el corazón De las cartas Pero bueno Sabiendo Lo que te podía Llegar a jugar Que es un mazo Así Que te ha jugado Una Reino Caracha Para que se muriera Reino Caracha Te está dando Mucha información De que tiene Capacidad De poder Ganarte No hay que Menospreciar La información Que te están Otorgando Tus rivales Y hey Estamos ahí En el mapa De la campaña De las máquinas Es la primera vez Que lo vemos hoy Creo Creo que es la primera vez Que lo vemos hoy Vale La mano es horrible Para Azure Cloud Tiene que cambiarla Bueno Dos campanas No está mal Ya Pero es que tenía Antes dos sacerdotes Y una campana Ahora Ahora se la ha regado Muchísimo Porque tiene El robo este Va a poder jugar En turno 3 El Ostras En turno 3 Va a jugar El ratón Y el otro Como le toque Como le toque El guerrero Ya directamente Apague Vámonos Mira Turno 2 Está pensando Que pueda jugar El ratón Que pega Vale Milla del páramo Ratoncita Esta ratoncita Para dar cariño Puede robar también Es que juega el ratón este Tradearlo Te asegura que recibes El tradeo Y tal Le aceleras El tema De los árboles Pero si no lo tradeas Y te tira un malice Que es lo que va a pasar Never trade Ever face Never trade Ever face A ver Dusky ahora Tiene dos opciones O lo tradea a él Para forzar el árbol O tira el malice Y conserva la presencia En mesa Yo personalmente Utiliría el malice Para maximizar el daño Porque él va a llegar A la evolución antes Es que él llega A la evolución antes Lo malo que Con esta mano que tiene La verdad es que Tiene bastante daño Tiene un montón de robo Y esto creo que va a ser Muy bueno para el card A ver El tema es Dusky ahora tiene La información De que No tenía No tenía al sacerdote Que exilia Porque si no Se lo hubiera exiliado Si lo hubiera jugado El tema es Ahora va a robar Tres cartas Va a duplicar La capacidad en su mano Yo te la daría Para que salga ya Su árbol Es que claro Si tú quieres potenciar El daño a la cara Y el potencia en mesa Tira el malice Si lo que quieres Es asegurarte ese árbol Porque lo necesitas Estampas Es una decisión dura La verdad Es que ahora mismo Ese árbol En sí mismo No le asegura nada Así Trae Lo bueno es que Kawain No se lo puede matar Fácilmente Y puede volver A traérselo A la vida Con Kawain Kawain ha evolucionado Puede traerle Pero sigue siendo bueno Por ejemplo Robar ahora Y jugar el mi Oscar Y pegarle a la cara No es malo Sí A ver El mayor problema Que tiene ahora mismo Es Si roba ahora Tendrá muchísimas cartas En la mano Que no es un problema En verdad Pero tiene menos Maniobrabilidad A la hora de jugar Con los árboles Se le podrán quemar Más cartas Que no es un gran problema En verdad Vale 2 de daño a la cara Ya está 16 Por ahora Creo que el Kredi Khan Tiene la ventaja La partida Por ahora Sí La tiene Vale En Malicia Ahora mismo Le puede sacar Mucho partida Porque puede matar A Meaurus Que no es muy bueno Sora Igualmente Sora Evo Mata a los dos Y tiene dos PP Para hacer lo que quiera Si quiere hacer otra Sora Sí También Se queda muy bien Sora Pues Sora Tiene 3 de daño Cuando evoluciona Va a tener que Jugar al LATO Porque con esa mano No la va a cargar En la vida Sí Tiene que tirar A TOT Y A Sora Sin duda Si quiere que esto Se mueva Lo bueno es que Va a dejar una mesa Muy buena Porque el KW Este se sacó un bicho Al pegar al K Sí Pero si está evolucionado No lo va a evolucionar Solo si está evolucionado De otra forma Limpiaría menos Pero llenaría más Y TOT Vale Tiene un soldadito Este Pero ese KW Tiene que tirar De ratoncita Es verdad Ratoncita Más el que ella Le proporciona más El del mana Puede generar Un ratón de dos Sí Puede limpiar El 3-DAS Con ella mata A KW Y el ratoncito Se carga a la 3-2 Bastante buena jugada Se le queda Con la ratoncita Le queda muy tocada Y teniendo en cuenta Que tiene menos evoluciones Tampoco es La Bicocca Pero sí Es una opción muy buena ¿Pero por qué matas a TOT? A ver Lo he hecho para que le sobreiba A mí no me ha gustado eso Es que a mí no me gusta Ahora mismo es un tradeo gratis Con Malice Es demasiado Medio Demasiado fácil Aunque La gente va a Ceres Ceres se queda muy Aunque Ceres muere Con amuleto muy fácil Es mejor No Es mejor Malice Malice Y te juegas el Si juegas Malice Puedes jugar a la otra Y que consiga el bufo Y te queda una mesa Limpísima Con 2 bits ¿Qué haces? Va a tirar de Ceres Pues nada El amuleto más rentable De la historia Yo siempre que A ver No es malo tirar Zara Tener el hechizo Limpia Se cura Es que no tenía una En continuación buena Si era algo como Kwe para saber Era mejor Malice Pero Para gastar tesora No Para ser un guía del páramo Random No Malice No puede Es que de la otra forma Tendría 2 bichos en mesa Con 3 de ataque Esto lo que pasa es que se la va a matar muy fácil Si Por el bicho este roto Y una rotoncita ahí para el siguiente turno Y ahí está el guerrero Y evolución Última evolución No sé Menudo Azur y Clau Está super agresivo Como siempre Eso significa que puedes hacer Descuento Y Y sebra Y ahí viene Clau Ahora hemos Ahora le sale demasiado bien Y tiene Casi todas las cartas Son de Negromanta Así que es muy Buen Tu copacelo Tienes 5 agres Con un 4 Puedes cortar con el hechizo ese Y Y que Zora Haga la limpieza Demasiado rentable esto Demasiadísimo rentable Lo que más le quedaba Le quedaba con una defensa Relativamente buena Con los de culo No es tan fácil Ni siquiera se puede quedar uno de vida Que lo puede traer con el Mi Oscar Con 2 de vida Con Mi Oscar Con el propio Ángel En mi Formas Mira el Ángel Hablando del Ángel Pero ¿Por qué juegas el Ángel primero? Viene genial acá Hace rato Y el de cura Y Si es verdad Ahora se cura Y ya está Si es cierto No, no va a jugar No va a jugar la ratona Hace loco El kurt que ahora mismo No sirve para absolutamente nada No, bueno Una cura Un área de abajo Con la mano De tres Incluso Con la mano que tengo Quedarse sin hueco Si, pero ¿Cuánto mana tiene que estar para eso? Ocho Un turno completo Para hacer Un área de tres O de cuatro O de tres Yo creo que se va a quedar en la mano Podriéndose Y ya está Igual que las campanas No, lo bajará En algún momento Las campanas son cartas inútiles Ahora mismo O las juegas antes de turno tres O O para acompañar Un kurt de evolucionado Loca de los gatos Y a ver si le tocan Más árboles Si le tocan más árboles Con la loca de los gatos No comprendo Por qué juega estos dos Tenía que haber primero Estampado un gato Y después jugar al otro Porque como le toque un buffo A uno de los gatos Es daño que pierde Te has dado cuenta del error Y ha puesto otro más Para Por la posibilidad A mí es que por eso Me gusta jugar los gatos Para que buffen siempre Y le tocan dos buffos Qué asco Qué suerte Pues la luz belleza Es inmatable Ahora mismo Pero peligrosa Caguí por uno Ahora te lo guardas ¿Alguien se ha muerto? ¿He sido yo? ¿Alguien se ha muerto? La señorita ratona Ah vale Ratona ahora es lo mejor Que puede hacer sin duda Tiene que usar ratona Y Para matar al guía del páramo Es lo único que puede hacer Las otras no las puede matar De ninguna de las maneras A ver A ver el objetivo es limpiar al VL acá ¿Cómo puede hacer eso? No No puede No puede No No hay forma A ver Tiene que encontrar el vanish random Sí O Y tendrá una hermana suficiente para poder hacerlo No puede robar de otra forma Pero es la mejor Con los tres ratoncitos No podría usar el vanish random Y es la única forma de matar al 3-3 Con los tres ratoncitos O sea Tendría que jugar No se debería jugar el de cura El de cura y robar Y robar Y robar Piridia Sí, pero acabaría costando lo mismo al final Incluso más El vanish random también le sirve porque gana Rending Sí, tiene que jugar el de cura Lo que pasa es que si no sale Es que le acaba costando lo mismo Y lo mejor de todos es que es que se va a quedar sin tiempo Va a limpiar eso con el turno 8 que decíamos Campana, campana y cura Eso es una locura No, es que te quedas sin guarda Sí, sigue quedando el problema ahí Sí Le hubiera salido mejor incluso con la ratoncita Es que La hayas perdido Es que fíjate en tu boca Buah, yo a ver si me toca el carnero Ya, ya, se venga Sí O sea, hazme lo que quiera Doble Aisha No, primero tira el carnero Primero tira el carnero, hijo mío La malicia de la queda para hacer las Aisha Sí Son 6 PP El malicia es demasiado buena Y teniendo en cuenta que tiene ahora mismo todos los huecos inutilizados Bueno, quizás puede hacer una Aisha ya Porque, digo, tiene a Kawi igualmente Sí, puede hacer una Aisha ya Debería ser fácil Mira, el perrete Incluso con el lobo Con esto Perrete y tiene ahí el gato Las Aisha ya las tiene A lo mejor están para arriba Sí Pues ahí está Aisha 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 y... Aisha puede jugar a otro árbol Incluso Sí, puede jugar a otro árbol Y la Aisha No, pero está Haciéndolo para que le quede el perro muy tocho Sí, sí El perro Perro es muy grande No juegues eso No, no, no Ya se puede jugar a Aisha Bueno, puede guardárselas para... ¿Por qué ha hecho eso? Es una tontería Porque jugando dos no tienes 16 sombras Te tienen que matar todo Te tienen que limpiar toda la mesa Sí, Diego, 16 sombras Mira, mira Pero igual me gustaba más Viridia Magna La acabé de tocar No, sí, es contra Viridia Igual mal No, era mejor Aisha Es que ya era un año brutal La música la resucita con él La música esa ha sido muy top Pues Cura y El Guerrero Y a ver qué te toca ¿Va a limpiar ahí el gato? Va a limpiar Tiene ya miedo No, va a meter al carnero Pues no te soluciona nada esto Hijo mío Pues vea Le he colado Aisha a la cara A ver, primero tiene que cargarse esa habilidad Que no es fácil Tiene que matar eso Pero bueno Tiene la de coste de 5 en la mano A ver Solo producía una Con Lubell 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 con los dos gatos Ya limpia Y tiene para el malice Casi está bien Casi está bien tirado A doble fauna Ahora está mal tirada A doble fauna Sí Básicamente No No hay ping No hay punish Ni al ping Pingazo Es que Es que madre Bueno Tira de Aisha Y ya está Lo bueno que tiene 20 sombras O sea La siguiente también la puede jugar igual Como el malice Y a ver que se roba en medio mazo Porque se va a robar todo el mazo Ahora el compañero Mira los conejos No tiene chance No tenía chance Aunque robara doble Doble año Tiene que tirar de Vrida Vrida ahora mismo Vrida mata A Lubell Mata Aisha Pero le quedan los dos gatos En juego Ah no se le queda un turno tan malo Mira como le llegara a dar el tic A la A la A la Verida Me hubiera reído Infinito Porque no hubiera sobrevivido Igual Tiene que sacar dos de vida No pasa nada Se le ha dado Lo bueno Lo bueno Que le quise Vale Podéis comprender Que llevo ya 7 horas y media Casteando Y no He hecho una cosa sin coherencia Es normal Vale Llevo muchas horas Muchas horas ¿Cómo pasa a través de Babilonia? Bueno con Thoth Con Thoth Imagínate Si hubiera tenido el perrete ahora mismo Bueno Tiene ahí en la legión Cerebro.exe Uy la cura esa No le salva Tiene 4 De daño No le salva Son 3 4 5 6 7 8 9 10 Si le toca un hechizo de lambre Le gana a Zureklau Si no Es empate Un turno más Mira el perro Llega un turno tarde Llega Uff Llega tarde ese perro Con así Yo creo que lo juegas No Mi Aursken Es molesto Te tienes que tirar Si Igualmente A Zureklau No tiene el detalle ¿Va a tirar el Malice? ¿Tirar el Malice? ¿Por qué? Si no le puede sacar partido ¿Por qué le está dejando Abrirse espacios? Buena pregunta Si Si el tema es que No podía abrir espacios A ver Ahora mismo No puede matarla ella Pero si puede matar al resto Tiene suerte De que no tiene Nada de lo que necesita Pero puede tener una ratona Con la ratona Puede limpiar toda la mesa Pero ya tiene el daño Que se va a comer Si limpia muere Solo con el daño De limpiar Ya se mata a sí mismo Si Pero tiene que limpiar Para hacer cosas Si pero dos Dos lo consigues Incluso con el kawain Estampándolo Contra cualquier cosa O sea Mira el ángel No Ya no llega nada No tiene hueco Siquiera Para hacer cosas Y es que aunque se robe a Annex Si se roba a Annex No tiene capacidad Para bajar el coste No tiene hueco Para Annex Si quiere tener la tal No Ni siquiera puede bajar el coste Recuerda que ella Entraría con coste 8 De base Si Ya no puede Nada Es una lenta agonía Lo que estamos viendo Viriria pega dos veces Pega dos veces No Pega alguna Cuando evoluciona Cuando evoluciona Revivida No tiene El takar dos veces Mira Annex la toca a la hora Muy tarde No No le da tiempo Ni de coña Además esto es Tenimple el bicho Para morirme Ni siquiera le puede pegar A la cara Con esto Se ha curado Una burrada Se lo ha adoptado Dequeado Bueno Puede resucitar ahora Una Una Aisha Puede resucitar una Aisha Lo que pasa es que no puede pegar a la cara Bueno si que puede Con Kawain Con Kawain puede pegar a la cara Ya esta Si Kawain pega a la cara Y se acabó No 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 Con Kawain ya es letal Kawain es letal Si con Kawain es letal claro Porque se estrella Kawai que tiene Letal Tiene Última voluntad de entrar Si Ratocito no tuviera uno de ataque Aun así Perdía Ahí esta Entra Aisha El otro arbolito Se suicida Porque se complica tanto la vida Una buena carta Y gana con Kawai Como dices tu Si Ya esta A ver A ver A ver Kawai Ay Dios mio Si Toth no tiene activado Su efecto Ah Toth no tiene activado El efecto Toth no tiene su propio efecto Yo pensé que yo ya lo tenía activado Si Toth cuando fue a Toth Si Si que lo tiene activado Toth no tiene su propio efecto Ah Toth no Ah Toth Si yo no hablaba de eso Yo hablaba de que pegara con Kawain Que tiene 3 de ataque Invocaba una Aisha Claro Y la Aisha que esta en juego Evolucionaba Que tiene 28 sombras Eso es mis letal Como una casa Esa era Veridia Para sacarte el nuevo ward Y Toth cara Para Aisha Si Ahí si esta bien Mira Yo pensé que decían Como le gane ahora Exiliándole a la Veridia Me voy a reir un mes Porque puede ganarle Exiliándole a la Veridia Puede pasar Pero da igual Ya no gana Pero le da el daño No Da igual No gana O sea Supongamos que le da Como le mata Puede ganar Fíjate Ratoncita Ratoncita A ver si ese ratoncita Espérate 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 Ratoncita Árbol El árbol Le baja el coste a la Aña Que tiene en juego Que tiene de coste 2 Y si le toca El hechizo del hambre Ahora ya no Si lo hace así ya no Adiós hijo mío Y la exilia Le falta dos daños Lo ha hecho en mal orden Creo yo Y se rinde él No tenía orden Para mal Yo creo que no podía ganar Si le tocaba Un hechizo del hambre Y lo hacía en otro orden Si jugara el ángel Podría ganar Yo no lo veo Solo rompiendo Solo rompiendo Dos árboles Porque tendría dos árboles Para romper Y quedándole tres manas Para poder jugar En torno a la A la Aña Más el hechizo del hambre Ahí si que podía O creo que si que podía Ahora mismo Yo digo que estamos Muy destruidos Llevamos 7 horas y 37 aquí Comentando esta partida Y mañana queda mucho más Por delante Seguía viva la Viridia Ya pero podía exiliarla Con el amuleto Todo esto suponiendo Que la Viridia Se iba a banir Con el amuleto Exacto Que es un 25% De posibilidades Que pasó Bueno La mano inicial Ahora mismo Vamos a ver En esta partida Buena Europa Turno 1 De robo Lo bueno Que puede jugar En torno ahora De la Europolis Para finalizar un turno A la hora de jugar Un Niabros Que hay más Europolis Más algo No es del todo malo Robarte siempre es malo Ya lo sé No importa la circo Ya lo sé Pero que tú puedes jugar En otro orden las cosas Aquí la Europolis Es lo mejor Es lo mejor que puede jugar A ver Pero que no es una catástrofe Robarla Bueno Se la puede exiliar Aunque no creo yo Que sea la que quiera Exiliar esta partida Te da un tiempo enorme Hacerle banish Y aquí Tirada de bestia Bestia son 3-2 Es una bestia Muy parda Es el equivalente Que teníamos Cuando Cuando estaba Fran Fran que la jugabas En turno 3 Para que te entrara El amigo de Fran Este es el equivalente Pero en carta legendaria Y con muchas más utilidades Otra cosa De estar tantas horas Es que Tengo los cascos ya Tatuados en la cabeza Esta es la diferencia De unos cascos baratos A unos cascos de verdad Ya pero ha preferido Ir por velocidad Piensa que tiene también Un hechizo de ferocidad A la hora de limpiar Cualquier cosa que le llegue a jugar Y ahora el Kurt Limpia toda la mesa Pero Es un perfecto target Para ese hechizo Y puedes seguir jugando En torno a la Reino Karacha Este turno Incluso ni siquiera Hay que jugar eso Puedes jugar otra carta Pero bueno Eso me parece lo mejor Por eficiencia de PP Debería jugar No No Puedes usar Puedes jugar a la Reino Karacha Este turno Porque puede ser Efímera Reino Karacha Devolverte la Reino Karacha Limpias todo Gastas un montón de cartas Si Pero bueno No con Efímera Y el boss Y el boss Puedes gastar una Pero para que Gastar varios Si puedes gastar una Porque de esa forma No gastas evolución Porque de esa forma La única forma La única diferencia Es que de esa forma No gastas evolución Pero gastar evolución Es bueno Acabo mitad Las evoluciones Las evoluciones son Bounds Uff Azure Claw Este turno es muy bueno Fíjate Fijaros en el turno De Azure Claw Por favor Mira el turno De Azure Claw Madre mía Que turno De Cunejaco ¿Cómo demonios puede Enfrentarse a eso Ahora mismo No hay forma Pues Muy bueno Porque Ningún Bueno Ahora si que puede hacer Efímera Efímera Reino Karacha Devolvertela Efímera mata uno Reino Karacha Tradeguerba Mata otro Sí Va a limpiarlo todo Pero Uff Que dolor Este turno Realmente Se queda muy bien Azure Claw Tiene que estar Flipando Ahora mismo Dice He hecho el mejor turno De mi vida De Conejos El otro se ha quedado Ya sin Parece que no Pero sí Sí Pero ha seguido Acelerando La Reino Karacha Yo aquí jugaría La Viridia Bueno Uff O sea Que tiene En la mano Yo aquí Viridia No Yo diría que es muy tratada Porque No Justo para matármela Pero claro Estamos viendo que si lo tiene Pero Yo tiraría de cura Para jugar un árbol Y a ver que me toca Te pones a 20 de vidas Y estás Profundizado en el mazo Y siempre puedes terminar El turno con Con Kurt O con el otro Con cualquier cosa Mira Ves Ahí te sale mucho mejor Tiras De conejito De conejito De ratón Y terminas el turno Con el guerrero Tiene que ser Evo Eso sí Ah mira que bueno Ha entrado tío Sí Si evoluciona el ratón Si evoluciona el ratón Y juega el caballero Le queda un turno Muy bueno Para la fantasía De Reino Karachas Muy muy bueno además Sí sí tiene que hacerle Evo Si no Se lo va a matar muy fácil Si no es un target gratis Y ya está Sí Tenemos que se acuerde Pues si no es que se lo come La Reino Karachas Que si no le está facilitando Un objetivo para la Reino Karachas Para sacarle partido Es muy importante No darle detrás de la gratis Muy muy importante Vale caballero Y perfecto Evolución Aceraclubo está jugando Bastante sobre ruedas Porque se lo está facilitando Dusky Pero Es que además Sigue teniendo el buffo De los conejos No nos olvidemos Que top deck Ahora no está mal el top deck Un doble removal Lo que pasa es que no puede limpiar todo Ya Puede ignorar ese removal Y simplemente hacer un turno De Reino Karachas Pero Puede hacer doble removal Tiene el exiliar Y con eso robaría cartas Que tampoco le viene mal Puede bastante vida Como para permitirse saltarse Este turno Si Si Incluso puede hacer esto Reino Karachas Eso me gusta más Elfo Y otra Reino Karachas Evolución Y ya está Muy bueno Eso si me gusta Esto Reino Karachas Evolución Es muy muy bueno También Y ya está A 5 A partir de ahora La Reino Karachas Ya pega Entre Dos bouncer O dos roach O sí Orisas Con que tenga Dos bouncer Y no pueda ponerse guardianes Azure Cloud Y lo mejor que tiene Es que tampoco tiene huecos Ahora mismo Azure Cloud Para poder poner un ratón Con guardia Grande Y eso se nos va a notar Muchísimo Igual Azure sabe que tiene Un roach El hechizo de Kaisa Y una carta Vale La que se robe Tiene un 50% Es muy raro Que te mate Tiene un 50% De la mano conocida No puede matarte Bueno Sí Si la carta Que tiene en la mano Fuera una de devolver Y la que se roba Es una de devolver Sí que le mata Bueno Si te pasa eso La mano Y te vas Pero entonces Tiene que ser Jesucristo Te robo la mano Y me voy Sí Este turno es muy bueno FUERIA SILVANA A ver Tiene que matar A la ratoncita Y Sí Y Y reza Bueno Ese bosque Es muy bueno Eso es lo mejor Eso da una carta El bosque Le puede salvar la vida Ese bosque Le da una carta más Y le bloquea Un turno De daño al rival Y eso Tiene un turno Como le toque Como le toque Una carta De devolvérselo Gana Siempre y cuando No se pueda proteger Que ahora mismo No puede ¿No? Tendría que tirar Los manás Para buscarse Algo para poder Protegerse Sí Si tiras eso Entonces es difícil Lo veo La ametrazadora La ametrazadora El bloqueo ese Del 4-4 Ha sido Clave Porque le ha ametillado El Lethal Este turno Hubiera sido Lethal Con Miaursken Evolución Sin duda Tiras hasta El sacerdote ¿Verdad? Sí Tiras hasta El sacerdote La música de fondo Tira de Miaursken En serio Para mí Tira el sacerdote Para potenciar El máximo El daño No Miaursken Me parece Una pérdida Porque es que El sacerdote No le puede sacar Partido En esta partida Va a haber renuncia No tiene para devolver No tiene para devolver Tiene que gastar una Rhinocaracha Qué mal El hechizo De El hechizo De caza ¿Cuánto daño hacía? ¿Dos? ¿Hace dos de daño? Si limpia muere Si no limpia muere Y si limpia muere La paella esta ¿Cuánto daño hacía? Que no me acuerdo Dos Dos Puede matar el ratón Sí pero que Aunque no hace una Roach Sigue Teniendo al Miaursken Ahí Y una Al Miaursken Acero Club Ha ganado No puede No puede enfrentar esto No le ha tocado Ninguna carta de devolver Y con que lo hubiera tocado Solo una Ya ganaba Este es para los que Te vas a pegar Cobor ya A la cara Y No puede hacer otra cosa No tiene que limpiar Una Rhinocaracha Para pegar ahí Y la otra Para pegar a la cara Y va a morir Porque no puede Proteger a ese Rhinocaracha Que queda en mesa Y dobleada Aunque sepas que perdiste Tampoco tienes que tirar todo Porque si Nunca se sabe Pues vamos al 2-1 Imagínate que no tuviera Lethal Podría que ahora jugar Viridio Si Y vos podías Obdequear La que Esbaw se roba Toda dentro Toda en Inland Y robando todo Toda ahí le queda Bueno queda Está con punto de partido Acero Cloud Como Como Acero Cloud Gane Ahora mismo Va al Mundial Y se acaba todo esto Y va con Negromate Contra Forestal Obviamente Pero Dobski repite Con Forestal No quiere jugar Su mazo de clerical Tampoco confianza Tiene en Aile En este enfrentamiento Está jugando Está jugando marcha favorable Vale Tenía que haber quitado Toda la mano Dobski tenía que haber quitado Toda la mano No me gusta nada Eso no lo veo yo No Está muy mal jugado Muy mal jugado Lleva desde el principio De torneo Que no está Y es el que primero jugó Y es el que primero jugó Además Él empezó Con mentalidad de torneo Hace siete horas Y ya empezó Madre mía Los perros Sí Bueno Tiene a favor de que Tiene que presionar Mentalmente Sí Es lo mejor Sí Justicia Silvana Ahora mismo Quítatela encima Cuanto antes Esa carta Porque no le va a sacar partido Y las efímeras Las puedes sacar Tu partido después Puedes hacer efímera Masada No mates al perro Antes de que Pero el perro Para que crezca Aún tardaría mucho Tiene que jugar Dos árboles No No lo veo Si las Silvan El otro Podría haberle jugado Un árbol Era el problema Si limpia el otro Es más fácil Que rompa los árboles Entonces Por eso El área Ese Aquí Pues Una efímera O Una efímera Efímera es lo mejor Que puede hacer Pero efímera El perro Duele Lo bueno es que Su siguiente turno Es turno Es turno de evolución Y quieras que no Aún puede Tiene dos cartas La puede jugar un poco Un poquito más regado Pero Si no tiene todo No es que fíjate El siguiente turno Es turno de Tiene otra área En la mano O sea Puede volver a limpiar Porque mata al perro Igual Está muy bien jugado Para las pocas posibilidades Que tenía Está muy bien jugado Aquí se está emocionando Un poquito de más Creo yo De hacer clavos Está yendo Demasiado agresivo Ahora mismo Creo que tiene que ser Realmente Creo que la partida Acabe rápido Y le va a venir bien Porque el otro Ni siquiera tiene O sea Ahora tiene que tirar Aria También Kipeo dos cartas Que todavía no está usando Bueno Aria si la usó Pero Robo otra Es que en este mazo El mulligan del mazo De Roach O Lisa O Roach Todo lo demás Lo tiras Ya vendrá Ya vendrá O el bosque Para poder robar Porque Es otra forma De robarte La reina Que era su alisa Pues Tiras aria Para perder La mínima cantidad De cartas posible Y dejas una Efímera en juego Aunque sea No Si haces eso No ¿Va a tirar Las dos efímeras? ¿Por qué tira Dos efímeras? ¿Por qué tira Tsss Ya está bueno Está acabado ya Mentalmente Se está estresando Algo alio de la fauna Si Si porque Así no le permites Ningún tipo de Rhymno Que ahora se atrae ¿Dónde está La Rhymno? Rhymno ¿Dónde está La Rhymno? No está En este castillo No está La Rhymno Aquí no De que todavía Puede jugar Hostia Se va a hacer Por algo Estamos en turno 5 Y aún no he visto Ni una Lisa Ni ninguna Rhymno Madre mía Olé Mira lo que ha venido Por ahí Señorita Pues le viene Genial Pues como que le facilita Crecer en En sombras Crecer en En últimas voluntades Y crecer en daño Y posible cura Mesa En todo Ahora el otro Tendrá que usar El El otro área A ver si le entra No Que no le entran Los Rhymno Ni las Lisas Que desgraciado Es un desgraciado De la vida Ese Y se va a comer Dos de daño Si o si Por el hecho De Mimi ¿Qué te dice en el chat? Que Allí People Thin and Rots Is a good deck LOL ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Jiro? ¿Qué ha pasado Jiro? ¿Qué ha pasado Jiro? Que no No puedo abrirlo ahora Porque si no Todo esto explota Estilo 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 Rhymno Rhinose ¿Qué Estilo 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 ¿Qué coño es eso? Buen traslate El estilo Australiano ¿Qué mata ahora mismo a...? ¡Aaah! Austral... No me jodas que es australiano Porque salta No, no, no Prefiero pensar que no Por mi salud mental Prefiero pensar que no Madre mía Pero estáis viendo el turno Es horrible El turno es horrible Porque tiene que evolucionar Para matar a un coco Como encima El daño que ha hecho antes Lo tiene que pagar ahora Haciendo esto Es que te dan ganas De hacer su randa Esta partida es malísima Es que fíjate ahora Como entra La dorada Es que es increíble Lo bien que entra No se va a llevar esto ¿Puedo hacer virida magna Con el maná? La peor partida De robo Que he visto en tiempo No La peor partida Fue aquella en la que El otro no pudo jugar Recuérdalo Acierto Está casi a puntito De ser usada O sea Madre mía Le salió una partida ¿Te fijas Si de que tiene Para el siguiente turno A otra Cerberus Y ya tendría Tod cargada Madre mía Corrible Un Lisa O algo ¿Lisa? Lisa no son las madres Lisa no son las madres Lisa ha aparecido Es que podía robar Es que podía robar Es que podía hacer Roach este turno Y Evo Roach, Evo Y el hechizo este Imagina que no fuera tarde Imagina que no fuera tarde Imagina que no tiene Unce vida ahí Imagina que no tiene Una virida en la mano Y una Cerberus Imagina que esto Imagina el de Pipo Imagina que esto Es turno 3 No 7 ¿Qué tienen ahí los elfos? No nos olvidemos ¿Qué tienen los elfos? ¿Puedo empezar a robar cartas Ahí como si hubiera mañana? Es verdad Madre mía Y el perrete con Cerberus Y el perrete con Cerberus Y el perrete con Cerberus Puedo usar perrete y Cerberus Viridia Evo O Viridia y punto Viridia y Evo Serían 8 daños ¿No? Si no la matas Pues se juega a Tot No, pero ahora Todo lo que siempre Puedo hacer veridas Solo Sí Uff Uy Que gracioso Si no fuera porque Esa Viridia Si la mata Se suicida a sí mismo No sé si darse la lisa Mira, mira Cómo juega Toda la malita a mano Es que tiene que hacerlo Debería ser Rose La raya La Viridia Sí ¿Verdad? Sí, para que se quede A dos de vida No Pues lo hace con Tot Porque claro Así lo mínimo Le obliga a Cerberus Si quiere traer los dos Sí Sí Está correcto Moaca, Wayne O sea, si queda uno de vida Si queda uno de vida Y vos Es más fácil matarla Si le hace Evo Que puede matar a los dos Eso si quedarse tan ancha Y que a Wayne pegará la cara O sea No digo una tontería Este es el cuarto, ¿no? Va a cuatro Sí Tiene que aguantar Como dos turnos más Está complicado, tío Le tiene que salir el bonzer Que te da robo de cartas ¿Segura? Va a cuatro Sí, va a cuatro Con el juego Un bounce Dos bounce con lo que está en mesa Barrage y uno con Evo Son cuatro Creo que ya Sí, son cuatro Las veces que lo ha jugado La siguiente La quinta La quinta Y a partir de ahí Empezaría a ser un combatiente De verdad Tiene que robarse El bonzer El bonzer que da una carta Lisa A ver Va a robar Lisa ahora Lisa y una carta Tendría que todo Te quedase Con cada carta La que te hace robar Y que esa Te robara otra Pues que a Wayne Ahora mismo No, a Cerberus Ya está Cerberus que te asegura Dos de daño A la cara Eh, Lisa La pena es que no le ha tocado Una carta Para devolvérsela Ah Sí, dos Dos para intentar sobrevivir No tiene más Ya Menudo robo Que se ha hecho De topdex Sinceramente De no tener nada A tener Terreno Carachas Lo malo Lo malo es que no tiene Una carta más Con una carta más De devolver Hubiera ganado Solo una más Así es Necesitando remover la habilidad Que putada Lo tiene que sacrificar Así es que Tiene que sacrificarlo todo Si no te mueres Ahí Mati Está diciendo algo interesante Que sería de que Si hubiera Devuelto Uno de los elfos En lugar De la reino Caracha No hubiera cargado Una reino Caracha Pero tendría elfos disponibles Pero claro Es que no sabía Que le iban a tocar No sabía Que le iban a tocar 50 reino Carachas Ahora Y me le ha robado cartas Porque son máquinas Es lo que te dicen Sí, ahí está Aisha Y Lethal Ah, pues está Pues ya tenemos A nuestro contendiente El canadiense Azure Cloud Ha mostrado un torneo Muy, muy bueno De mucha calidad América lleva un buen Combatiente ahí Al mundial Míralo Está Está destrozado Y Dusky está Está al borde de la lágrima No me extraña Ha luchado Ha llegado hasta la final Ha llegado a ganar Una partida en la final Pero Madre mía Muy, muy duro este torneo Para todos los jugadores Pero bueno Ha estado bien el torneo Está muy bien que sea así de duro El torneo aquí Porque Esto es un preludio De lo que vas a ver en el mundial El mundial son 12 horas de torneo Cada día O sea Cuidado Que esto Está muy bien de que sea así de duro Porque el que salga de aquí Sale reforzado como jugador Y eso A la hora del mundial Te asegura tener Mejor Presentación De lo que has podido hacer aquí A no ser que te destruya Tanto el cerebro Que las neuronas digan Cerramos por vacaciones Es que es complicado Tener esa Partida Saga dice Está feliz Liu Kang En pijama Sai murió Sai murió ya Estás muerto Los muertos no hablan Pues nada Esto ha seguido el torneo De la contender Es de Pan De América Y mañana tendremos La contender Es de Europa Esto va a tardar Un poquito Verlo en Youtube La gente Así que Gracias por haberos Pasado por aquí En Youtube Cuando se suba Tendréis todo lo que Necesitáis en la descripción También tendréis Timings de las partidas Para que os podáis Ir saltando Ya que va a ser Muy largo el vídeo Depende de como sea La situación Incluso Contemplaré El cortarlo En diferentes enfrentamientos A ver como El ordenador reacciona Si veo que es Mucho sufrimiento Para el ordenador Lo tendré que limitar Y ser a un nido completo Poner en dos partes No a ver Si lo parto Se irá en siete partes Pero claro A ver si el ordenador Aguanta con tanta marcha Y nada Hasta aquí sería el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos Mañana con más A las siete de la tarde Hora de Españita Hasta luego Hasta otra Venga Venga Despediros compañeros Adiós Corte manual Porque sigo sin poder Configurarlo Ya eh Ah ¿Hay alguien a quien hostear? Antes de nada Eh Espera Espera Que aún está la entrega De premio Eh Que el premio Es Ceres Sí La bandera de Ceres La bandera de Ceres Wow Yo quiero ese paño Yo quiero tenerlo ahí Quiero un trapo así Ahora Jory Ambus Dicen Qué bonita Ahora Jory Ambus Claro Jory Ambus Subida el volumen Para escuchar la entrevista Va No sé si se ha cortado El stream No No lo he cortado todavía Porque estoy buscando un host A ver A quién le puedo hostear Eh Está Manco de Lepanto Voy a darle una sorpresa Manco de Lepanto A ver Qué dice en la entrevista Buah Está al borde Del llanto El colega Está muy contento Y que la partida Ha sido Muy intensa Muy dura Sí Sí Lo hemos visto Compañeros Lo hemos visto Eso sí Estos hombres Van a estar viendo Las partidas estas Repetidas En su cabeza Y después Cuando las vayan a ver Y después en su cabeza Otra vez Qué premio De mierda O sea Habla de Del banner Yo por ese banner Mato Sí ¿Cuál es el banner De ese a o? El ana No El deseado No El deseado Mira Mati Yo te voy a hacer Creo que es carbuncle Pero Para que te suba En ella Anda que Te colgaba yo Tú piensas Que este hombre Este hombre Si va a streamear Lo puede poner detrás De su asiento Y es espectacular Un trofeo Es una copa Que puedes confundirla Con una copa De ganar al pinball O de ganar al dominó Con alguien O sea Carbuncle Esencia O Pues qué desastre Van al final De electric Rebo Eh Que mañana También hay otro Stream No te olvides Mati No es por nada Pero yo Yo Intercambio la de lana Con el Con el Con el de bro Yo digo Crack Máquina fiera Pues a mí el de lana Me encantaría Porque soy jugador De clerical Yo me quedo con la de feras Yo me quedo con la de feras Es que yo igual Me quedo la de ser No sé Como que Pero da las dos Había que poner Arroba Al hostear a alguien Que no me acuerdo Había que poner Arroba A la hora de hostear a alguien Yori Barrajos Espacio Nombre Vale Sin arroba Bueno A ver cuando termina de hablar Porque está ahí Estás muy emocionado No estás contando Todo el Lo que has vivido Pero es que ya Lo hemos vivido contigo Hijo mío Hombre Normal que te emociona el muchacho A ganar Hasta ahora mismo Hasta ahora mismo Que le sopla un poquito De viento Y se cae O sea Es como una ramita seca Ahora mismo el colega Dragon Sax Josacuca 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 no hace en directo Nunca Hijo que lo iba a hacer Ahora que tiene un ordenador De torre Me encanta el micrófono Un saludo a mi querido amigo Manco L. Panto Adiós A ver si se activa el host Vale Pues ahora De acuerdo